Este es el Panda Show Internacional Siempre diferente, siempre nuevo, siempre Panda Show La ofensa religiosa, orientación sexual, afiliación política, ideología, condición física o socioeconómica o por ningún otro motivo y la solicitud así como el contenido de la broma será responsabilidad jurídica de quien la solicita Finalmente los datos de las personas que intervienen en el programa estarán resguardados por el aviso de privacidad del Panda Show Ya viene lo mejor de la semana del Panda Show Prácticamente está terminando el mes de julio, pero qué mejor que estar escuchando lo mejor de la semana del Panda Show Internacional a través de Radio Red 92.1 en el Valle de México Saludos a la gente de Radio Red Guadalajara y Radio Red Monterrey, Los Ángeles, California, Radio Centro 93.9 Baja las aplicaciones de Grupo Radio Centro y escucha todas las emisoras, realmente pura calidad La información del Panda Show en el pandasambrano.com Toda la información está ahí, si tienes tiempo enviarnos un tuit para tu broma, vamos paneándola, arroba quiero una broma, también enviarnos un whatsapp al 55760panda557672632 Saludos a toda mi gente en el transporte público que siempre nos acompañan, gracias de verdad por su preferencia A la gente de los Estados Unidos, a todos los hispanoparlantes, un abrazo En fin, a toda la gente que quiere divertirse con lo mejor de la semana del Panda Show Sábado 29 de julio del 2017, desde el Panda Call Center comenzamos Ya viene lo mejor, ya viene lo mejor de la semana del Panda Show El Panda Show Vámonos hasta la amiga Hidalgo en esta noche de lunes, ahí ya está Víctor Hola Víctor, buenas noches Hola, ¿cómo estás? Ay, ¿cómo estás, Don Bono? Está desencantado Ay, Víctor, te estuve esperando el fin de semana, me dice, ¿y por qué me dejaste plantar? Ay, porque me va de loca Ay, pero... Luego, ¿por qué te ando terminando, Víctor, eh? ¿Qué onda, mi Víctor? ¿Cómo andas? Voy a ir aquí, quiero hacer una bronzita en franquita ¿Qué tal el fin de semana, padre? Más o menos ¿Y eso por qué, güey? Pues se les pongo a buscar el domingo ¿Y a dónde ibas a ir o qué tranza? No, pues andaba trabajando y nací a un pico pello No manches, me das la colonia donde te fuiste Te voy a dar unas pasadas ¿Qué onda, mi Víctor? Dígame la bromita, ¿para quién? Para mi mamá Para tu mami, órale, ¿cómo se llama tu mamá? Isabela Y, Chabela ¿Y qué broma para la Isabela? Pues me estaba comentando el señor Santos Que me habían dejado una niña en el carro De cinco años ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Me había comentado el señor Santos Que me habían dejado una niña en el carro En el carro, digo, ¿me soy taxista? Que me habían dejado una niña de cinco años En el carro Ajá, pero, pero, ¿qué tiene que ver el señor Santos? No entiendo No, era una broma, una opción Ah, ya, pero, pero, ¿qué broma? Pues aquí las bromas las haces tú No las haces, señor Santos, güey Yo estaba pensando esa O se me dejaron una maleta de dinero Ah, bueno, ¿y qué, qué broma quieres hacer? La que tú veas más conveniente Es que te gusta más No, 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 espérate, espérate ¿Qué bromas las hacen ustedes? Nosotros Obviamente aquí les ayudamos Y digo, si están media saladas de los pelos O algo, pues les apoyamos Pero, pero, ¿tú que eres taxista? Ajá ¿Y la bromita para quién dices que es? Para mi mamá Ok, a ver Supuestamente te dejaron una maleta con dinero Ajá No te entiendo nada Sí, me dejaron una maleta con dinero Y bueno, ¿y qué? ¿Cómo esperas que reaccione? Pues tu mamá De que, ¡ay, qué bueno, hijo! ¡Ay, me dejaron una maleta con dinero! ¡Uy, qué gacho! No entiendo ¿Qué reacción esperarías con tu mamá? Con una reacción Con la finalidad de decirle Vamos a chingar Pero resulta que ese era un cuatro Para que me pusiera No fue bien Ajá Ok Y luego, o sea, le vas a hablar Y le vas a decir que estás contento Que una lana, mucho dinero ¿Qué haces? Y de repente como que se provoca Para no, pues sí, mira mamá Está alto ¿Y qué te parece que te compré Unas, unas toallas femeninas Ahora sí como te mereces? Y no, un Y no unos mendigos trapos Ahí ¿Y qué de repente? ¿Y de repente un operativo? Ajá ¿De cuenta que de repente No sé, un retén O una patrulla Me hace la detención Y ahí trae Ahí va En la patrulla va el dueño De la maleta Ok El dinero Y así Ahí que se empieza a armar Todo el desastre Ok Bueno Pues va Pues digo Ah bueno Una pero como que no entiendo El meollo del asunto Porque Es que tu mamá va a empezar a decir Ay no, no señores No se lo lleven O la otra O la otra Se la podemos aventar Que me Un pasajero Me pidió que lo esperara En el oxy Bajó con suelaz Pero como bajó la maleta Yo me fui ¿Y luego? Ya más adelante Una patrulla Con la patrulla Me está escuchando de robo Al ser La misma gata Pero revolcada Tú quieres lo de la maleta Pues hagamos lo de la maleta Ok Te pido de favor Si eres tan amable Que Que este Que te pegues bien La boquita La bocina Deja quitar mejor Mi manos libres Ok Andale Pues mira Si siempre les pedimos Que quiten manos libres Y todo Para que vean Que caso nos hace A ver ahí Ahí estás perfecto Marcamos las bromas En el panda show Hola que tal Soy Laisha Un saludo Para todos los que escuchan El panda show Broma Excelente Ahora 20 minutos Y la hora 24 de julio Estamos al aire Primero enganchatela Con lo del billete Que debes saber Que no Ok Hola Mamá ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué estoy aquí en la casa? ¿Por qué? Oye Es de tres ¿Qué? Me levanté a un señor En el carro Ajá Y pues ya íbamos andando Y todo Y me dejó una maleta Se bajó al loco Ajá Y me dejó una maleta Entonces como se tardó En el loco Pues yo abrí su maleta ¿Y qué crees? ¿Qué? Hay un chingo De varo ¿Sí? Pues ya me jalé Me voy a ir con la maleta Me estoy jalando Para irme con la maleta Para que le digas al Sergio Págale la pensión al Sergio Del taller Para que me abra Para meter el carro No ¿Cómo crees? Y tú págale a la pensión a Sergio Yo no tengo dinero Tú págale la pensión Dile No sé Consíguelo Aquí hay una maleta Hay mucho dinero Hay mucho dinero Aquí hay una maleta Págale la pensión a Sergio Ahorita yo ¿Por qué? Mira Tú busca y págale la pensión A Sergio En el taller Y dile que ahorita Voy a llegar a meter el carro Yo te marco Para que ya tenga las puertas abiertas Para cuando yo ande ya Ande por ahí Él ya me abra la puerta Y ya mete el carro Y ya me brinco Por atrás a la casa No haga putería Ay, es una buena lana Ah, bueno Yo no sé No, yo no tengo para conseguirse Para pagar la pensión ¿Cómo crees? Son 30 pesos Yo ahorita te doy 3 mil pesos No estás loco Tú paga ahorita La pensión a Sergio Y ahorita te doy 3 mil pesos Para que Mientras me dejen Meter el carro Ok Y por favor Están siguiendo Ya me fui Ya me fui Ya vengo viendo Con los retrovisores Y no me viene siguiendo A nadie Bueno Yo no sé Pero tú Págale la pensión A Sergio Que no tengo Entiende Por favor Tú págale la pensión Tengo, Víctor Tienes que ayudarme Si ahí uno Trae buena lana Tiene una maleta Es que no Yo no tengo dinero Entonces Pues otra que venga Se paga tú No, pero pues La idea de esto Es nada más llegar Y meter el carro Esa es la idea De meter el carro Para que no hagas problema Ahí viene la patrulla Mamá Ahí viene la patrulla Mamá Necesito que se orille Por favor Que se orille ¿Dónde estás? No, me voy a orillar No voy a orillar Vengo sobre la vía rápida Vengo sobre la vía rápida No me voy a orillar Págale la pensión No, Víctor No Págale la pensión Págale la pensión Mamá Por favor Págale la pensión Yo hasta allá Me voy a bajar Por marina Págale la pensión Víctor No hagas pensión Le voy a entregar eso No, no, ya Víctor Ya traes a la patrulla ahí Necesito que se orille No, no voy a orillar Víctor Ya traes a la patrulla ahí Obedécele por favor Pues mamá Y si me orilla y luego Me agarran ¿Qué voy a hacer? Los niños No, Víctor Tú diría que no te diste cuenta Hasta si no Aumente la velocidad Oríguese Me voy a orillar Víctor, por favor Por eso Me voy a orillar Me voy a orillar Víctor Víctor, por favor Oríllate, hijo Ya me orillé Por eso Ya me orillé Me estoy orillando Dile que tú no te diste cuenta Que tú no sabías ni más de eso Ya me estoy orillando Si me está escuchando Prenda, por favor Prenda las direccionales Víctor, por favor Víctor, por favor Ya ¿Dónde están? Ya están en prendas Si me están en prendas Si me están escuchando Ya las prendí Ya las prendí ¿Dónde estás, Víctor? Dime dónde estás Estoy sobre la vía rápida ¿Pero dónde? A la altura del Rosario La persona que está en el taxi Está rodeada Víctor, por favor Por favor Si escucha Las instrucciones Ya, mamá Ahí va 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 Cinco veces Una Dos Tres Cuatro Cinco Llamas Ya los presioné, mamá Con tranquilidad Por favor Baje 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 Lo que es El vidrio Del lado izquierdo Y necesito Ver su mano Ya lo voy a bajar, mamá Ya quedó, mamá Ya quedó, mamá Ya quedó, mamá Bueno Ya, me voy a bajar Nos vamos a acercar Nosotros Por favor No se baje del vehículo Mamá Es una buena dama Ya la Levanté La chica de atrás Cualquier movimiento extraño Cualquier movimiento extraño Vamos a actuar A ver, ahorita Viene ya para acá Lo escuchamos No vienen para acá Lo escuchamos La voz en el volante, por favor Ahí están Vamos en el volante Vamos en el volante A ver, tranquilo, tranquilo, tranquilo ¿Eh? Ya, ya voy Me voy a bajar No vengo solo No vengo solo No vengo solo Me voy a bajar Compañero Compañero, las esposas A ver, por favor Me voy a bajar ¿Por qué vas a esposar? Volteate Volteate Por eso ¿Por qué vas a esposar? A ver, a ver Se le está acusando de robo A ver ¿Dónde está? ¿Pero de robo de qué? Por favor La maleta, la maleta ¿Dónde está? ¿Cuál maleta? ¿Cuál maleta? No traigo ninguna maleta La maleta, la maleta La maleta No traigo ninguna maleta Revisa el vehículo A ver, a ver Sumétele, compañero Sumétele, compañero Sumétele Ay, ay No traigo ni una maleta Aguanta ¿Dónde está la maleta? ¿Dónde está la maleta? No traigo nada No traigo nada ¿Dónde está la maleta? Ninguna maleta Porto y yo Está mintiendo A ver, nada más A ver, vamos a revisar A ver, sumétele Está mintiendo Súmétele, súmétele 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 Aguanta Súmétele La maleta que traía ¿Dónde está la maleta? No traigo ninguna maleta Nueve de la noche Te venimos siguiendo En la maleta En la maleta atrás No traigo ninguna maleta Yo ¿Dónde le fundiste, papá? A ver ¿Dónde te comiste la ballena? Aquí está Aquí está la maleta ¿Dónde está la maleta? Aquí está Uy, con tantos millones robados ¿Para dónde irse? A ver, déjame la reviso A ver, déjame la reviso Deje el cierre El cierre lo reviso Mira nomás, papá Mira la pacho Mira, papá ¿Dónde la llevabas? Ya te cargó la chingada, papá Pero esa maleta no es mía Ni cuenta me di que ahí venía ¿Cómo va a ser? ¿Cómo la voy a robar? Mira aquí está Hasta el reloj Míralo ¿Dónde está la maleta? 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 A ver, ¿por qué te robaste ese maletín? No me robé nada ¿Por qué? Es más, tengo... ¿Con quién estás hablando? Suelta el teléfono Suelta el teléfono Estoy hablando con la mamá Que la comunico oficial Tranquilo, se la voy a comunicar A ver, ¿cómo está hablando con su madre? Mamá, te voy a comunicar al oficial ¿Sí? A ver, someta A ver, espérame A ver, ¿me entiendes? Por favor, oítenme a hablar A ver, perro, por acá lo voy a subir A ver, perro, por acá lo voy a subir Habla, aquí está el teléfono A ver, ¿tú quieres estar hablando? Tengo tú el teléfono Aquí está ¿Qué comunico de su banda? Es parte de su banda No, es mi mamá, es mi mamá oficial No, no, no Es mi mamá oficial Es mi mamá A ver, pésame el teléfono Pésame el teléfono A ver, vete para acá, mi chavo Vete para acá No, no, vete Cáralo para allá, Hernández Cáralo para allá Ya mételo Buenas noches Bueno Buenas noches Sector 5, Sector 5 detenido Cambio, bueno Buenas noches No, no hay nadie, Hernández Nadie, ¿eh? Bueno Sí, dígame, buenas noches Contésteme, por favor ¿Quién es usted? Identifíquese Ay, no me hable así, oiga Yo soy la mamá del muchacho No, no, por favor No agarramos a un niño De primera comunión, ¿eh? Agarramos un cabrón Se llevaba una maleta Con tres millones de pesos ¿Quién habla? Dígame dónde lo van a llevar Es mi hijo Ah, es su hijo Madre, discúlpeme Por favor, vamos a presentarnos ¿Cuál es su nombre, jefa? Isabel Isabelita, disculpe El vocabulario Nosotros ya no estamos Acostumbrados a eso Pero Pues me contesta golpeado Mercado Tiene polvo dentro de los bolsillos Tiene polvo este No me digas, Hernández No me digas Está chamaco el hombre ¿Cuántos años tiene, jefa? Él tiene 23 años Está chamaco 23 años Mire Me reporto ¿Tiene dónde anotar? A ver Oficial Melquiades Oficial Melquiades Sí Mi placa Sí Apúntela, por favor Sí 840453530 Melquiades Melquiades Módulo qué Ha implicada implicado su hijo ¿Qué tiene que decirme a esta situación? No sabía nada ¿Él se dedica a esto? No Que yo sepa no ¿Desde cuándo es taxista? Él tiene años siendo taxista Y la verdad Yo desconocí esta situación Se presume que él pertenece a una banda La banda de los parchís De la Miguel Hidalgo Donde está una mujer hondureña Esta mujer hondureña se dedica al robo de camioneta ¿Sabe algo al respecto? No, señor No sabía nada ¿Soltero, casado, hijos? Sí Tiene dos niños descasados ¿Adicciones? No ¿Y usted vive con ellos o ellos viven en la casa de usted? ¿Cómo está el asunto? Sí, él vive aquí en mi casa No tiene trato de nombre No Dígame dónde lo van a llevar Y yo ahorita me voy para allá Mire, estamos en el área de Azcapotzalco Nos vamos a la 29 Ahí lo vamos a ¿Dónde es la 29? ¿Perdón? Son de la delegación 29 Está en Camino Viejo Apúntele, por favor Porque en la cabecita no nos podemos guardar nada Ya a nuestra edad ¿Cuánto años tiene, jefa? Camino Viejo A Azcapotzalco Y Camino Real De Cocula Ahora ya tenemos todos Por favor, empezamos A Azcapotzalco a la diga Empezamos movimiento Empezamos movimiento Le voy a pasar a mi superior El oficial Hernández Por favor, códrese con él No quiero Y le sugiero, por favor Que se comporte Que tengan vocabulario Pues cortez Una situación agradable Para que esto no se empeore más El doctor que le está deteniendo Ahorita con una bolsa Compañero Con que se hace en el teléfono Además trae polvo en las bolsas Por favor, jefa Porte bien con mi superior ¿Sí? Miña Chabelita Te lo comunico Oficial Hernández Jefe Pero, ¿qué es la señora Isabel? ¿Quién es? Haga toda la atención ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién sabe el presunto? ¿Su madre? Sí, su madre La suya ¿Por qué estaba hablando? ¿Por qué estaba hablando con su madre? Bueno Sí, señor Dígame Buenas noches Oficial Hernández ¿Por qué estaba hablando el presunto con usted? Yo le marqué para saber dónde estaba ¿Qué relación tiene usted su madre, no? Yo soy su mamá A ver, estamos ahorita haciendo una detención de una banda Una mujer hondureña de nombre Mayra ¿Sí? Que pertenece a la banda del carro rojo De la toyota de Cávima ¿Sí? Nosotros lo que estamos haciendo es el operativo Dando los seguimientos Se le dio robo a una camioneta de valores Esta Persona de nombre Víctor Se le dice que es el transportador ¿Sí? Es la persona que toma el maletín Y lo va a transportar a algún otro lado Pero pertenece a esta banda ¿Sí? A las bandas de los timbiriches ¿Sí? Ahora ¿A usted por qué en el momento de la detención Estaba hablando con el presunto? ¿Por qué? Pues para saber ¿Tiene algo que ver? Porque él tiene A ver, yo no tengo nada que ver con eso A ver, primero, primero bájele Dígame dónde está y voy para allá Primero bájele, deobar Porque está hablando con un superior Si le estoy haciendo unas preguntas Si le estoy haciendo unas preguntas Es porque usted En el momento de la detención Y el detenido y el presunto Estaba usted hablando con teléfono por él ¿Sí? Es por eso Y necesitamos indagar cuál es el problema Y claro que le voy a decir a qué jurisdicción nos vamos Pero si no se me va en calidad detenida Porque estamos haciendo la investigación Carajo ¿Por qué está hablando? Vuelvo a repetir ¿Por qué está hablando con el presunto? Porque él me dijo que ya venía para la casa No entiendo O sea, más explícita Sí, o sea, le marcamos para saber por dónde andaba Porque ya es tarde A ver, usted dice que entonces En el momento usted toma la decisión Y la marca por teléfono ¿Qué es lo que le comenta el presunto De nombre Víctor Que estaba haciendo qué o cómo Cuando recibe la llamada? No me comentó nada O sea, nada más Me dijo que estaba trabajando y ya ¿En algún momento a usted le comentó Y partamos en la suposición Que es su madre Que llevaba un maletín con dinero? No, yo no sabía nada de eso ¿En algún momento le invitó para que le apoyase? No sé, para esconderle Para decir que le guardara el maletín Para que fuera a su casa Para que lo ocultara? No, señor No, no me comentó nada de eso Yo nada más le voy a decir una cosa, señora ¿Cuál es su nombre? Dice Isabel Mire, señora Isabel Yo nada más le voy a decir una cosa Dígame Está corriendo las investigaciones En caso de que usted Me esté diciendo una información errónea ¿Sí? ¿Por qué este teléfono Por el que estamos hablando Que le habló el presunto Tanto temprano A través de la inteligencia Van a sacar la conversación Si el presunto Le dio información contraria Usted es cómplice Le pidió apoyo o algo Se la va a cargar la chingada No sé si se lo digo A ver Fíjate cómo está Ay, 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 ay Bájale Bájale ¿Quién es? Bájale ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No, 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 no A ver Me estás confundiendo Me estás confundiendo, brother No sé ni quién es usted Ni deje de ladrar, ¿sí? Soy el oficial Hernández El detenido ¿Usted quién es? No es presunta y no es delincuente A ver, identifique ¿Quién es usted? A ver, identifíquete tú Y dime primero ¿Dónde vas a llevar el presunto? A ver, ¿quién es usted? A ver, ¿quién es usted? Es mi sobrino Quiero que me digas, por favor ¿A dónde lo van a trasladar? Bajo ninguna situación Y circunstancia Y más en la forma Que usted se está dirigiendo Con un servidor No Fíjate cómo Bajo ninguna circunstancia Yo le voy a pedir, por favor Que se cierre el hocico Y me comunique con la persona Que está hablando En el momento de la detención El señor Víctor Comunique Póngamela en el teléfono ¡Ah, madre! Resulta ¿Qué también usted es cómplice? ¿Sabe tu mamá, güey? Estoy hablando Ahora resulta que muy agresivos Póngame a la señora, por favor Pero fíjate cómo habla Póngame a la señora, por favor Y cállese la boca No, dije que me la pusiera No, que me colgaron el teléfono O del moñoño ¿Quién es quien estuvo ahí, papá? ¿Quién salió? Es mi tío Es mi tío Ahí vivimos Vivimos ahí Los dos de mi mamá Mi tío Mi esposa Y mis dos hijos Ahí vivimos De repente entró la chancla vengadora Entró el tío Y cambió toda la historia Así que mi Víctor Por resulta Oye Oye, porque aparte ¿Viste cómo te cubrió tu mamá? A ver, el detenido El presunto En un momento le dijo Le propuso Que se guardaba el mal No, 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 pa' no Ay, mi jefa Y la neta Me ha sacado Y esa brometa Es parte Para decirle Que a la neta Mis hijos Me han hecho cambiar Y ya no quiero Ya no quiero hacer nada malo Ay, qué bonita Moraleza Le vas a decir A mamá Mamá Hoy quiero cambiar Ya no agarraré Las maletas Mucho menos Con dinero Yo ya no voy a robar No importa que sea taxista Y soy un hijo de la chilindrina Oye, ¿tu mamá se llama Lupita? O algo así Isabel Yo pensé que era Lupita D'Alessio ¿Por qué hora resulta Que vas a cambiar Y que no sé qué Y que qué sé yo Y que mire Y que pandite Y que todo el rollo Terminamos las bromas Comentarios en el Twitter Personal Arroba Panda Sambrano Pausa, regreso Está regresando Hasta en la miguera Hidalgo ahí con Víctor Oye, Víctor Esas bromas no se hacen, Víctor Te estás manchando Con tu jefa Esas bromas no se hacen, papá Una pequeña bromita Para reírnos Y decirle que la quiero mucho Y ya no Más de lo que hacía antes Vamos a cambiar ahorita Un poquito La parte de la historia Porque Según lo que estamos planteando Es Que tú estabas hablando De una forma circunstancial Con tu mamá Cosa que de acuerdo A las investigaciones No son así Tú eres cómplice De esta madrina Llamada Mayra Esta mujer hondureña Que son las bandas Del carro rojo Roban una camioneta Valores Pero resulta Que tú ibas hablando Con tu mamá Yo le pregunté Y ella dice Que no sabía nada Le pregunté Que si en algún momento Tú le habías pedido Guardar el dinero Un tipo de complejidad Dijo que no Cosa que es mentira Ahora un asunto Bien importante Ella está pidiendo A donde se te va a llevar Porque quiere visitarte Pero ahorita va a cambiar La historia Porque aparte Que le colgó Al oficial Aparte Que lo insultó Aparte Que entró Una tercera persona Y esto Ya se están Se están Calentando los ánimos Ya no va a ir Como tu mamá Sino va a ir Como en calidad De detenida A investigación O va por su propia voluntad O mandamos A una unidad Por ella Ok ¿Dónde vive tu mamá Isabela? Nada más dime La colonia Anáhuac Ok A la Anáhuac Perfecto Entonces ya va en calidad Obviamente de presentada A ver Este Melquiades 358 ¿Cuál es tu número de placa Melquiades? El 84 455 7 De parro 20 Al 22 Ok Perfecto Pues aquí resulta Que ya va como indiciada Ya tiene que hacer Una presentación O se presentan O ella por su propio pie O mandamos una unidad Ahí a la colonia Vamos a ver Si necesitamos a Víctor Ponte atento compadre Y de repente llego Para aventarme el otro round Y poder terminar la broma ¿Alguna pregunta Este oficial Melquiades? Nada Perfecto Pues marcamos las bromas En el Panda Show Bueno saludos a Miguel Ana Guevara Y mando un saludo Me afectuoso Para el Panda Show Bromas Las bromas En el Panda Show Listo Ahí está Vámonos Acción Uchala Listo Va Ya se pusieron las cosas Bien cañonas Bueno Buenas noches Buenas noches Oficial Melquiades Oiga ¿Por qué le colgó al comandante? No le había recomendado Sí Oiga Pero este señor Me habla con groserías Y grosero Dígame por favor ¿Dónde lo van a llevar? Sí Me conozco a mi raza Me conozco a mi raza Entonces le dije ¿Le sugerís Sí o no señora? Sí o no Que le dije Va a hablar El oficial Hernández Y que utiliza Un vocabulario Tranquilo Porque usted Le da loca Pero bueno No El señor le dijo Pero no son los perros O sea Tampoco un vocabulario Del oficial Como el responsante De la ley En la bala Hacía una Una mujer No, no Sí Yo lo recuerdo ¿Quién habla? Perdón ¿Quién habla? Habla el oficial ¿Quién habla? Señora Soy tío de Víctor De la persona que tiene Fíjate todo Mire Yo le estaba ahí Que se le iba a cargar La chica No, no, no Tampoco es vocabulario Del oficial Como para No, no Yo lo sé Mira Mira muchachón ¿Cómo te llamas? Muchachón Mi nombre es Jesús Mira Jesús A nombre de la policía O sea Te ofrecemos una disculpa Y pues Pero también Mira Hay que arreglar esto No, no Hay que arreglar esto Mire Este ya se sigue de oficio Ya sabe usted Creo que se puede platicar ¿Dónde van a llevar a la persona Para poder ir a A ver ¿Qué es lo que Por qué le vaya? O sea Claro Mira Con todo respeto Pues va a ir la La señora Injabel Sí Te va a presentar Porque obviamente Es que aquí Inteligencia Intervino La comunicación Que iban manteniendo El señor Víctor Y la señora Injabel En un momento Exacto De la grabación Pero la forma En que el señor Está esperando No era lo que No, sí Eso ustedes ya lo ponen Como un atenuante ¿No? Ahí en el juzgado Ajá Entonces este Pero sí Fue intervenir La comunicación Que mantenían Del taxi Hacia el hogar Inclusive el hogar Está localizado En la náhuac Entonces Su hijo Yo estaba presente Cuando Yo estaba presente Dígame por favor Que escuchó Que escuchó Eso es bien importante Dígame Yo escuché Cuando ella le dijo Que no hiciera tonterías Nada más Pero no No escuchó De que iban a esconder La bolsa O el carro Porque me decía Ábreme el zaguán Ábreme el zaguán Mamá Ella estaba hablando Por teléfono con él Y nada más Usted le dijo No hagas tonterías No tomaras el problema Fue lo único Que yo quisiera Pues sí Pues sí Pues va a tener Que ir la señora Isabel Si quieres Acompáñala ¿Jesús te llamas? Sí Pero ¿A dónde? Dígame ¿A dónde? Claro No, pues estamos Acá en Azcapó Estamos por Puente de Vigas Pero pues Ahorita Les voy bien la dirección Y llévense un buen Un buen abogado ¿Tendrán abogados? No La verdad es que no Que nunca hemos tenido Ningún problema En este sentido Por eso es que no Pero por eso Le estamos Siguiendo la Agua de Agua de alguien Hernández Por favor ¡Ellánez! ¿Ya localizaste Esa pinche vieja? Sí Aquí están colaborando Van a unidad Directamente Le estoy mandando La unidad a la anáhuac Ahí para que la indicien Y la llevan Incluso quiero platicar con usted Pero cuando el teléfono Esté otra vez Compuesto ¿Verdad? Ya colgó Es que yo creo Mi Víctor Que traigo Demasiada energía Papá Yo no sé Si haya sido El fin de semana Pero Anita Póngase a ver También cuando fui El oficial Para la llamada Con Honduras También O sea Se ve que sentían La presión Y ahorita Con esta Con tu mamá Y con tu tío Pues yo no sé Si sean ¿Sabes qué? Como que Como que hoy Los traigo muy azules Papá Ok Perfecto ¿Cómo quieres que cerremos La broma Mi Víctor? Mira Yo estaba pensando Que le pidieras Una feria Ajá Hay que le pidieras Una feria Y que Decirle que le ibas A hablar Al dueño Del carro No ¿Sabes qué? Ajá No No creo Que sea eso ¿Por qué no? Pues resulta Que ya están Enterados De todo Acá Ya están Enterados De todo En el sentido De que Si hubo Una conversación Tuya Con tu mamá Donde tú Le estás pidiendo Que te oculte O que divides el motín Etcétera Etcétera ¿Va? Sí, sí, sí Entonces Le vas a pedir De favor a tu mamá Que se presente En la delegación Y sabes que mamá Nos vamos a ir detenidos Vamos a estar así Y si está el tío Le dice sabes que tío Ya salieron pandita Ya se van No manches Que sí Acaba de salir mamá Con mi esposa Ay No Vamos a marcarle Un caliente Un caliente Un caliente Mamás me quedan Contáctanos en Arroba Quiero una broma ¿Ya se fueron a la delegación? Van saliendo No machacitos Me quedan Hay unos carros Atrás de mi casa Y nos estoy viendo Que van saliendo Con mi esposa Vas me quedes Vas me quedes Sí, sí Que nos dividimos el motín Sí, sí, sí Que propongas Dividir el motín Va No son ahí Bueno No contestan Bueno Doña Isabel Oficial Me quedan Ya voy en mi patrulla Habla Habla tu esposa de Víctor Ah Pásenme a doña Isabel Por favor Lo que pasa es que Ya no está Salió Ah, ¿cómo puede ser posible? Ya se arregló Ya se arregló Deténganlo Por favor Háblale a la oficial Melquiades Díganle que hable El policía bueno Ajá Pero es que díganme La dirección ¿Dónde se lo van a llevar? No, no Ya se arregló Que no lleguen Que no lleguen hasta allá Porque nos van a tirar todo Ya se arregló Espéreme Ya se arregló Por favor Habla la oficial Melquiades El buen agente El santo Espéreme El santo El bueno Bueno Doña Isabel Sí, díganme Háblale a la oficial Melquiades Ya se arregló todo Que para Ya no salgan Ya no salgan Ok Ya no se pongan nerviosas Mire O sea Díganme Nomás le voy a pedir Un favor aquí De frente a frente Ajá Díganme Existe esa bolsa Ajá Están tres millones de pesos Ajá Sí Nada más sabe Usted Sabe Su sobrino ¿Verdad? Es mi hijo Ah, su hijo Es mi hijo No, no El hombre que se metió ahorita A la conversación con usted Ah, no Él es mi hermano Ah, su hermano El ex tío de Víctor Sí No le va Esa señorita que me habló ¿Quién es? Es la esposa de mi hijo Lo que pasa es que yo ya iba de salida No, no, ya no Esto se iba a arreglar Pero pues usted también la aventó a Itania A mi jefe Mire Es que sabe cómo un hijo me dijo Era una perra Que pase qué Ajá Hay tres millones de pesos Ya por favor no diga a nadie nada Ajá Ajá La maleta Nos la vamos a llevar No pregunte por favor ¿Y qué pasó? ¿Qué va a pasar con mi hijo? Tu hijo se va ahorita Se le van a dar 20 mil pesos Tan, tan Hernández es muy poderoso Ajá Tefa, relaje Una disculpa por su actitud ¿Qué le puedo decir? Sin palabras me quedo Ustedes hagan sus comentarios Por favor ya no diga nada ¿Sí? Ajá Sí La maleta no la llevamos Su hijo se va con 20 mil pesos Y ahí se cierra todo ¿Tan, tan jefa? ¿Puedo hablar con mi hijo? Quiero saber que esté bien Él va a reconfirmar todo Por favor jefa Ya no alteren esto Ajá Ok A ver, este Pásame al joven, a Víctor Pásamelo Déjeme salir por él Porque ya me metí yo a la casa Espérenme un momento A ver Señor Oficial Hernández Espérenme un momento Me podría autorizar Este, que salga tantito Espérenme un momento Que salga tantito Espérenme un momento Bueno Comunícame a la madre Por favor Dígame A ver señora Rosaura, ¿verdad? No, Isabel A ver Señora Ignacia Se trata de lo siguiente Ya estuvimos Praticando aquí Con su hijo Lo tengo aquí Sí Ya tenemos Todas las investigaciones Y comprobamos toda la situación Ok Como le acaba de decir Mi súbdito Sí Vamos a hacer un cambalache Nada más le voy a pedir Por favor Primero Que todo lo que estamos hablando No se le diga a nadie A nadie Segundo Que me pide una disculpa Por la actitud Y el comportamiento Que usted Se está dirigiendo Ante una oficial Y una institución pública Ok Le ofrezco una disculpa Muy bien El dinero no existió Y le vamos a dar un bono A su hijo de 20 mil Para que de menos Esta semana Pueda tragar carne Ok Está bien Espéreme A ver Vete al muchacho Hable con su madre Órale Órale Bueno Bueno ¿Qué pasa mamá? ¿Estás bien? Sí Estoy bien Tranquila Ya está ya Ya está ya Ya lo voy con ellos Llevamos ese arreglo Ahorita ya voy para la casa Pues ya se me vienes para la casa Y ya estábamos a hablar Ok Ya me voy para allá Oye ¿Qué? Te quiero preguntar una cosa nada más ¿Qué? Pero me vas a contar con la verdad ¿Qué? ¿Le puedes decir cómo sigue el panda show Que esto es una broma? Ay pita A toda máquina baboso No manches Te dijo Inchi Pensándolo bien No lo digo Se te va a armar con la Sacrosanta ¿Cómo te llevas con el tío? ¿Cómo te llevas con el tío? Sí Se dice padre A ver si no se pone heavy Estamos marcándole La mamá contestará o no Uy ya se puso carijo Bromas ¿Tu mamá nos ha escuchado? Sí Sí Bocas veces Sí Bocas Bocas Sí 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 Bueno ¿Qué pasó? Se le subió el azúcar a tu tío y a tu abuela Pensé ¿Eh? Aquí estoy Aquí estoy Aquí tengo aquí afuera ¿Qué? El tío no le dicen la mil de abeja ¿Quién está en la línea? ¿Quién es tu vieja? No, yo mamá Ya vente para acá Venga, está haciendo mamá ¡Chabelita! 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 Soy el panda, Chabelita Buenas noches Pérense Si es que su hijo le quiso hacer la bromita Pues sí, pero qué bromita Oiga, se le subió el azúcar a mi mamá y a mi hermano Pero la broma es para usted, ¿no? ¿Su mamá? Pues sí, pero esas gomas implican a toda la familia Oiga, señora Con todo respeto ¿Qué edad tiene? ¿Es la mamá? ¿Es la mamá? A ver, dile por qué le hiciste la broma, Víctor 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 Bueno, bueno Mamá, no te damos que Es una bromita de espalda Yo te quiero mucho, que te amo Tranquila Pues así no me dan de escape Ya mamá Oiga, señora Oiga, doña Chabelita ¿Qué pasó? ¿Cuánto le costó el glaucoma? Ay, quién sabe Porque dice que se le subió el azúcar Quién sabe qué Supongo que se la midió en friega, ¿no? Pues sí tenemos el apagato, aunque se ría, ¿eh? ¿En serio? Yo también tengo uno, no ando de presumido. Oiga, don Chabelita, Chabelita, Chabelita. Ya, mamón, ya. Oye, ahorita que llegues a tu casa te van a hacer boludo. Aquí estoy, aquí afuera. Aquí estoy. Vamos a hacer una cosa. Métete a tu casa, pon el altavoz y queremos escuchar cómo te mando. Hola. Oye, entra a mi casita. A ver qué te dice el tío, oye, cómo empieza. Ay, no, mira, acá y todo va a ver. Cuidado con las abejas, que de tanta azúcar se me van a trepar. A ver, vamos a ver, ¿no? Este, este, estoy sacando, ¿eh? ¿Qué? Este, no me abren. ¿No te abren? No. Pues no, ¿tienes llave de tu casa? ¿No es tu casa? Sí, pero nunca cargo llaves de mi casa, yo. Ah, ¿por qué no te abren? Es para la bola. Toca más fuerte. Es para la bola, porque no, ya toqué. Estás tocando como niño, así de, no, toca fuerte. Sí, eh, ya llegó. Acá, están ahí arriba. A ver, ahí voy. Ya está en el jardín con mi abuelita. Aquí estoy, ya estoy entrando, pandita. A ver, ponte algo ahí, ¿o qué onda? A ver, ahí te habla el panda. Oye, nunca le dijiste, nunca le dijiste, nunca le dijiste lo que le ibas a decir a tu mamá de que te ibas a portar bien y que por eso la bronca. Sí le dije que ya porque me voy a portar bien. A ver, aquí está toda la familia, te lo voy a pasar, ¿eh? Ah, sí, sí es cierto lo de la azúcar. Ahí están las abejas. Wow, ahí están las abejas. No, sí se ve que la azúcar está cañoncísima. No, 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 eso no se hace así. Pero, pero no hicimos una broma, un hospital o algo así, ¿no? ¿Cómo? No, bueno, pero pues es que eso tiene consecuencias. Oiga, tía Menzo, pero ¿cuál es su nombre, tía? Porque me dice tía Menzo y yo no creo que se llame así, tía Menzo, ¿sí? Soy su tía de este... Ah, bueno. Me llamo Delia. Ah, Delia, qué bonito nombre. Oiga, tía Delia, mire. Pues aunque te rías. Bueno, yo sé que tiene un nombre feo, pero... Oiga. Me quiere estar muy bonito. Sí está duro lo del azúcar, ¿verdad? Porque se ve que hay un chorro de moscas. Bueno, ya, pues ya estuvo, ¿no? De broma ya. Oiga, tía, pero espéreme. Lo que pasa es que Víctor le quiso hacer una broma a su mamá. Digo, no a los demás, pero pues yo no sé cómo estuvo el asunto como para que los demás ahí... Bueno, pero es que eso implica así, así está la familia unida. ¿Qué quieres? Ah, bueno, pues yo no que voy a saber que a la familia unida, pero Víctor le hizo una broma a la mamá, no a la familia unida. Nunca me dijo, oye, vamos a hacer una broma a mi familia unida, ¿no? Pues no, dijo a la mamá. Pero bueno, ahí está el Víctor y bueno, quiere decirle a su mamá porque le hizo la bromita, pero... ¿Quién está ahí o cómo está el asunto? ¿Quién está? ¿Su abuelita? ¿Quién está ahí? Porque no sé quién está ahí. Pues toda la familia. ¿Y Víctor dónde anda? Eso, eso hicieron. ¿Y Víctor dónde anda? Porque ahí me dejó el teléfono y yo no sé ni qué tranza con usted. ¿Qué pasó, patita? Ándale, ¿quién está ahí, papá? Me dejaste con la tía. Está mi tío, está mi primo, mi esposa, mis hijos, mi abuelita y mi sordinita. Bueno, pues diles, explícales por qué le hiciste la broma a toda la familia que está reunida. Ya les expliqué, es una broma, están riendo. Nada más que mi abuela quiere hablar contigo. ¿Quién, tu abuela? Mi abuelita, porque se le subió el azúcar. No, 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 ya oí todo ahí, ya oí todo que está el mosquedío. No, espérate, ¿pa' qué me...? Oye, pandita, ¿no te ha llegado el recibo que te mandé? No, no voy a caer. Oye, ¿ya están entonces las cositas tranquilas ahí en casa? Sí, ya, ya, pues todo tranquilo, fue una bromita. Qué bueno, yo pensé que te iban a recibir, pero a puros guamazos. En fin, pues dile a toda la familia que está por ahí cómo se llama el Panda Show. A toda máquina. Voy hasta la ciudad del Coronel Sander. Ahí está Pedro. ¿Qué onda, Pedro? ¿Cómo estás? Sí, bueno. Sí, bueno. Muy bien. Qué bueno, Pedro. Qué bueno. ¿Cómo estás? Bien, era aquí. Ah, ¿y dónde dejaste el pueblo? ¡Ah! Pero no me escucho bien. Le pregunto una cosa y no me respondo. Pedrito, ¿no me escuchas bien, Pedro? A ver, probando. Sí, ya, ya te escucho, ahora sí, ya, ya. ¿Cómo estás, Pedro? Muy bien, gracias. Qué buena onda, platícame de qué parte de Kentucky nos acompañas. Se llama Frankfurt, Kentucky. Se llama Frankfurt. En Estados Unidos. Órale, ¿y cuánto tiempo llevas ahí en Frankfurt, Kentucky? Ya voy a cumplir seis años. Seis añitos. ¿Y eres originario de dónde? De Veracruz. De Veracruz. ¡Guau, bonito! ¿De qué parte de Veracruz? Del puerto, de Jalapa. Hay un lugar que se llama Tlacotalpan. Ah, de Tlacotalpan, Veracruz. O sea que allá, allá nací, nací tres años y me fui para, ahora sí que me llevaron para el Estado de México. Ajá. Y ya viví como, como trece años. ¿Y luego? Y pues ya de ahí, este, pues ya de ahí me vine para acá. ¿A qué edad llegaste a Kentucky? A los tres años me llevaron para México. ¿Perdón? ¿A qué edad llegaste a Kentucky, Pedro? Yo ya cumplí diecisiete, tenía ya dieciséis. Ah, pues bien morro. Veintidós. No, pues ya estás. Porque, que me vine por, este, porque me junté allá en Veracruz. ¿Cómo? O sea, ya vine conmigo. ¿Te, te, te fuiste huyendo del, del amor? ¿O qué? ¿O de la vida? No, no, mira, es que lo que pasa es que, este, falleció, falleció, este, pues te digo, yo vivía, así que yo vivía allá en el, en el Estado de México. Y falleció mi abuelito, mi abuelito en Veracruz. Y para que mi abuelita no se quedara, este, no se quedara sola, con mi papá, estaba acá en Estados Unidos. Este, habló mi papá con mi, con mi mamá para que me, por así, para que me dejaran allá con mi abuelita, para que no se sintiera sola, ¿no? Órale. Y pues sí. Y ya me fui a Veracruz nada más como, como cinco o seis meses y ya luego, luego me junté. O sea que te mandaron así como, como mascotita, ¿no? Para que no estuviera sola la vieja. O ahora le mándale al perrito ahí para que le fije. Oye, pero bueno, entonces, entonces vas ahí a vivir con la abuela, y a quién conoces y cómo te enredas con la mujer. Pues, este, pues sí, en el, ahora sí que en el, en el, en el, en el, en el abuelito, pues, este, tuve a una muchacha, ahora ya después a los, a los días, este, fui yo para el parque, y pues ahí la conocí, y ya empezamos, y lo que pasa es que, así que me junté con ella, porque como, como no nos dejaban ser novios, este, a ella ya se la querían llevar a, a otro lado a vivir, y pues para que no se la llevara, pues a mí se me hizo fácil, ¿no? Pues yo tenía, te digo, pues mi papá estaba acá y, y pues mi papá, mi papá tiene, tiene una casa allá, y en Veracruz, y pues se me hizo fácil, ¿no? Pues yo vivo ya en la casa, ya tengo casa, ¿no? Me la traigo ya, y pues me, me junté con ella, me junté, nos tuvimos que juntar ya, ahora sí que, este, ya se vino para mi casa, y pues estuvimos escondidos por unos tres días, no salíamos a ningún lado. Oye, no, ya a mí me, ¿para qué salían, compadre? Pues a esa edad. Estamos hablando que, ¿de qué edad tenías, Pedrito, cuando platiques esta etapa? Pues tenía yo quince, y ella catorce, imagínate. Uy, compadre, ya me imagino lo que tenían que echarles era agua. Oye, ¿y te llevaste la muchachona ya aquí en Tokio, o la dejaste aquí en Veracruz? Sí, mira, no, no, este, nos venimos juntos, ya tenemos dos, dos niñas. Pues claro, pues con dos hijas, claro que juntos, si no, ¿cómo? Por separado, pues, ¿no? Oye, ¿y qué se siente tener a una mujer tan autóctona, veracruzana, indita, prietita y todo allá en Estados Unidos? Pues quererla cambiarla por una americana, ¿no? Sí, mi rey, ¿cuánto tiempo ya llevan juntos entonces? Sí, que se cansó de andar con el dinero. Me dijo, no, pues mejor te pago el pasaje y te vienes para acá, que trabajes. Y ya trabajas allá, ya están tus hijos, ya está tu vieja buena onda. Platícame la bromita, ¿para quién, Pedro? Se la voy a hacer a mi mamá, que está allá en el Estado de México. ¿Cómo se llama ella? Silvia. Silvia. Y bueno, el tiempo que llevas en Estados Unidos, ¿no la has visto? Sí, no la he visto. ¿Y qué romita para Chivis, para tu mamá? Pues le quiero decir que hace como dos meses fui a un baile de calibre 50. Pero mi mamá subió una foto en el Estado de WhatsApp de una muchacha, ¿verdad? Y mi mamá luego me preguntó que quién era esa tipa. Y pues yo le dije, no, pues es una amiga, ¿no? Y le dije, no, pues, cuidadito, me dice, porque si vas al baile, me dice, así que respeta a tu esposa, respeta a tu familia. Y desde ahí se te vino la idea, condenado. Ajá, sí, desde ahí, pues ya, y ahorita, pues, que ya pasaron como dos meses, pues se me ocurre ahorita decirle que no, porque la muchacha de... O sea, que le dejaste, le dejaste ir la calibre 50. Ok, entonces, a ver, está bueno, entonces supuestamente es menor de edad, el papá, el papá... Ajá, ¿qué tal vas a pasar tú por el papá? Ajá, que, por decir que, este, después de que la muchacha, pues, como vive cerca de aquí, que se vino, se vino, ahora sí que vino, vino aquí a mi casa y, pues, no, 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 ya sé, ya sé, ya sé. No, ahorita no vas a estar en tu casa. Le estás buscando y le tienes que hablar, eh, porque estás buscando un espacio para poder explicar la situación. Te fuiste al baile del calibre 50, conociste a la morrita, menor de edad, hiciste tus travesuras y está pastelita. Pero el papá te está presionando a que tú cumplas, porque al igual que en México, tener a una mujer, hija de familia y menor de edad, te puedes meter en cuestiones legales. Resulta que esta mujer, ¿qué nombre le ponemos a la ratita menor de edad? Pues, Cristina o... Cristina, órale, ya está. Resulta que Cristina y el papá que se llama Carlos no saben que eres casado, güey, no saben. Y obviamente tu esposa vive allá. Entonces, tú ya le dijiste al suegro que te vas a regresar a México, cosa que es mentira. Pero, si vas a cumplir, pero lo que necesitas es, mientras arreglas toda tu situación de regresar a México y todo, como hoy está en etapa de embarazo, ya hablaste supuestamente con la mamá y Cristina antes de ver a México, porque te vas a ir a vivir a México con su hija. Le tienes que explicar todo para que tu mamá te haga la balona de que tú, de que ella hable con el señor Carlos y diga, sí, señor, buenas noches. Primero, para ver si ella te ayuda y cumple y te tapa de que eres casado. No, 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 la chica. Por eso es lo que tienes que lograr, ¿ok? De eso se trata la broma, a ver si realmente te tapa de que eres casado. Y segundo, que hable con dos Carlos y con don Carlos y le diga, sí, cómo no, aquí yo acepto a su hija. Pues, cómo no, mi nuera, pues va a ser abuelo. Entonces, pídele y suplícale que bajo ninguna circunstancia le vaya a decir a Carlos y a Cristina, al menos por ahora, de que eres casado, porque independientemente de que te tengas un problema y te manden al tambo, te van a poner una madrina, güey. O sea, o sea que, o sea que, o sea que, por decir que Cristina también, así que no sepa, justamente ella no sabe que estoy casado. Sí, no sabe nadie, no sabe nadie. Ya se lo vas a decir, pero ya hasta que esté en México, ya hasta que esté lejos. Ah, ok. ¿Sí me entendiste bien, vamos o no? Sí, 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 sí. Órale, vamos a ver qué tan, qué tan buen poder de convencimiento, tú tienes con mamá, y a ver si tu mamá sería, por amor obviamente, y por las circunstancias, a negar y a cubrir que tienes, pues, familia, que tienes mujer y que tienes hijos. Esto va a estar interesante, marcamos las bromas en el Panda Show. Bueno. 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 ¿Qué haces, mamá? Ah, ¿qué pasó, mi amor? ¿Qué haces? Aquí estaba yo limpiando un sillón. No. ¿Qué pasa, mamá? Es que, no, pues, es que tengo un problema. ¿Y eso? Pues sí, pues, no, algo así que yo lo voy a decir, pero también necesito que, pues, así que me apoye, ¿no? No, pues, no sé, no sé qué hacer. Sí, Pedro, ¿de qué me hablas, hijo, me espantas? No, pues, no sé cuántas, si me conociste, no es nada del otro mundo. No, pues, es que, es que se acuerda que, que fui, fui hace como dos meses al baile de Caligüe 50. Ajá. Y, este, y, pues, pues, no sé si se acuerda también que yo que había yo subido a una muchacha en el, en el, en el, ¿qué se llama? En el WhatsApp, en el estado, en el WhatsApp. Bueno, pues, pues, sí, pues, es que, pues, no sé cómo decirle. Y, este, pues, me metí con ella. ¿Y luego? Y, pues, es que, es que, este, apenas me, me dijo que es que está embarazada. No, más, es que, de verdad, en serio. Ay, no, pero, ¿por qué haces eso, hijo? Por lo menos, o sea, ¿por qué no te cuidaste? Pues, sí, pero, ya, el problema es de que, de que para colmo, este, pues, como no, todavía no cumple los 18, pues, su, su papá, por decir, ella, ella no sabe que, que, que estoy casado. Y su papá tampoco, y, pues, ese rato, no, y, pues, ese rato, pues, me dijo su papá que, ahora sí que, que si, que si no, si no quiero, no quiero meterme en problemas, que, pues, ahora sí que, pues, que me cumpla yo a su hija. Solo me pide eso, dice que, pues, si, si me voy a ser responsable, este, podrá decir que, que, pues, no, no le voy a avisar a la policía, ¿verdad? Porque si le avisa la policía, pues, imagínese, es un delito muy grande esto, tal vez, para tener problemas con, con la policía. ¿Por qué? ¿Por qué no piensas en las niñas, Pedro? ¿Por qué no piensas en las niñas? ¿Por qué? Tú te enojas conmigo por lo que yo te digo, hijo. Pero no se me hace justo, Pedro. En serio, hijo, yo sé que estás metido en un tema. Y acuérdate que todo lo que hacemos, todo tiene un porqué. No, y, pues, yo quería, porque, pues, yo le dije al señor que, pues, yo me iba a ir a México, porque nada más que me, ahora sí que me diera tiempo de, de, pues, de arreglar las cosas. Y, lo que pasa es que él me dijo que, que, ahora sí que ella se va a ir, se va a ir a México, para que, cuando yo me vaya a México, pues, ahora sí que ella me va a estar esperando allá. Como le digo, pues, pues, que, que el señor, pues, pues, de hecho, este, pues, está, está aquí, ¿verdad? Está aquí conmigo. Pero antes estoy hablando con él, y como le digo yo, pues, ahora sí que yo voy a tratar de cumplirle. Y, pues, él me dice que, pues, necesita él que, necesita que, pues, yo le dije que, no, pues, voy a hablar con mi mamá, con mi mamá, le digo, y, para que, este, para ver si ella puede, pues, sí que le ayude allá, ¿me entiende? Yo le voy a mandar dinero para que le, pues, sí que le busque un, un apartamento o algo así, ¿me entiendes? Con lo que yo, pues, yo hablo con Valeria y le digo yo, ahora sí que le explico yo todas las cosas. Pero, pues, yo no creo que ella se entere ahorita. O sea, ¿por qué, Pedro? ¿Por qué? O sea, no manches, hijo. De verdad. ¿Cómo? ¿Cómo? No piensas en las niñas. O sea, a mí me vale más que tú hagas. O sea, me duelen las niñas. O sea, imagínate el día de mañana que sepa Valeria. Sí, no, pues, usted sabe que ahora sí que fue, que fue, pues, no sé, la calentura, ¿verdad? No sé. En ese momento, pues, no, no lo pensé. No, no sé, no sé qué me pasó. No sé cómo, cómo, cómo voy a caer en eso. Te lo hiciste, porque ya no quieres a Valeria. No, 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 no quieres a Valeria. No, hijo. No, 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 hijo. De verdad, o sea, siento bien, siento bien todo lo que me estás diciendo, te lo juro. Como no te lo puedas imaginar De verdad Pues sí, Pedro, pero no O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué haces eso, hijo? O sea, no manches, Pedro ¿Cómo haces cosas sin pensar, hijo? Ya tienes 22 años, hijo Aquí está el señor Y le digo que el señor está Está medio molesto Pedro Cuando termines la llamada con Me avisas, me tocas fuerte Y ahorita acaba Y ahorita acaba de llegar Y pues, ahora sí que Él quiere hablar con usted para Para asegurarse que no le estoy mintiendo yo Y que ahora sí que le voy a Le voy a ¿Y tú qué quieres que yo le diga al señor? ¿Que tú has casado? No, pues que no le diga ¿Cómo le va a decir el señor? Lo que no quieren es que le hable al policía Porque si sabe él que estoy casado Le va a hablar al policía ¿Tú crees que el señor te merezca eso? ¿Eh? Tú dime, ¿tú crees que no te merezcas eso? Pues que yo no sabía que ella Que ella era menor de edad ¿Cómo voy a saber? Por eso O sea, tampoco te pusiste a pensar Que le ibas a dejar embarazada, ¿no? ¿O no? O sea, ¿por qué me metes a mí en eso, Pedro? No manches, hijo Imagínate Pero tú con qué me voy a contar ¿Quieres que le diga a mi papá que no le diga a mi papá? Que no, 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 Pedro ¿Por qué haces tantas penitas, hijo? O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué no te pusiste a pensar en la niña? Escúchame, escúchame Es que el señor quiere hablar Es que ya viene Es que el señor quiere hablar con usted Porque quiere saber bien Con quién va a llegar a México Cristina O que él quiere mandarla la otra semana ¿Y a dónde va a llegar? Sí, ma, y pues es que el señor Es de allá de Michoacán Y pues, pues el señor Es que es bien capaz No, 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 no Ay, no ¿Y entonces usted me va a hablar o qué? Sí, pues ahorita viene Porque está ahí en el cuarto con ella Entonces, este ¿A dónde estás tú? Le díganle que Que está Bueno, sí que ella va a estar bien Que va a llegar allá Oye ¿A dónde estás tú? Pues me salí, le digo Porque ahora sí te vine a hablar con ellos No, 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 no Pedro, no, en serio De verdad De verdad No, no, no De verdad que yo pensé De verdad que tenía un hijo De verdad Cabo Pero no No, tu morro ¿Ves? ¿Mi hijo? Te habló Ay, 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 señora Ay, 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 señora Se lo voy a pasar, ¿sabes? Sí, señora Aquí estoy Aquí le paso Sí, don Carlos Aquí le paso a mi mamá Perdón Silvita, ¿verdad? Me dijiste que le llama Sí Buenas noches Hola, señor Buenas noches Mucho gusto Antes que nada Reciba un Saludo por parte De la familia Blanco Para mí Muchas gracias Para mí es Un orgullo Emparentar con Alguien de México Un muchacho Trabajador Lo que es Pedrito Sí, sí La verdad que sí Estoy un poco Encabronido Lo comprendo Mi hija menor de edad Pero ya hemos tenido Algunas pláticas Ya Estuvimos espiliteando Y bueno Pues al final Cristina Lo quiere, ¿verdad? Menos de un año Andar De relación Y Estuvieron hablando Conmigo Y yo la verdad Pues estoy Un poco triste Ver aquí Mi hija se vaya a México Pero Bueno, pues es lo mejor Para todos Exactamente Pero no, no se preocupe Me presento Mi nombre es Carlos Zacarías Blanco Para servirle a Dios Y a usted Gracias Nacido en Jiquilpa Michoacán Venido a los Estados Unidos Hace 28 años Oh, y toda la vida por allá Oh, ya No sabe cuánto extraño Mi México Voy cada dos años Para allá Porque la vida La vida La vida La vida Dona ella Silvia Es muy difícil Acá en los Estados Unidos Piensan que Los que vivimos acá Pues nos la pasamos A toda madre Y la verdad que no Y Todo se sufre, ¿no? Y luego Pues Pues mi hija La más pequeña ¿Verdad? Yo tengo seis hijos Cristina Es la más pequeña Y por más que Se le habló Y se le dijo Pues no la va a desarrollar Mi hija Pues Está embarazada Lo bueno es que Pues su hijo Buen muchacho Trabajador Como le decía Y pues me dice Que Pues ya se va a regresar Para México Sí Sí, él anunció Ya desde cuándo Que se quiere regresar Y que se quiere regresar Y Ya no se ve acá Ya no No, pues no O sea Yo se lo dije Desde un principio Él optó por eso Porque Pues porque quiso O sea Pero pues Le digo Hay que Yo ahorita se lo dije Estaba platicando con él Ahora sí que tienes que Con perdón de la palabra Sin crema Porque Ya viene una criatura Que pues Tiene que ver por ella O con él Yo quería ponerme a sus órdenes Doña Silvia Y platicar con usted Porque Pues Está en mi nuevo El Pedro Pedro que Pedro Sandoval Esta semana O la otra Pues mi niña Se vaya para Para México Para donde está usted Sí, es lo que Es lo que me comenta mi hijo A mí me pone muy triste Pero Quisiera platicar con usted Allá Pues dónde Dónde la va a tener viviendo Ponerme a sus órdenes También Por lo que necesite De De dinero Pues no sé No sé si me puedo Platicar un poquito ¿Quién es usted? La familia Mire O sea Yo por decir Yo sobreví a mi hijo O sea Yo Estoy en toda la disposición De apoyarla A A A tu hija No tengo el gusto De conocerla Y Y pues Creo que Vamos a ser familia Porque pues Viene Un ser En camino Y pues obviamente Yo no la Desampararía En En nada O sea Va a contar conmigo En lo que mi hijo llega Este Se estaría conmigo En mi casa Le digo No No vivo en lujos Y riquezas Pero Pero yo la apoyo O sea Y ustedes pensé Pero en qué parte De México Es porque Yo Estoy en el estado De México Este vivo Por No sé si Haya escuchado Por Rumbo a Pachuca Pachuca Hidalgo Entonces Usted no vive En la capital Ahí en el El mes En el En el Distrito En el Distrito No vivo En el estado Y ahí Pues uno ve Las noticias Pero ahí no roban Ni asaltan Ni a eso Yo digo que En cualquier lado De verdad No me diga eso Mi Cristinita Y Medio y todo No, pero no se preocupe Imagínense Yo tengo dos jovencitos Y con quién va a vivir Mientras mi hija Y la familia ¿Qué? ¿Cómo? Nada más soy yo Y mis dos pequeños ¿Qué edad tienen Sus pequeños? Mi niño Tiene 14 años Y mi niña Tiene 12 años Mi hija Tiene 16 Oye Es una niña Apenas le hicimos Sus Sweet 16 No sé si sepas Eso de los Sweet 16 No Mire Acá Ahí en México Bueno Cuando yo vivía Ahí hay Toda mi familia Son los 15 años ¿Verdad? Los 15 Oh ya Y acá en los Estados Unidos No se acostumbra A eso de los 15 Para las morras ¿No? Hasta los 16 Sí Se le llaman Sweet 16 Eso Que el Así como Traducido Es como Los dulces 16 A ver Que acá los Gavach Son bien Pichos Mam Toda otra cultura ¿Verdad? Otra cultura Exactamente Y bueno Y bueno Todos Maldito sea Cuando Ya el que Se ponen al baile Es el calibre 50 Y Mire yo estoy más calmado Yo Le voy a ser Honesto Y quiero que sepa Y se entere por mí ¿Verdad? So Yo la verdad Si me puse Bien Pero bien Con justa razón Y la verdad Y aquí está su hijo Y lo voy a decir de una vez Porque Después no quiero chismes Sí, sí, sí Yo la verdad estuve A nada A un milímetro Estuve Yo creo que nada más Porque Dios Padre Y mi Cristina Me detuvieron ¿Verdad? Pero estuve a punto De partirle su madre Con el respeto Que me merece Dona Silvia Sí, sí, sí Porque imagínese Que de repente Me entero Y que mi niña Los 16 Y Puso un Paisano Mayor de edad Y todo Y yo nada más le dije Cumple Lo bueno es que no es casado Ni nada de eso Porque hasta lo hubiera matado Al cabo Pero Me dijo No Y ya estuve Platicando con él Y pues ya me dijo Que se va a regresar To back to México Y que pues Quiere ver para allá Y yo Quiero que lo sepa Una vez por mí Y yo la verdad es que me puse Acá en Acá en En la tierra del Coronel Sander Acá en Kentucky Pues las cosas También no son así Que ya tan So Tan tan fine 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 Very good Very good No Entonces se sufre Pero pues de menos Uno puede salir acá Y todo Y pues Yo creo que lo único Lo único Lo único Lo único Se le ha contado Su hijo Lo único Que lo único Que se tiene que Curar uno acá Es que no lo confundan Con pollo Y se lo quieran llevar Al que Nada más Eso es lo único Eso es lo único Pero de ahí afuera Los problemas normales ¿Verdad? Pero Y a mí Sí me ponen Muy nervios Me angustia Que eso Mi niña Cristina Pues se vaya Para México Es mi tierra Ella nació acá Pero Pero yo sé Que las cosas Están Bien cabrón Y Como decimos En mi pueblo Yo se lo digo La verdad es que Me suda la cola Pero A mí ya me Me ha dicho Pedro Que en dos meses Se va para México Que por la cuestión Del embarazo Se tiene que ir Para allá Mi niña Si después No va a poder ir Y yo confío En Dios Que en la Virgen De Guadalupe De Guadalupe En usted En Pedro Que todo va a salir bien Y de verdad Me pongo a su disposición Como le dije Carlos Zacarías Blanco Y toda la familia Blanco Está a su disposición Lo que necesite Dinero Lo que necesite Apoyo a la familia Mi familia vive En Jiquilpan En Michoacán Lo que necesite Me pongo a sus pies Amable dama Y le agradezco En nombre de toda mi familia Que reciba a mi niña Y a usted Le agradezco a Dios Y bueno a Pedro Que esté respondiendo Como hombre Así somos los mexicanos Así somos Necesita que mañana Le mande una feria ¿No? Necesita que mañana Le mande una feria No se preocupe Como para qué No ahora que Ya tenga yo A su niña aquí Y entonces ya será Diferente Ah porque Lo que sí le digo Es que mi Cristinita Es un poco delicada Está acostumbrada A lo bueno No sé Con respeto Se lo digo No sé Cómo sea Su domicilio Pero sí Le va un poco De lata Porque Pues le gusta El stick El chicken El fish Bien preparado Le gustan Los vegetales Está muy acostumbrada Le gustan Todos los días Come su bacon Patato Así con Mucha sweet cream Y Por eso es lo que necesite Dinero Con todo gusto Ok Muchas gracias Don Carlos Pues le comunico Le comunico a su hijo Pronto iremos a México Después cuando se ponga De acuerdo Pedrito Para lo de la boda Me da mucho gusto Saludarla Dale un pinche brazo Como los mexicanos Y si somos familia Muchas gracias Don Carlos Igualmente Dios me la bendiga Igualmente Muchas gracias Mijo Venga pa'ca Mijo Venga pa'ca Abrazo Venga Venga Quiero Gracias Don Carlos Gracias Prima Prima Espero que me marques mañana Prima Espero que me marques mañana Espero que me marques mañana Mañana hay que hablar contigo Muy seriamente Prima Y ahora es que Pues yo Lo que quiero es que me Pone ¿Y ahora tú? ¿A quién se le cortó? ¿Se le cortó a él? ¿O a él se le cortó? Me recargo en la pared Exactamente en la parte importante ¡Chin! Trolo ya pa' cerrar la broma Oiga Pero yo creo que la madre Mira más que buena madre El panda El panda hace Humor sin fronteras En el panda show Bueno, regreso Hasta la tierra del coronel Ahí está Pedro Pedro, ¿sabes algo de tu mamá o no? No, no, no me ha escrito ni nada No, no me ha escrito Oye, ¿por qué colgaste el teléfono? ¿Qué pasó en tu línea tú? No, no, no me ha escrito ni nada Oye, Pedro Tu mamá aguantó cumbia No manches Los dos pensábamos Que no iba a aguantar cumbia Y sí, ella empezaba lo mismo Vámonos pa' el cierre Nos queda poco tiempo, Pedro Vámonos pa' el cierre Tú ya te saliste Ya no estás con don Carlos Ya más relajado, mamá No sabes, híjole Gracias por ayudarme Ya viste cómo es el señor Don Carlos Zacarías Blanco Ya viste cómo es Pues después, mira, ahorita Hay que sacar este problema Y después vemos cómo salimos Y quiero decirte lo más importante de todo Y cerramos la broma Y está listo Marcamos las bromas aquí Márcanos desde Estados Unidos 1-800-987-0423 Porque ya no estás con don Carlos, eh Quiero escuchar qué te dice tu mamá Porque se está conteniendo Se está conteniendo Ya saliste ¿Qué pasa? Mi prima Ya vengo aquí Ahora sí que Ya voy para la casa Pedro, ¿qué pasa que te saliste aquí, Pedro? No, mamá Pues yo lo único que quiero Es de que me apoye Y ahora sí que Pues sí, Pedro ¿Pero tú crees que puedes tapar El sol con un dedo? Pues lo único que Ahora sí que lo único que quiero Es de que Podría salir de aquí Porque es que Si él sabe Que estoy casado Y por si es que sepa Pues me va a echar al policía ¿Me entiendes? ¿Y aquí cuándo voy a salir De la cárcel aquí? Eso lo hubiera pensado antes Imagínate Imagínate Supongo que tú dices Que me quieres esto ¿No? O sea, ¿tú crees que pensaste En eso? ¿Pensaste en tus hijas? No, pero es que Usted no entiende Que fue un momento de No, no, no No, no No, no No, no No entiendo O sea, es por eso O sea, hay que pensar Con la picha y cabeza De arriba Pedro, no Con la picha y cabeza De abajo No, mamá No, hijo ¿No? No manches, Pedro Imagínate ¿En qué picha te metiste? ¿Eh? ¿En qué picha te metiste? 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 ¿En qué picha te metiste a mí? Pues yo le Pues yo con quién ¿Con quién voy a contar Si no es con usted? Pues sí, Pedro No, mamá O sea, ¿tú crees que yo no siento Que voy a perder a mis niñas? ¿Por qué no vas a perder? ¿Cómo que por qué? ¿Tú crees que Valeria Te va a perdonar eso? No, mamá Pedro No, no, no De verdad Me decepcionaste Como no tienes idea Sí, mamá Y yo solamente Yo solamente quiero Que me Que me conteste algo ¿Mamá? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que te conteste? Que ¿Cómo se escucha el panda show? Que es una broma, mamá ¡Haz una máquina, macuarra! ¡Haz una máquina, manta! ¡En broma! ¡En broma, edad! Estás en las bromas Del panda show ¡ÉÉÉÉÉ! ¡Hola, Chibi! Soy el panda, ¿no es cierto? ¿Por qué me hacen eso? Pues nomás Pues Es que Tu hijo está ya Desterrado en Kentucky Y te quiso hacer esta bromita ¡No se puede! Dile por qué le hiciste la bromita A tu mamá, Pedro ¡Díselo! No, mamá, no se preocupe yo le hice la broma para que ahora sí que sepa que les traigo mucho y los quiero ver y quiero que sepa que siempre estoy pensando en ustedes habla don Carlos con suegra no se me agüite y siempre la familia Carlos, a nombre de Carlos Zacarías Blanco estamos a sus órdenes el panda show desde México voy hasta Toluca ahí está Héctor Héctor buenas noches, ¿cómo estás? muy bien panda, gusto saludarte gusto es mío Héctor, ¿qué onda? ¿de qué parte de Toluca? de San Pedro, todo el Tepet ¿y qué haces por allá? ¿y qué haces por allá? ¿y a qué te dedicas Héctorín? empleo federal buena onda, platíqueme aquí le vamos a hablar pues mira a ver tú que tienes más ahora sí que experiencia en esto mira, quiero hacerle una broma a mi hermano ¿a tu hermano es mayor o menor que tú? es menor es menor, ¿cómo se llama tu hermano? Francisco Francisco, ¿y cómo? ¿qué tipo de bromita le quieres hacer? pues este lo que pasa es que él lleva cinco años viviendo solo en la casa de mi papá ajá no tiene novia, no está casado es muy codo es muy codo desconfiado se dedica a elaborar chorizo y embutido ajá la idea es de que tú seas mi pareja y que nos vamos a ir nos vamos a vivir allá con él que nos dé chance de vivir ahí en su casa porque yo ya me estoy divorciando ándale papá a ver, Francisco en esta casa donde vive también está en Toluca no, está en Morelia ah, está en Morelia ¿y esta casa quién perteneció o pertenece? perteneció a mis papás a tus papás digamos, ustedes son originarios entonces en Morelia sí, de Michoacán ok ahora, Francisco en esta casa en Morelia ¿con quién vive? él solo el solito ok ¿y por qué decidió? ¿cuántos hermanos son en total? seis seis ¿y por qué los otros cuatro hermanos Mastiburcio decidieron que Francisco habitara esa casa? pues así fue pues así que así decidió mi papá en vida dejársela a él porque él es el que le ayudaba a hacer el chorizo a vender en fin ándale entonces pues él se sienta ahí a trabajar él se quedó ¿verdad? ¿de dónde sabe? oye entonces digamos legalmente por la herencia le pertenece la casa a él así es ok pero bueno pero eres familia ¿no? ahora ¿tú eres casado? soy casado ¿desde hace cuánto tiempo? 30 años 30 años ok ¿cuántos hijos tienes? cuatro ¿y ya son mayores de edad? tres perdón tres son mayores de edad ¿y de dónde salió el cuarto güey? ok entonces digamos tus hijos ya hicieron su vida así es ¿y cómo se llama tu vieja? Graciela ¿qué tanto se frecuentan Francisco y tú? muy poco nada más por teléfono ok ¿y cada cuándo se habla? pues le hablo cada 15 días ¿y de qué platican más o menos? este siempre se andan enojando porque como que ¿cómo te diré? está a la a la antigüita ¿cómo que la antigüita? sí no le gusta que le hagan bromas y le caen gordos los los gays este en fin uy entonces esto le va a caer una patada en el bulmaro papá bueno entonces resulta resulta que ahora la comunicación y la plática que vas a tener con él es que tienes conflictos y pleitos con ¿cómo dijiste que se llama tu esposa? Graciela con Graciela bien cañones y resulta que te cachó en una infidelidad y tú le comentas que llevas una doble relación desde hace dos años ok bueno año y medio el tiempo que quieras sí pero resulta que la persona con la que te cachó no es una mujer sino un hombre ok tus hijos obviamente pues ya medio se enteraron tú tienes la bronca encima y para ti ya es muy difícil estar en Toluca entonces le dices que este fin de semana vas a aprovechar para mudarte a Morelia y decirle oye hermano pues voy a llegar con Ramiro yo espero no te moleste este mira pues vamos a tratar de ser prudentes él es un poco gritoncito pero trataré de taparle la boca verdad y que vas a estar un tiempo que no sabes cuánto pero pues que te que tú y Ramiro van a echarle ganas allá en Morelia van a formar una nueva vida y que mientras tanto que tú sabes que es su casa pero pues que también te pertenece en el sentido pues de que es la casa de la familia entonces este tiene que apoyar sí o sí aquí va a estar Ramiro ¿qué edad tienes Héctor? 49 49 entonces Ramiro ¿qué te parece que tenga unos 35? 35 ándale mira te gusta Morelia y si has andado con alguien de tu mismo sexo o no 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 para nada no la neta pues que tienen no no pues la neta maduros es como como dice el dicho maduro ¿qué? maduro no quién sabe no 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 sé no bueno el de soltero maduro este gay seguro ese no sería ese no aplicaría porque tú tienes vieja y todo pero pues de todo me eras madurito y todo pues como que te encanta pues vamos a hacerle la broma a tu hermano tienes que ser bien serio mate sí este tú ahí cuando entres vas a decirle yo te puedo ayudar a hacer el chorizo este manitas en vinagre este los chamorros ¿vale? porque soy bien dedicada y bien femenina ¿qué edad tiene tu hermano? cuarenta y cuatro cuarenta y cuatro y vive con familia no vive solito ¿verdad? solito vive no entonces si aplique el término que estaba diciendo maduro seguro no será que realmente tu hermano si es tralalaila pues acá cuando llega a venir muy hombrecito cuando llegamos a ir a morenia muy hombrecito quien sabe con este suelo ¿cómo va a reaccionar el brother? la neta no lo sabemos pero pues vámonos a las bromas en el panda show internacional en este 26 de julio abuelita soy el panda y ya llegué con las mejores bromas en el panda show internacional su amigo ángel pedraza de grupo cual en el panda show internacional bromas excelente háblele listo papá ¿soy medio manerado o normal? amanerado ¿por qué vas a hablar manerado? ¿no? Paco hola Paco buenas noches buenas noches ¿quién habla? ¿cómo? ¿quién habla? su hermano ah ¿qué pasó? ¿qué onda? ¿qué haces? ya dormidito ah oye Paco pues necesito confiarte algo porque ya no aguanto man fíjate no le puedo platicar a Xavi porque ya es su problema a Juan pues está muy lejos a yo tampoco entonces el uno que me queda eres tú pero necesito tu ayuda Paco fíjate que pues ya tengo como año y medio que la relación con Chela no está bien ajá y este la verdad yo ya pedí mi cambio para Morelia sí eh tengo otra relación ajá él la se dio cuenta y este pues está está muy difícil mi situación ajá mientras este yo lo que quiero es que tú me apoyes pero de veras Paco que me apoyes este sin llegar a vivir ahí contigo en lo que rentamos o a ver qué puedo hacer ajá ah pero con quién ibas a venir a vivir nomás tú solo no con mi pareja no con mi pareja ah ah caray esto pues ahí va a estar más difícil ¿por qué? pues porque Juan va a venir para acá sí no de eso no hay problema ahí nos acomodamos ¿eh? este lo importante es de que yo quiero que tú me apoyes Paco y este y la relación aquí con Chela ya ya tronó de hecho ahorita yo estoy con mi pareja ajá estoy aquí en su casa de él ¿de ella? de él a ver sí ah ya ¿qué? ¿quién es tu pareja o qué? Ramiro ah caray ¿cómo? sí Paco no pues ahí si no hermano ¿cómo? por favor Paco ¿cómo que un hermano otro otro parte aquí no o no? no sé que era otro de una mujer ¿cómo? a ver espérame tantito adelante pásale Ramiro está abierto ¿quién está tocando? si yo estoy picando se voy a pendiente oye Paco este mira la la cuestión es esta Ramiro se dedica a hacer embutido la idea es poner allá una cremería así como mi papá la tenía ¿te acuerdas? ¿una qué? una cremería entonces este yo lo que quiero es de que este tú y él como que se asocien no pues ahí no hermano pues como mira no es ¿te acuerdas? las veces que vienes para acá que traes tú el chorizo bueno no te he comprado porque acá vendemos alrededor de 40 kilos ajá ¿sí? sí entonces él tiene mercado pues ya tiene muchos conocidos Paco ajá pero este yo lo que quiero es que me apoyes no no te voy a decir ay me vas a apoyar para toda la vida no 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 en lo que me acomodo yo ya tengo el cambio para irme a trabajar y él y él y yo pues vamos a iniciar una nueva vida ajá ¿y por qué te volviste así tú? ¿cómo no? yo desde hace mucho yo traía esos genes Paco pero si a ti te son las mujeres no los hombres tú ahí sí me sacaste de onda no Paco no pues ahí sí no el león no es como lo pintan ¿eh? el león no es como lo pintan Paco sí pero no ahí sí no hermano pues ahí sí mira ¿eh? si de su vida mi papá él diría que sí no el menos sí no menos él sí imagínate él sí Héctor la salsa lo quieres con chile ancho o con chile pasilla con chile pasilla este gordito ya está quedando toda la cebolla y la verdad Paco él cocina bien sabroso de veras hasta te puede dar recetas a ti sí pero no ahí sí no hermano ¿eh? por favor Paco ¿qué le has dicho a Chayo? también le has platicado buenas noches cuñado hola mira te lo voy a pasar no 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 yo no quiero hablar por favor Paco por favor Paco no 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 seas mal educado mira yo quiero que me apoyes sí nada más escúchalo a ti te ayudo a ti te ayudo para acá pero escúchalo Paco escúchalo nada más no te va a hacer nada nada más escúchalo no no o sea sí discúchalo pero no hermano por eso mira después de que lo escuches tú sacas tu deducción ¿sale? escúchalo ¿y qué le has platicado a Chayo tú? nadie sabe más que tú porque tú eres el único que ahorita puedo confiar en ti Paco pues sí pero no si me sacaste de onda no hermano Paco por favor ahí sí ¿no? nada más deja que hable Ramiro contigo no te va a hacer nada no te va a pedir dinero no te va a pedir nada ¿sale? no no tú compórtate educadamente como siempre ha sido déjate lo comunico adelante gordito buenas noches cuñado hola Ramiro ah buenas noches Francisco ¿verdad? ¿Francisco? sí lo estoy escuchando hola tanto gusto soy Ramiro la pareja de tu hermano Héctor me ha hablado tantas veces de ti y bueno estoy ahorita lo que pasa que estoy preparando de la cena ahorita estaba picando cilantro cebollita estaba haciendo la salsita porque bueno como ya sabes que es el líder público y todo ya llegó bastante tarde de trabajar y bueno anda viendo lo de su cambio porque tenemos planeado bueno me pidió que este fin de semana nos fuéramos allá a Morelia a la casa de tus papis porque bueno resulta que Graciela se enteró él y yo llevamos ya más de un año de relación siempre nos cuidamos pero bueno aquí en Toluca pues a veces la ciudad es pequeñona ¿no? y a través de Fabiola una amiga mutua se enteró y bueno no sabes que es más impresionante pero bueno primero me da mucho gusto saludarte ¿cómo estás? ah bien qué bueno yo trabajo en una cocina yo soy chef y me estaba comentando en mi pilióncito mi piolín que que tú también te dedicas a esto de hacer chorizo y todo ¿no? ajá ¿a qué te dedicas allá? no yo al chorizo ¿al chorizo? sí qué bueno y de que lo haces de puerco ah de puerco de pavo no de puerco de re sabes preparar el chorizo de huevos de codorniz no eso sí no es carísimo tiene una técnica especial de hacerse pero es como muy afrodisíaco y sí se vende bastante bien el chorizo en papas ¿lo sabes hacer? el chorizo en papas sí claro qué bueno bueno y yo creo que nos podemos llevar muy pero muy muy bien en esto del arte culinario a mí me encanta esto de la cocina ajá y bueno ¿sabes hacer las maritas de puerco a la videagreta? sí ¿cuál es tu especialidad? no pues más 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 es el chorizo más el que hago yo ¿y cómo lo preparas cuñado? no ahí sí es una receta especial de mis papás que ahí sí me lo puedo decir ay no me digas al estilo que con la receta secreta exactamente ajá ay cuñado pero somos familia por favor no pero discúlpeme pero ahora sí que pues no ahí discúlpeme pero no ¿no me vas a dar la receta? no ahí sí discúlpeme pero no señor ah no lo entiendo lo respeto no digo ni que fuera que digo no he probado si me ha dicho mi piolíncito Héctor que que bueno el chorizo que prepara en la familia es muy bueno la verdad es que no lo sé yo no podría decirte hasta antes no probarlo ¿verdad? pero bueno si realmente la receta es secreta de la familia yo yo respeto digo te pregunté por un cumplido y por pues establecer una plática pero la forma en que me contestaste ese no rotundo es como si realmente fuera un top secret que es de mucho secreto ¿o qué? ¿no? ah sí lo que pasa ahorita estoy muy cansado y mañana tengo que preparar porque podemos ir a México ¿eh? me estás cortando ¿no? no sí lo que pasa estoy muy cansado como tú le visitas que vino mi tía ahora sí que discúlpenos ¿eh? ¿y qué tiene que ir tu tía? oye no creo que nos estamos conociendo yo estoy tratando de establecer un diálogo porque somos familia sí, sí, pero a mí esa situación que nos está tomando mi hermano como que no me agrada tanto ¿eh? ¿a qué te refieres? ¿a qué te refieres con eso de que no te está agradando tanto que pues sí de que está tomando mi hermano esa decisión vamos ya le gustan las mujeres y ahora me cambia de así a su mecha a ver espérame espérame a ver rancherito de mierda espérate si realmente tu hermano y yo hemos encontrado la felicidad no es algo de que le gusten las mujeres o no él ya tuvo una familia él se aburrió de la mujer él y yo nos encontramos y hemos decidido ser felices tú eres su hermano él decidió pues tomarte en cuenta revelártelo decírtelo compartírtelo y no es para que con esa actitud tan pueblerina y con esa actitud que estás teniendo es como para criticarlo o criticarnos bueno creo que la forma de comportarte no es de respeto no es de respeto y si te pido que lo respetes y ahora que estamos el fin de semana y compartamos el mismo techo te vas a comportar igual no pero sabe que como vienen mis hermanos y todo eso no aquí mi hermano pues no disculpen pero no oye pero espérate que te pasa idiota si también es casa de él es casa de tus papis disculpenme señor disculpenme pero es mi casa no no yo creo que estás mal a ver no no disculpenme a ver él me había dicho que eras rancherito y que eras un poco de cerebrado no te estoy faltando el respeto de ninguna manera te estoy hablando en el tono que tú me estás hablando porque el primero que está faltando el respeto eres tú y andas con que quieres dormir y que quieres echarte una dormidita y que estás cansado y estás fastidiado mira si tienes una vida aburrida es tu problema no es de nosotros ahora segundo y bien importante tú vives ahí sí perfecto lo respeto entiende porque me lo ha dicho mi Héctor que en esa casa creció y esa casa no solamente es tuyo sino también de tus otros hermanos y él ha decidido que nos vayamos ahí por un tiempo y así va a ser y yo le voy a apoyar no, me voy a disculpar pero pues no disculpenos pero no no, no, no dime Ramiro por favor no se sea en alfabeto perdón, Ramiro perdón yo creo que es mejor como yo te llamo Francisco por eso tenemos un nombre perdón es algo que vas a tener que definir con Héctor pero Héctor me dijo sí que este fin de semana incluso ya está haciendo su traslado y su cambio para la ciudad de Morelia y vamos a dejar Toluca sí y el viernes por la tarde vamos a ir para allá o sea que sí o sí el viernes a la noche vamos a dormir ahí pero ¿sabes qué? voy a estar muy ocupado y yo salgo para México ah, qué bueno que nos dejas la casa sola así así mientras tú estás en México yo arreglo la casa así como me gusta adivino no, no a mí nadie me la va a arreglar yo así como la dejo como la tiene mi papá así, por favor no, pero ¿por qué? no, pues sí porque así es todavía que no voy a cobrar por arreglar la casa de verdad estás pero bien indígena no, pero discúlpeme como me dijiste Sergio ya me había dicho Héctor eres soltero, ¿verdad? ah, sí sí, pero lo que pasa ya en estos días llega mi otro hermano ¿quién te va a aguantar con ese pinche carácter que tienes de esa forma? yo lo estoy hablando bien y esos modos de decir las cosas así todos rancheros y agresivos sin nada de visibilidad ni mucho menos ay, qué horror lo que tengo que aguantar por amor pero mira lo que tienes que hacer es ponerte de acuerdo con tu hermano él tomó la decisión yo como su pareja lo tengo que apoyar el viernes a la tarde vamos a viajar a Morelia vamos a llegar ahí a Michoacán y vamos a pernoctar y vamos a estar un tiempecito ahí en casa de mis suegros así que mira patalearás harás berrinches lo que tú quieras pero sí te pido que lo pienses creo que podemos hacer muy buenos amiguis y podemos compartir artes culinarias puedo compartirte cómo se hace el chorizo en mole rojo en mole verde en las manitas de puerco los michotes de carnero puedo compartirte muchas cosas y llevarnos bien a estar peleando como perros y gatos no pero mire mire entiéndeme por favor Ramiro Ramiro perdón Ramiro no perdón Ramiro entiéndeme por favor Ramiro sí todo sí que todo sí que me va a disculpar Ramiro por favor yo no tengo que disculparte disculparte de qué por ser indígena reptógrada tonto imbécil e inculto que te perdone Dios y que te perdone tus hermanos mire yo de qué te tengo que perdonar papucho ya usted ya me está faltando respeto de ninguna manera te estoy faltando respeto no te estoy faltando respeto papucho no déjame hablar gordón por favor ay mi amor es que cómo se está poniendo dice que no que no podemos ir también es tu casa sí deja hablar con él Paco claro Paco oye Paco tranquilo qué indígena tu hermano yo yo nada más estoy pidiendo nada más que vamos a llegar ahí Paco también es tu casa Héctor es tu compañero Ramiro es mi pareja él es muy tranquilo a lo mejor tú lo aceleraste no yo no le dije nada de groserías él me está faltando si al defender nuestro amor y defenderte a ti soy grosero entonces soy un pelado oye Paco no no porque yo voy para México Paco por favor mira yo quiero que entiendas Paco nada más estoy pidiendo que nos apoyen no pero si hermano te vas a disfrutar hermano pero no si Paco no si por favor yo haría lo mismo por ti Paco eh por favor hermano pues no oye Paco también es mi casa ahí yo puedo ocupar la habitación de la entrada ahí esa es la de cámara de Juan Héctor Juan mientras le pago para que se vaya al hotel no pues Juan no se va al hotel Juan no Juan me dijo ya en estos días ya llego para allá hermano pero eso dice cuánto tiempo tiene diciendo que va a venir y va a venir no viene pero no hermano ahí si no me vas a desquipar pero no hermano ahí nos podemos hacer bolita los tres no pero él me dice que me quiere arreglar la casa y toda la cosa no tampoco no no arreglar en cuestión de que la acomoda es que él sabe mucho mucho de diseño Paco sí pero no 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 mira ramiro es muy bueno sí pero no hermano no yo sé que tú te vas a llevar bien con él no sí pero bueno entonces qué vamos a hacer ay corazón qué hermano tan indígena tienes qué asco yo estoy poniendo lo mejor para llevar a mí con él pero es bien indígena Paco me está tratando no hermano no es estupado pero no es que estás muy cerrado Paco no seas cerrado no 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 hermano pero no sí no bueno nosotros vamos a caer ahí no porque no voy a estar ¿cómo no vamos a estar? no porque voy a México te estoy diciendo que no se preocupe yo tengo ganzúa si se abrió y si no le marcamos a un cerrajero y cabra pues que se la abrimos con cerrajero ¿no? sí Paco no no me puedes hacer a mí cerrar las puertas no no hermano ahí sí no te vas a escupar pero no bueno pues entonces le vamos a hacer a la mala ¿eh? vamos a hacerle a la mala vamos a tomar la puerta no pues si la rompes maquíate ¿eh? no ¿cómo? no no me estás cerrando me estás cerrando me estás negando la ayuda que nos dio mi papá no pero no hermano por favor yo digo que está normal no pero por favor a ver a ver estúpidito a ver Francisco tu hermano te lo está pidiendo por las buenas señor Ramiro hey 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 Francisco cierre la boca cierre la boca déjame hablar normal ¿por qué no jugamos a la empatía al emisor al receptor no estoy hablando no estoy hablando de groserías no te estoy hablando de ninguna manera pero la postura y la forma que te estás dirigiendo a tu hermano a mi amado a mi amor y la forma en que lo estás tratando no es la correcta y también tu actitud no es la correcta mira ¿sabe qué? discúlpeme pero ya me voy a ya estoy cansado gracias mira tú lo único que piensas es en dormir y en evadir el tema yo nada más te digo una cosa y entiéndelo Francisco el viernes a la noche estaremos ahí si tú viajas a México o a Tingüindín o donde sea me vale más yo estaré a ver cállate estoy hablando yo no te interrumpí cuando estás rebuznando cállate estoy hablando yo solamente te estoy avisando que iré con tu hermano si tú no estás mejor así me darás tiempo de poder establecerme ahí no pues fíjese que no porque pues me voy a disculpar pero no don Ramiro ay no pues me vas a disculpar pero no sé qué quieras muñequito porque también tu hermano tiene derecho por favor también tu hermano tiene derecho papacito por favor también Miss Day tiene derecho tu hermano no solamente tú no te voy a decir una cosa te voy a decir una cosa don Ramiro no pues no sé qué quieras te voy a decir una cosa es sí pues va a ver que no y vas a ver que sí ahora por mis huevos indígena maleducado maldito rupestre de seguro me imagino que toda tu casa las paredes así con dibujos rupestres autóctona ay en serio asco pero lo que a lo que tengo que aguantar por amor lo que tengo que aguantar y es más mira ya para cerrar esto y te puedas dormir que creo que es lo único que te importa dos cosas uno ahí vamos a estar el viernes y cuando llegues y cuando tenga el gusto o el disgusto de conocerte solamente te voy a hacer una pregunta y espero que me la contestes ¿estás oyendo autóctona? sí, estoy escuchando bueno te voy a hacer una pregunta y espero que me la contestes ese día ¿ok? solamente te preguntaré escucha muy bien te preguntaré ¿cómo se oye el panda show que es una broma de tu hermano? ¡A toda máquina baboso! ¿estás en las bromas del panda show? no es cierto Pancho es una broma de tu carnal no es cierto no es cierto no es cierto y yo dije no y ya me voy a dormir discúlpenme pero me voy a dormir Héctor ahí está tu hermano dile por qué le hiciste la bromita oye Paco ¿te acuerdas del panda show? ¿de qué? del panda show ya me voy a dormir ya me voy a dormir ya me voy a dormir estás de la radio Paco y todo lo que te pasó que es el cuate ándale Paco no pues ahora sí lo vamos a decir y se te reír qué bárbaro oye Francisco de verdad no hubieras aceptado a tu hermano si ya le gusta el arroz con popote o el chorizo con papas de verdad no lo aceptarías ¿tú eres Paco? ya acá en la casa te van a saludar todos un abrazo Paco cuírate mucho cuírate mucho ándale y que tus bravitas y que tus bravitas y que tus bravitas hola hola yo te voy a hacer los dos a ti la sabes órale pues panda te agradezco mucho ¿tú eres Paco? ¿eres Paco? así es a sus órdenes Paco pues un dulce ¿estás bien dulce? a ver deja de probarte pues te diré así que digas dulce 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 ¿sabes qué? como que mucho cebo eres un grosero pandita yo no tengo la culpa que estés medio timbona dulce ay pero estoy bien sabrosa panda bájale a la vitamina te echan clube o no dulce no pues no ¿cuánto pesas mija? como 57 kilos no no estás más pesadita estás como en 60 y feria ay claro que no ay claro que sí vete la lonjita y las caderas esa es pura grasa ¿cuál es lonjita? acero lonjas ay ajá pláticame tu bromita a quien le hablamos pues mira es a un pretendiente que tengo ajá pero la cuestión aquí es que es muy presumido o sea ya me dijo que me iba a robar según él y no te he pensado órale ¿cómo se llama él? Carlos ¿y de dónde lo conoces este pretendiente? vive por aquí cerquita de donde yo digo ok es un vecino ajá ¿y por qué dices que es muy payasón muy presumido? porque dice que si yo dejo a mi novio que él me va a dar todo ¿tienes novio? sí yo tengo novio ¿y cómo se llama tu novio? secreto nada más nombre de pila pues bueno José ok y José ¿y tú cuánto tiempo llevan? 2 años 5 meses ¿ahora Carlos ¿ahora Carlos ha visto o conoce a José? no lo conozco ¿y por qué le quiere dar baja y dice no pues mira yo te parezco todo ¿por qué? porque cuando yo iba en la secundaria él era muy insistente conmigo y yo acepté andar con él pero nada más duramos como una semana no sé algo así ¿te refieres a Carlos? ajá o sea que ya fueron novios por una semana sí ¿y qué hubo en esa semana? pues nada más salidas aquí ¿besitos? uno que otro ¿lingüita? no 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 ¿piquito? ajá eso sí sí ok bueno ¿y luego? entonces ahorita está muy insistente en regresar conmigo que porque ya ya soy legal y que ya no va a haber problema con hermanos con mi familia ¿a qué se refiere que eres legal? o sea que ya tienes tu matrícula consular o que ya tocas el timbre yo creo que ya toco el timbre ¿no? o sea ya tienes la mayoría de edad pues ajá ok ¿y luego? dice que ya no va a haber bronca por eso y que si le doy una oportunidad pero yo le digo que no y está muy insistente luego me marcaba a diario y luego ya ni le quería contestar porque era de ay que flojera ¿no? ajá y él sabe que yo tengo novio pero aún así sigue insistiendo y insistiendo ándale o sea no lo conoce pero le viene valiendo gorro y quiere que le hagas caso nuevamente ajá ¿y hace cuánto tiempo fueron novios? esa semana que duraron de novios ¿hace cuánto tiempo? como tres años uy pues ya llovió o sea que se conocen ya de mucho tiempo atrás sí ya tenemos datos ok ¿y qué bromita le quieres hacer a Carlos? pues mira yo quiero hacer como que pues no sé le marco y estoy hablando así con él y que de repente llega mi hermano y le empiezo a decir que pues le dice mi hermano ¿no? que con quién hablo que con quién estoy hablando que ya me tardé hablando y me empieza ahí a decirle cosas ¿no? tu hermano ¿y por qué tu hermano? porque mi hermano es la cabeza de la familia ajá 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 entonces tú te has sentado a platicar con él ajá 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 pena que he sentido por eso es como el papá no tienes papá debo entender ajá exacto ok ¿cómo se llama tu hermano? mi hermano se llama Luis ¿cómo? dijiste Luis ¿Luis? ¿Y qué edad tiene Luis? 45 Ah, caray, no, pues hasta podría ser tu papá, ¿no? Sí Ok, ¿y a qué se dedica Luis? Es chofer de carga Chofer de carga Ahora, ¿Luis conoce a José? Sí ¿Y cómo se llevan? Bien Bien, ¿vive contigo Luis o él ya tiene otra familia? No, él ya tiene otra familia, pero vive como a dos calles Ok, perfecto Entonces, la idea es que tú vas a estar hablando con Carlos Y de repente yo como tu hermano quieres que enfrente a Carlos Y argumentando, diciéndole o pidiéndole qué Pues que qué buscas conmigo, que si él sabe que ya tengo novio y cosas así, ¿no? Ok, bueno, entonces tú te vas a poner a platicar con él ¿Qué pretexto? ¿Por qué le llamas? Porque ayer fue su descanso y no me marcó Bueno, pero si le voy a reclamar que porque te busque, entonces aquí va a ser bueno ya me buscó No, sí, pero es que siempre le voy a decir que pues ya me tiene tan acostumbrada que me marca Y pues ahorita que no me llamó, pues me sacó de onda, ¿no? Ahora, digo, para seguir amarrando la misma historia, porque si yo le voy a decir que no se acerque a ti Que, bueno, todo lo que me ha citado y tú le vas a decir eso son cosas contrarias ¿Qué pasaría si tú le dices a Carlos, oye, sabes que ya no me busques, he tenido problemas con mi familia, este ya se enteró mi novio, este tú has sido muy insistente, porfa, ya no me busques ¿Cómo crees que reaccione, Carlos? Que diga, ah, ¿está bien? ¿O cómo crees que reaccione? Sí, probablemente sí, porque una vez se la hice y me enojé con él, tiene la facilidad de hacerme enojar Y me enojé con él y pues le dije que ya, que ya dejara de estar pregando, ¿no? Entonces, me, me, me colgó ¿Tiene la facilidad de hacerte enojar? ¿Cómo es eso? Sí, es que es muy, ay, es que no sé O sea, yo le digo una cosa y él siempre quiere tener la razón y como a mí no me gusta tener la razón, pues también ahí le ando diciendo Ok, bueno, entonces, yo ya sé que él te ha estado insistiendo y que ha estado fregándote y yo conozco a Jesús Bueno, entonces tú cuando estás hablando con él, yo voy a hacer que llego y te pregunto con quién estás hablando y tú vas a decir con Carlos Y yo, ese es el tipo que te ha estado fregando y la fregada, y tú dices sí, y te voy a decir, pásame el teléfono Y ya me lo aviento, ¿ok? Ok Perfecto, échale ganas, mija, ¿eh? Sí Marcamos, viernes, fin de semana, las bromas en el Panda Show Hola, soy Silvia Eugenia Derbez y les envío un saludo enorme a toda la banda que escuche el Panda Show Internacional Saludos, besos, abrazos, mua Excelente Bromas ¡Háblele! Archi contesta ¿Cómo? Bueno Bueno, bueno Carlos ¿Qué pasó? ¿Sí sabes quién soy? Para, ¿no? Ajá ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Bien Ay, yo, Anora ¿Dónde andas? En mi casa ¿En tu casa no fuiste a trabajar? Es una larga historia ¿Eh? Es una larga historia Ah, bueno Oye, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Tengo un mega problemota ¿De qué? Pues es que, mira Mi novio Ya se enteró de que Salíamos y Nos hablábamos, me hablaban Y cosas así, ¿no? Y se enojó mucho conmigo Sí Entonces, a tal grado Que pues me empezó a decirle cosas Ya sabes, ¿no? Entonces, por él También mi familia ya se enteró Sí Entonces, ahorita soy como que la mala del cuento ¿Sabes? Ok O sea, tipo así como que Me está diciendo como que le fui fiel Pero pues Nada más fueron salidas Nada más tuve Entonces Ahorita me está diciendo eso Y las cosas están muy Muy calientes aquí, ¿sabes? Ajá Entonces, no No sé tú qué digas al respecto de eso Dulce Chaparra ¿Dice dónde dejé mi cartera? Eh, no Creo que en el cuarto ¿Con quién hablas? Con Carlos ¿Cuál Carlos? ¿O es José? No, Carlos Con mi amigo Ay, que me dijiste que te está chiquichil Ajá A ver, pásame el teléfono Ok Bueno ¿Cómo? Soy Luis El hermano Dulce No, no, qué tal Oye, ¿qué onda contigo, güey? Ya me estuvo diciendo Que le estás sin ching Ching, ching, ching Insiste, insiste ¿Tú sabes que tiene novio, güey? Pero ¿En qué le estoy insistiendo? Pues que quiere que anda contigo Tú eres el que vive aquí cerca, ¿no? Eres ese pinche prieto Que fueron novios hace tiempo, ¿no? Eres como de esa banda No No No, fue ese hijo de la chica Bueno, mira Ya me estuvo diciendo Dulce Que le estás insiste Insiste Incluso que le has pedido Que termine el novio Que termine Pepe Ellos llevan más de dos años Ajá Tienes que aprender a respetar las relaciones Mira, como tal Tengo todas las conversaciones Y de los de los pueden terminar Bueno, entonces estoy hablando Primero aprende a respetar Y estoy hablando ¿Sí? Ok Dulce y Pepe Llevan más de dos años y medio ¿Ok? Y si ellos tienen ahí su relación Bien o mal O lo que quieras Tienes que aprender a respetar Ahora ya estoy platicando Yo estoy platicando con Dulce Porque el otro día estaba llorando Porque te estuvo diciendo Que ya la dejaras de molestar Y que aparte Quieres bien picho Y que es un miedo Y que porque trabajas en un casino A mí me interroba Malino me dice que trabajes en un casino ¿Sí? Yo trabajo en un camión Y si tú trabajas en un casino Bien, felicidades, chido, tienes barro Pues órale, hazlo rollito Fue un chico muy bien Pero lo que sí te digo, y aquí está mi hermana Y ahorita qué bueno que estoy aprovechando para decirte Aléjate, no eres bienvenido Deja que ella tenga su relación Respeta a su novio Y pues ya dice que está chingito, güey ¿O cómo quieres que arreglemos las cosas? No, yo me quedo perfecto No, no habla como hombre, cabrón No, en serio, me quedo perfecto Que yo, por mí, no hay fallo Bueno, te lo estoy pidiendo Y te lo estoy pidiendo de una buena manera Si no quieres que tú ahí te busque el casino, güey Y esas fregaderas que le estás diciendo Que te voy a robar Y que porque ya tienes la mayoría de edad ¿Qué significa eso? Puras cuestiones, puras iconería o qué? ¿O porque ya es mayor de edad que te la quieran robar? Todo está grabado A ver, te escucho, güey Te escucho Yo todo lo tengo en la conversación No he borrado nada Y te digo lo que lo puedes ver A ver, entonces dame tu teoría, dame tu versión Te escucho A ver, ven para acá, espérame Dulce, ven para acá Ven para acá, dice que tiene la conversación A ver, acércate Y vamos a arreglar esto de una vez A ver, todo te oigo Y aquí está mi hermana Como usted, pues nunca le he dicho a ti O sea, yo en primera ni sabía que tenía novia Ay, no seas chismoso Ni sabías que tenía novia Por eso, ahí lo tengo todo en la conversación Déjalo hablar Déjalo hablar, chaparra Déjalo hablar Y en segunda, pues Nada más salíamos O sea, no fue de nada Ya se va a robar o algo así Va Y pues sí, estábamos saliendo y toda la onda Pero yo en primera no sabía que tenía novia Y pues en ningún momento le falté el respeto Ahora resulta que anda con el hombre invisible, güey Anda con el hombre invisible Es loca, lo he visto Ah, bueno, ¿y por qué lo tienes que ver o qué? No, o sea Yo no he visto que tenía novia Por eso dije, pues ya vamos a salir Pero ya te lo ha dicho Y ya te lo ha comentado Te digo, tengo todo Ah El día que guste, te lo puedo mostrar Ah, ok Bueno, supuestamente tú dices que yo no tenía Ok Y bueno, el otro que te la vas a robar Y que regresas conmigo No, no te digo, está Y esta es la mayoría de la edad No, 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 está todo Te digo, tú me estás diciendo Déjale en paz Mira Perfecto No, no le vuelvo a molestar A ver Y precisamente ve ¿Quién, quién este, quién marcó? Ahorita yo no marqué ¿Cómo tengo este número? A ver, yo no sé Yo no sé Yo ahorita voy entrando Porque no encuentro mi cartera Porque me tengo que ir Yo tengo que ir a cargar el camión al rato ¿Sí? A ver Ahora Tú dices que tienes las No sé, los mensajes O no sé a qué te refieres ¿Sí? Que tienes grabado no sé qué Entonces, ¿qué quieres? ¿Qué quieres dar a entender? Entonces, mi hermana es la rogona Y ella te está buscando Y ella te dice No, es que tú No estábamos aquí nada malo O sea, como a mi novio Ah Entonces, ¿tú eres un pobre angelito? Pues No A ver, Dulce Dime todo lo que me estabas diciendo Órale Porque díselo, güey, que no Que tiene las conversaciones Que no sé qué Que no sabe que ni siquiera Que tienes novio Y que sea el marco o no A ver, platícamelo Lo que estás platicando Otro día Órale No, él sí sabía que yo tenía novio Sí sabía que yo tenía novio Y eso de que me iba a robar También me lo dijo Estábamos en su casa Y me empezó a decir A ver, ¿cómo estuvo? Recuérdale, recuérdale la memoria Ah, pues Porque creo que sufre de amnesia O no sé qué le pasa Depende Pero dice que no Estábamos en tu casa, Carlos Y agarraste Y ya estaba acostada En la cama de tu hermana Y me dijiste Que me ibas a robar Que ya no me ibas a dejar Ir a mi casa Y fue Si no mal recuerdo Fue cuando fuimos al ciclo ¿Qué hubo le? Pues el día de diciembre No venimos a mi casa ¿Cómo? El día de diciembre No venimos a mi casa Nada más Para dejar las cosas Fuimos a tu casa No sé Fuimos a sorpresa Que por respuesta Fuimos a tu casa Y ahí nos quedamos un rato Porque tu mamá Te dijo que me dieras un café Y yo dije que no Fuimos ahí en tu casa un rato Y hasta tu hermana lo sabe Porque tu mamá te iba a regañar Y te iba a salir la tarde Entonces yo no entiendo A ver, pita presumidito A ver, no entiendo O sufres de amnesia O mi hermana es una mentirosa No, es que aquí hay dos Porque ella te lo está diciendo Yo te lo estoy diciendo Y dice que no Ella te lo está diciendo Y dice que no Y que no te acuerdas Y que ni siquiera fueron así Y lo de tu casa Entonces, ¿cómo te acuerdas? ¿No? Te estoy diciendo Que ahí fuimos así Por eso te está diciendo Ese día Que después pasaron la tu casa Ese día No fuimos a mi casa Porque compramos las cosas Y de ahí nada más Pasamos, nos dejamos Y nos salimos Porque tu mamá Le iba a regañar ¿Qué edad tienes? ¿Cuándo me dijiste Que eran compañeros De qué de la secundaria? No, era hermano De una de mis compañeras ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes, brother? ¿Qué edad tienes? 21 21 ¿Y qué? ¿Ya tienes huevos en los pelos o no? ¿Sí? ¿Tienes huevos en los pelos? ¿No? ¿O tienes pelos en los huevos? Digo, porque son dos cosas diferentes Sí Ah, por eso estoy diciendo Para que veas Como estás bien pequeño No, pues no Entonces, a ver Vamos a poner las cosas claras Aquí dice mi carnal O quieres Aquí dice mi hermano ¿Quieres que nos veamos diferente? ¿Quieres que nos veamos tú y yo? ¿Lo arreglamos como hombres? ¿Ya tienes 21 años? ¿Lo arreglamos de otra forma? ¿O qué onda, pinche presumidito? Tú dime Tú dime ¿Cómo quieres que lo arreglemos? Que te dije Yo no quiero pelear Ya Entonces Deja de estar de sicón Deja de estar presumido Y aparte de todo Deja de estar insistiendo Como te dije ¿Sí? Va Mira Que ande con el Pepe O no ande con el Pepe Es una situación que solamente ella ha decidido Y ella sabrá Y ese güey sabrá ¿Cuándo? Van a terminar Y cuánto van a seguir Y todo el rollo Lo que sí te digo Es que tienes que aprender a respetar Así te lo digo Porque es un principio Sí, sí Es una disculpa Ante todo, ¿no? Yo te dije No sabía Pero sí Órale Sincho Entonces nada más Te lo digo Y aquí está mi carnal Tú nada más me dices Carnala, ¿eh? Cualquier situación Me dices dónde Al tiro Porque ya está pidiendo una disculpa Sí, pero déjame hablar con él Órale Va Carlos ¿Dónde? ¿Por qué si tanto dices que Voy a buscar mi cartera ¿Por qué cosa me avisas? Sí ¿Por qué si tanto dices que según yo te interesa O que Que quieres algo serio conmigo Y cosas así ¿Por qué ahorita no das la cara? Pues ¿Qué te dije? Que soy tu hermano Que estaba diciendo que tienes una relación Sí, pero tú ya sabías que yo tenía una relación No Sí, sí sabía Habías dicho que hubiera terminado con él ¿Perdón? ¿Habías dicho que te había terminado con él? Te había dicho que ya iba a terminar con él Pero nunca te dije que ya había terminado con él ¿Y entonces por qué? Es que ese es el dilema ¿Perdón? Ese es el dilema No, pero o sea Por eso Si tú quieres algo conmigo ¿Por qué no lo haces serio? Ya, o sea Ahorita estás hablando con mi hermano ¿Qué tan fácil es agradar y decir Oye, pues si quiero algo con tu hermana? Pero sí Pero es que Tiene toda la voz que tiene razón Es que no, Carlos ¿Cómo puedes decir eso? Yo pensé que sí te interesaba Sí Sí Y como amiga Pero mira O sea, ahora sí es que como amiga Cuando realmente me decías antes Que querías una relación conmigo No, es que no se vale, Carlos O sea, me hiciste perder mi tiempo para nada Yo ya me había ilusionado contigo No, 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 no Yo ya me había ilusionado contigo Si hubieras perdido el tiempo Desde, es más Desde el primer día Así que se veía Que tú me dijiste Que me vamos a conocernos ¿La neta no? Más inémicamente Dije, va Sí Sí, no Pero aparte Tú creías que yo era una interesada Y eso no se vale La neta Sí, yo demostrase Y yo me asería tiempo Porque realmente Sí quería conocerte bien Y luego dijiste Que yo era una interesada ¿Cuánto no es así? A ver ¿Hablamos? Es que Es el dilema No, es que no se vale, Carlos Pero es que tú prefieres Estar con una de esas viejas Que andas luego Y, o sea Una niña de casa No te interesa O sea, realmente A ti nada más Te gusta estar en el desastre Yo pensé Que ibas en serio Por tu hijo No, no No, sí A ver ¿Por qué entonces No tuviste los pantalones Para darle la cara A mi hermano? A ver En primer ¿Qué hicimos? O bueno ¿Qué éramos? Yo, o sea Al pensamiento De tu hermano Tiene mucha razón Sí No, es que no se vale, Carlos O sea, siempre me estuviste viendo La cara de feliz Eso no se vale Nada más me estuviste viendo La cara O sea, ¿qué te pasa? A ver No, es que ¿Sabes qué? Que si por mí fuera ahorita Mi hermano fuera Y se partía tu madre Por eso Me hiciste perder mi tiempo Me metiste en problemas Con mi familia Y aún así agarras Y ahorita ¿No le das la cara A mi hermano? No, o sea, no Mejor ahorita que vayan Y que te partan tu madre ¿No? Es más fácil Ah, ¿qué es lo que me hiciste? Pues si te la crees De muy macho ¿No? O sea, ya me hiciste Perder mi tiempo Ahorita me hiciste Llorar O sea, ¿qué te pasa? Eso no se vale Ya me voy ¿Por qué lloras? No, por nada ¿Por qué estás llorando? Por nada ¿Sigues hablando con ese cabrón? Qué lache Bueno ¿Por qué me le hiciste llorar, güey? ¿No? ¿Qué? ¿No fue claro? ¿O qué? ¿Por qué me le hiciste llorar? ¿Por qué está llorando, güey? Yo no he hablado A ver, ¿por qué está llorando, güey? No, 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 ni más ¿Por qué está llorando? Porque no quiero nada en serio con ella Porque le traje problemas con ustedes Por eso Por eso te estoy diciendo Y eso ha ocasionado un problema Porque estás chico Y chico Y muele Y muele Y que quieres con ella Y que te la vas a robar Y que anda con el otro, güey Qué bueno Que no entiendes, ¿o qué? Ya te dije Ya te dio una disculpa Ya No, yo no quiero bronca, güey Hijo de la neta Tienes 21, ¿verdad? ¿Me dijiste? Uh-huh Che puta Es más ¿Dónde nos vemos ahorita? Vamos a arreglarlo en persona No, ¿dónde nos vemos? ¿Dónde nos vemos? Vamos a arreglarlo ahorita en persona ¿Dónde tenemos? ¿Dónde te veo? No, no es la de ahí ¿Dónde te veo, güey? No ¿Qué? ¿Te sudo el choyo? Ya, no, sí No soy bueno Pero... ¿Qué onda con tu amigo, Dulce? Aparte de todo bien, puto ¿Qué? 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 Quiero que me prometas ahorita en frente de ella No en persona No en persona Ni en redes sociales Simón No en persona Tampoco ¿En caso de que falte el juramento? Simón Estamos haciendo juramento ¿En caso de que falte el juramento? No en caso de que falte el juramento ¿Te autorizo a ti? No, ¿qué pasó? ¿Te autorizo a ti? Es un juramento, güey Por eso ¿Te autorizo a ti? Luis Luis, yo soy del canal Simón ¿Que me partas la madre? No, tampoco No, pues si estás un juramento, güey No, por eso ¿Pero qué te asegura a ti? Que ella no va a buscar No, no, no A ver ¿Cómo? Aquí está mi hermano Este es un juramento Y si ya todo Va Por eso, pero... ¿Y si no te autorizo a ti, Luis? Que me partas mi madre No, por eso Que ella me busca a mí ¿Cómo te va a buscar, güey? ¿Cómo te va a buscar? ¿Cómo te va a buscar? ¿Cómo te va a buscar, güey? ¿Qué? Guapo, acá Muy poderoso A ver, güey Entonces, ya lo sé, güey Lulú, se nota que te sientas Cuando tienes miedo Órale Bueno, pues estamos en la promesa Entonces, si te autorizo a ti, Luis Que me partas mi madre Órale Te autorizo a ti Ya sabes Viernes 28 de julio del 2017 Órale, güey, fírmale Fírmale Yo te he firmado Listo Órale Y nada, te voy a hacer una pregunta A ver si vives, macho ¿Qué pasa, güey? Dime ¿Cómo se ve el Panda Show? ¿Qué es una broma de dulce? ¡Y con Cedes, el mayatón! A ver, yo no entiendo en esta historia, ¿quién es el rogón? O tú eres el rogón o ella es la rogona. Yo ya me perdí. No, es él, le faltan para decirlo. Bueno, 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 pero también como tú manejaste las cosas desde el principio, mi hija, es que yo también siento que tú eres media rogóncita. No, tú crees. Oye, caí todo sacatito pa'l cuneo, mi rena. Yo nada más escuchaba cómo se te hacía así. Bueno, Dulce, dile por qué le hiciste. Esta llamadita al garras. Dice la llamada, Carlos, ¿por qué no me agarras si eres pura lengua? O sea, nada más agarras y dices y dices y nada más nada. Él es pura lengua y tú eres pura zorra. Y pues la verdad es así como que pues como amigos porque de otra cosa no vamos a funcionar. Entonces, sabes que yo tengo novio y pues hasta ahí, ¿no? Y si eres muy presumido, papá, porque dice que eres muy presumido y te pintó de lo peor, he presumido payaso y acá. Y que te la quería robar y que acá... Digo, la neta yo no sé, pero lo que sí nos quedó completamente claro, eres bien mayatón. Oye, pero ya hiciste un juramento, hasta lo firmaste. Dulce, dile, Carlos, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina, pandita. Seguimos en el Panda Show. Bueno, voy a la Gustavo Madero, ahí está Jesús, Jesús, bienvenido al Panda Show. ¿Cómo estás, Jesús? Bien, 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 pandita. ¿Qué haces, Jesús? Aquí, haciendo música para mañana, que tenemos... Hoy sonidero, tenemos una boda. Estamos haciendo la música para el día de mañana. Saludos para toda la gente que nos acompaña a través de... Pero ¿cómo que haciendo la música para mañana no es... Es que hay una cuenta que nosotros la mezclamos. Igual de que la canción tenga tres minutos, nosotros la hacemos en nueve, de doce, de ocho minutos. Ah, o sea. Y conjugamos las canciones. Digamos, estás haciendo tus versiones. Exactamente. Ah, yo pensé que ya llevaban así todo el preset. Dices, pues, ¿cómo, pa' qué? Pues mejor le doy play a un disco y ya estuvo, ¿no? Órale. ¿Y qué música vas a poner mañana? Pues, de todo un poco, de todo un poco. Salsa, cumbia, reggaetón. ¿Y qué tipo de fiesta tocarás mañana? En una boda. En una boda. Órale. Bueno, la bromita para quién, Jesús? La boda es para mi hermana. Ah, ¿se casa tu carnala? Sí, mañana se casa ella. Y yo voy a ir a tocar. Qué buena onda. ¿Pero más de gratis? Pues, se podría decir. No, pues, espérate. La chamba es la chamba y la familia es la familia. Cóbrele poquito, pero cóbrele, güey. No, sí, sí, le cobré. Anda, me compró un proyector. ¿Y qué? ¿Cuánto costó el proyector? Cinco mil ochocientos. Bueno. ¿Y cuántas horas vas a tocar mañana? Cuatro nada más, cuándita. Ah, no, pues, entonces sí saliste ganando. ¿Cómo se llama tu carnala? Elizabeth. ¿Y qué bromita para Elizabeth? Es que mira, ahorita, a la cuenta que yo estoy asociado con otro colega. El sonido de los dos. Él tuvo un evento el día de hoy. ¿Tuvo qué? Tuvo un evento el día de hoy. Ok, ¿cómo se llama tu cuate? Tu socio. Luis. Luis, ok. Hoy tuvo un evento y tú vas a tocar con él o no? No, él tuvo en la mañana un evento, o sea, en el transcurso del día, fue el evento del día. Acabó como eso de las siete y media y ocho de la noche. Pero yo, a la cuenta que yo soy el locutor. Ok. Y yo no fui porque yo tuve otro evento. Yo alcancé a llegar hasta la última hora. Ok. Después de todo eso, la broma consiste de decirle a mi hermana, que cuando nosotros ya cargamos nuestras cosas para venirnos para la casa y dejar la camioneta cargada para mañana, pues resulta que nos robaron todas las cosas. Entonces, prácticamente le vas a decir, lástima, Margarito, vete consiguiendo otro sonidero, porque a mí y a Luis nos robaron tocho. Está buena la broma, está buena, papá. Está muy bien, papá. Oye, pero dices que tú eres el locutor, pero si tú eres bien chulo, a ver, ¿cómo locuteas ahí en el bailongo? ¿Cómo dices? A ver, échale. Pues ahora, así como, como que quieres, o sea, dándoles la bienvenida, o ya cuando estamos así en el bailongo. Pues, a ver, a ver, échale. ¿Y aquí en el estudio? Pues digo, pues acá, pues para ver si, para ver si. Pero te voy a poner tantito de lo que, de lo que yo. A ver. A ver. Hasta te pongo tantito pedacito de, de lo que nosotros hacemos, y hasta te, para que escuche, todo lo que nosotros estamos haciendo aquí. Pero, pero, pero es para hoy, eh, no te digo. A ver. Bueno, pues ahora, es como fuerza de duda, ¿cómo quieres? ¿La entrada, la presencia, o ahora sí que entremedio? Pues, a ver, la de entremedio. Entremedio. Pues bueno, 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 ok, dame, caballitos, vamos a dar inicio a este bonito programa, hoy con todos ustedes, por supuesto. Bueno, la bienvenida, la señorita Wendy, que hago a la rueda. ¿Cómo se abre la rueda, Wendy? ¿Y por qué le dicen así, como diciendo, este, sube, nosotros somos estudiantes, y venimos vendiendo discos piratas, no queremos delingir, no queremos... ¿Por qué? ¿Por qué así, papá? A ver, a ver, vamos a, vamos a ponerle sabor. Ok, dices que se llama Wendy, a ver. Viene, a ver, pero échale, pero échale cookie, papá, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! Pero, pero sabor, y le pones todo. Órale, a ver, viene. ¡Échale, papá! Ok, papá, te abra la rueda, oíme tu herida. Bueno, vámonos a la bromita. Ok, entonces resulta que le robó todo, entonces mañana no va a haber pachanga. Señores, marcamos las bromas aquí. Hola, soy su amiga Rosana Nájera, y les mando muchos, muchos besos a mis amigos del Panda Show. Cortense bien. Mmm, bromas. Deberías hacerle la broma de tipo sonideo. Decirle, échale sabor, carnala, me han robado, mañana no va a haber pachanga. No va a haber pachanga porque nos robaron todo, 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 todo. Como tú sabes, soy Luis, tuvo un toquín, toquín. Está ocupado, Jesús. No me digas. ¿Con quién estará hablando tu carnala? Es que ha de estar hablando con mi otra hermana, porque mi otra hermana le puso la mitad de la comida. Ajá. Y ese rato yo fui a ver el espacio de la cita antes de que ella supiera que yo me fuera a tocar. Yo fui a ver solita el salón. Ok, pero ¿con quién estará ahorita tu hermana? A ver, vamos a marcar otra vez. ¿Con quién estará tu carnala? ¿Quién sabe, pandita? A ver, piénsale, porque tenemos que buscar opción, que si tu hermana está hablando por teléfono, pues le marquemos a alguien más, güey. La única opción sería mi otra hermana. ¿Es una fiesta de qué dijiste, de 15 años? No, es boda. Es boda. ¿Y no estará con el futuro novio o esposo? No, solo decir que con su esposo, cuando están yendo los preparativos. ¿Y no tienes el teléfono del...? No, haz la cuenta que ellos no son muy sociales y pues no cargan teléfono casi. ¿Neta? Tengo uno de mi hermana, pero la verdad, pues, luego lo carga, luego no lo carga, o sea. Yo creo que esto no va a ser sociales y retrógradas, ya el teléfono ya suena a necesidad. Bueno, pues checamos, señores, mientras voy a la pausa. Él, a ver, tiene espinas el pañal, güey. Estoy crudo, güey. Pero sé cómo me llamo ahorita. A ver, ¿cuánto es 9 por 9? 81. Yo creo que ya contestó tu hermana. Le marcamos en caliente que era en la broma. Buenas noches, escuchas el panda show en este 28 de julio. ¿Qué onda, mi rey? Como que llega el que cero es la policía, que nos pasó y todo, hecho, vecha, le caché. Órale, mi rey, camarón pelado. Un saludo bien grande, compadrito Edson Soñigel Norteño, aquí, saludando a todo tu auditorio. Muchísimas felicidades. Ya deja de trabajar, desgraciado, y deja de estar tragando bambú. Cuídate, panda, un saludo, que Dios te cuide. Muchas gracias. Bromas. ¿Hace cuánto tiempo fue el robo? ¿Hándo? ¿Hace cuánto tiempo fue el robo? 8 de la noche. ¿En 3 de la noche? ¿En 3 de la noche tiene 18. ¿En dónde? En 5 de la noche. Uy, ahora no contesta. Sí, porque también me está marcando panda. Sí, pero no contesta. ¿Qué entiendo? Su llamada se... A ver, vámonos al otro número. Acción. No, pues en ninguno de los dos, contesta. Bueno. 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 ¿De dónde estás? Elisa. Ey. ¿Qué crees, güey? ¿Qué? ¿Te piste? Amigo, tuve evento en la tardecita, en la salida, en una salida de kinder. Ajá. Ahí en Ticomán, güey. Ajá. Y ves que sí, a ver el salón. Y de ahí me sigo, porque me estaban pidiendo que se fuera a tocar yo, güey. Oye, llegué. Y ya venía un, güey. De ahí sobre el periférico. Ajá. A ver que me robaban el audio, güey. ¿De qué? Me robaban la camioneta con todo y el audio. Sí, güey. ¿Y ahora? ¿Qué es lo que estás viendo, güey? ¿Cuál es que? La neta. Ya estamos aquí. Está, está, está. Está el Sammy. Soy yo, Sammy. Ya está. Tu jefa le marcó a su mamá. Yo así que su mamá le está hablando a su paréntesis. ¿Eh? Ajá. Y todo, güey. ¿Y quién te robó? A ver, señor, le vamos a pedir, por favor. No sé, güey. Aquí está el señor, el policía, güey. Hay que te explique, también, porque, güey, está. Te está hablando el Sammy. Hay que te explique, el policía. Ajá. Pues, señor, oficial, acá. Entonces, ¿no fuiste al salón? ¿Qué me manda? ¿Mandé? ¿No fuiste al salón? No, güey. O sea, sí fui. Fui de rápido. Llegué, me fui luego, luego. Porque el Sammy me estaba chiquitito. Que yo tenía que estar ahí, porque lo le pagaron, porque yo estuviera ahí. Y llegué y dijiste que nomás toqué una hora. Y recogímosle la cosa rápido. ¿Sí, güey? Y ya cuando agarramos el periférico, ya agarraron el anticomás para llegar por el territorio. Ajá. Y que luego, luego, que se nos atraviesan los carros, que se bajan unos huellas. Que nos quitan la camioneta, güey. Se llevaron con todo y camioneta. Se dieron un cachazo. Ajá. Y así les llevaron todas las cosas, güey. Agarraron el retorno y se fueron todo el periférico. Ajá. ¿Y ya la abrieron? No, güey. Es lo que aquí estamos viendo. Ahí está el policía. ¿Qué te explica? Y acá lo que yo voy a ver. Sí, sí, sí. Y el periférico. Los pepatrullas y todo eso. Por eso te estoy diciendo que fue aquí en el periférico. ¿En dónde? Aquí en el periférico. ¿Dónde? El periférico es muy grande. Por eso. ¿Ves que está el retorno que baja sobre la presa? Ahí está la chica. Ahí, güey. Sí. Y ahorita lo que la chica está. Ahorita voy a ver con el dedo de camioneta porque me está curando la camioneta, güey. Ajá. Dice que a lo mejor yo lo puse. Sí. ¿Quién dice? Me están hablando. Ahí está el policía. Hola, por favor. Ahí está el policía, por favor. Tú no hables nada, Coco. No te metas el periférico. No, pero dices, güey, ahí está el policía. Ahí habla con él. Ofición. Vamos a solicitarle, por favor, señor. Tenemos que ir a levantar el acta del Ministerio Público de lo robado, por favor. Necesita la documentación. ¿Dónde están las facturas de lo robado? Ya tengo mi casa, oficial. Entonces necesita presentar todo. Ya la otra persona está arriba de la unidad. Por favor, si procedemos, si es tan amable. Se voy a encargar. A ver. Ah, pero, pues, ¿por qué, oficial? Necesitamos, pues, necesita obviamente hacer y levantar el acta correspondiente del rojo. Dice que le robaron, ¿no? Sí, duda. Pues entonces, si le robaron, hay que presentar un acta administrativa ante el Ministerio Público para la situación del robo. Si usted piensa. En este presupuesto sería el agotado madero que sería el Estado de México, porque el periférico pertenece al Estado de México. No, directamente tenemos que ir a la trejésima, la que pertenece a Ticomán, al Estado de México. ¿Cocola? ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Aquí, güey, en periférico. Dame la dirección, voy para allá. ¿Cuál es la zona? Aquí, güey, sobre... ¿Dónde está el... ¿Cómo se le llama? El... ¿Cuál es el ex? De ahí, sobre el periférico. ¿Es el agotado periférico para agarrar la vía Morelos? Ajá. El joven, acompáñenos, acompáñenos. ¿Qué tiene que estar planeando? ¿Qué? No, pues nada oficial. No es... No es quermés, señor. Pero es oficial, ¿eh? Policía, ¿por qué? A última vez, si nos bajaron o no, nos bajamos a los barrios. No trae las facturas, no tiene que comprobar la propiedad de esto. Imagínense. A ver, hay que aclarar los hechos. ¿Con quién se está hablando? Con mi hermano. ¿Y quién le va a solucionar a su hermano? ¿Le está pidiendo el chico? Sí, haga la cuenta que mi hermano y mi hermana son mis representantes de mi sonido. Ellos son los que hacen los contratos y todo eso. Nah, sonido muy grosso. ¿Qué pasa? No, 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 ni por favor, del camino que se mueva. Pero a mí que ni se lo robaron, ¿eh? A ver, pregúntame, pregúntame, pregúntame. Pero no me cuelgas, tú no me cuelgas, este... No, no lo robaron, ¿eh? Oficial, mire, ahí, ahora sí que está mi representante. No trae las copias, no trae las facturas. Luis, a mí, se habla con el oficial. A ver, ¿qué vamos a arreglar? A ver, pásamelo, a ver, pásamelo. Sí, buenas noches. Buenas noches. A ver, dame el número, este, si me puede, por favor. Buenas noches, oficial Melquiades, 8404, 1530. ¿Quién habla? Habla Luis. Luis López. Habla fuerte, mi hijo, habla fuerte. Lo escucho, sí lo escucho. ¿Qué relación tienes con este hombre? Yo soy el representante del sonido. Hijo, me queda, no te alcanza a escuchar, mi rey. Mire, a última, si nos robaron a nosotros fue nuestra camioneta y el audio. Tío, ya si ellos queremos proceder o no, ya es de nosotros. No, no, pero no trae ni facturas, papi. Por eso, o sea, si queremos proceder o no, ya es de nosotros. Tú no pones las leyes, ¿eh? Tú no pones el reglamento, ¿eh? Pero no es que esa fuerza... No, 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 no se echa aquí tu comando, jefe. No es la fuerza, si nosotros queremos proceder o no, 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 o sea, tú no te vas a despachar con tu cucarota, ¿eh? ¿Por qué? A ver, dígame. No, no, nada más. Aquí está atorado tu pariente. Supuestamente lo robaron, eso dicen, ese es su dicho y lo vamos a demostrar en el juzgado cívico. ¿Qué te parece, hermano? ¿Qué te parece? ¿Qué estás encontrando? ¿Qué encontraste, Hernández? Por eso. Ya encontramos. ¿Qué encontraste? Es lo que tiene ahí, tiene un paquete de marihuana ahí en la parte de arriba. Oh, fíjate. ¿Ya ves, papi? ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando tú, Luis? No, no, escucho, a ver, dígame. ¿Y qué, la marihuana de dónde salió o qué? No está cargadito, no. ¿Escuchaste eso? ¿Escuchaste eso? Pásame a mi hermano, de favor. Se va directito, ¿eh? Se va directito. A ver, pasa. Te habla tu carnal, hijo. Ya, de volada, apúrate. Ya, no, ya me están truando, güey. ¿Pero por qué, güey? No sé, güey, que se encontraste a un muta. Dime, ¿dónde? Yo no traigo nada de esta mamita. ¿Dónde, güey? Yo te voy para allá. ¿Qué? A ver, por favor, no se hagan a ver que le hablara recién. ¿Dónde? ¿Qué parte del periférico estás? Ahí ya te dije como si fuéramos de la vía Moreno. Sobre el periférico ya están sin llegar a insurgentes, ¿no? No, a ver, güey, ya me están llevando, güey. Ya me están llevando, ya me voy a expedir a más jóvenes por la delegación. Por eso, güey, por eso. Dime, ¿dónde estás, güey? Bueno, habla oficial segura. Por favor, si es tan amable, si es tan amable. Proceda. Nosotros vamos a estar sorprendiendo la justicia, por favor. Si es tan amable. ¿Por qué? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Yo soy... ¿Quién es usted? ¿Por qué, güey? ¿Quién es usted? ¿Por qué, güey? Pero, ¿por qué no? A ver, hijo de la chica. A mí no me andas guillando, ¿eh? A mí no me andas guillando, ¿sabes la autoridad? Y, por favor, te voy a pedir que me hagas un guaje. Porque nosotros estamos procediendo. Supuestamente un robo. Y nosotros aquí estamos sorprendiendo que tiene marihuana esta persona. Mi hermano. Que me pase a mi hermano. No se lo voy a pasar. No se lo voy a comunicar. ¿Por qué? Pásenme, por favor. Primero identifíquese. Yo soy su hermano Luis. Luis. Y de menos pida las cosas, por favor, ¿no? Yo estoy pidiendo... Yo estoy hablando con mi hermano que le quiten... ¿Y para qué quiere que se lo comunique directamente al Ministerio Múblico? No, pásenme, mi hermano. No se lo voy a comunicar. ¿Por qué? Porque no quiero por mis... ¿Cómo ve? Porque ya está perdiendo un derecho ahí, mi hermano. ¿Y cuáles son los derechos, eh? Por eso ahí ya está perdiendo un derecho ahí. A ver. Nosotros fuimos citados porque supuestamente aquí se cometió un robo. ¿Sí? Pero este tipo, uno que se llama Luis y esta persona de nombre de Jesús, están justificando que traen un equipo supuestamente sonidero y que se lo robaron. Sí, sí. Al momento que nosotros estamos invitando a los jóvenes que van en Kersloa porque procede al Ministerio Público para que levanten su acta, le están haciendo de la chica que por qué no. Porque no tienen la documentación. Entonces, ¿cómo pueden justificar y decir que su equipo, si no tienen ni siquiera la facturación bien facturada? A ver, dígame. Por eso. ¿Cómo? Por eso. Ellos no se lo robaron. Ahora, al momento de hacer la revisión, se les sorprende con Marihuana. ¿Esto qué? No, 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 jefe. ¿Qué pasó, jefe? No, 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 no. Por favor, ¿cómo? No, por eso. Comuníqueme a mi hermano. ¿Y por qué quiere que se lo comunique? ¿Para qué? Por favor. ¿Para qué? A ver, dígame, ¿para qué? Justifíqueme, ¿para qué? Es que, ¿con quién oficial le estoy hablando? A ver, dígame, ¿por qué? Por favor, le estoy diciendo que me pasa a mi hermano. No, pero ¿cuál es el motivo para que quiera hablar con su hermano? Mire, directamente, todo vaya, se le atraciaba al Ministerio Público, ahí puede hablar. Y lo que dictamine el Ministerio Público, ¿por qué quiere hablar con su hermana? Por eso, yo necesito hablar con mi hermano. Ahora, dígame motivo, razón, circunstancia, ¿por qué quiere hablar con su familia? Yo quiero hablar con mi hermano, por a ver, ¿dónde estáis? Bueno, chiquitete, pues dígame entonces, ¿por qué quiere hablar? Aquí vamos a estar, este juego de que se lo paso, no se lo paso, no tengo por qué comunicárselo. Por eso, tampoco me grite la mano, me alce la mano. A ver, Melquiades. Segura. Ya, clávalo, segura, clávalo, ya, no estés dando explicaciones, segura. Es hijo de su pinche madre, que todo está... Ya, pinches macos. Sonideros, no manches, pinches jugosos. Mata a su puta madre, güey. Ya, míralo, no hace pinche pacha de aquí. Pinche cumbiambero, órale, clávalo, ya. Muévete, pásame a mi carnal. Ya, casarle. Bueno. Pásame a mi carnal, de favor. ¿De qué? ¿De qué? Por favor, yo estoy siendo de la puerta. Por favor, así se habla, mi rey. ¿Qué quieres, mucheabo? Por eso, por eso. A ver, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Te necesito hablar con mi hermano, de favor. A ver, pues habla conmigo, ¿qué quieres arreglar con él? Lo tenemos atorado. Rápido, porque tenemos que aflojar aquí el tránsito. De volada. Es viernes. Órale. Ya se me voy volando, por favor. Ya se dijo, segura. ¿Qué quieres? ¿Eh? No, que te cuesta. No, me quiere hablar, que está... Pásame a mi hermano, de favor. A ver, vamos a hablar tú y yo en corto. Vamos a hablar tú y yo en corto. Yo hablo contigo, segura. ¿Quieres que lo refundamos? Lo vamos a refundir. No, mándale a la chiquita, pocos huevos. No, no quiere tratar nada, el canico. ¿Cómo ves? Ya lo subimos a los dos a la patrulla, todos en el ministerio público. ¿Pero por qué? A ver, vamos a arreglar, vamos a arreglar. No te alteres. A ver, papi, vamos a arreglar. ¿Por qué? Vamos a arreglar. ¿Por qué, dígame? Adelante, pero que estoy jugando. ¿Por qué qué? Pues, ¿por qué te caes? Está presumiendo que le robaron, ¿eh? ¿Qué? Un equipo, por qué se robaron. Por eso, dígame. ¿Por qué no saben ni facturas? Sí, por eso, dígame. O sea, agarramos a la ratota. Agarramos a la ratota. Ajá. Por eso es el representante. Por eso, se habla de derechos. Por eso, de derechos. Madre, la misma cosa de derechos. ¡Uh, gacho, segura! ¡Clávalo! ¡Clávalo! ¡Clávalo, hijo de tu puta madre! ¡Claro! Sigue de calientito, sigue de calientito. Sí, sí. Por eso. No, cámela. Por eso, clávalo. A ver, ¿qué te pasa, pinche chamaco? ¿Qué te pasa? A ver, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? ¿Eh? ¿Cuál es tu problema, güey? Te estoy hablando. No dejas de tartamudear. ¿Cuál es tu problema, güey? Nosotros estamos jugando, güey. A ver, ¿cuál es tu problema? Nosotros estamos cumpliendo con nuestro trabajo. Estamos cumpliendo con nuestro trabajo. Y si usted quiere cualquier situación, directamente en el ministerio público, porque nosotros estamos trabajando. ¿Entonces qué? ¿Por qué estás chico? ¿Por qué estás chico? ¿Clararlo, güey? Que lo que ya sé dónde vive es hijo de tu puta madre, güey. ¿Qué? ¿Me estás amenazando? ¿Me estás amenazando? No lo quieras, güey. Toma, no lo quieras. ¿Qué? ¿Por mí, güey? ¿Por qué? ¿Dime dónde nos vemos? ¿Por qué no te quedas para acá, güey? Por eso, güey. Por eso, dime dónde estás, hijo de tu madre. Estamos en Ticomán. Estamos en Ticomán en el periférico, güey. ¿Qué? Árbale, ese güey dijo que se caiga para allá. A ver, a ver, tal vez, Jesús. 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 Por eso, por eso, güey. Por eso, güey. Ya, vayan a la brigada, hijo. ¿Qué? Por eso. A ver, Jesús. Jesús. A ver, ven para acá, güey. No me pese, oficial. A ver, no, que le baje de... A ver, que le baje de... ¡Dórenle, güey! ¡A ver, le baje de... ¡A ver, le baje de... ¿Eh? ¡Que le baje! ¡Támate, Luis! ¡Esto es chiquito! ¡Luis! 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 Pues yo creo que Luis ya se fue. ¡Venga, eso es pan! Oye, ya la broma se fue por otro. Supuestamente, Jesús, la broma era para tu hermana de que se cancelaba la boda porque te habían robado el equipo. De eso se trataba. Pero bueno, tú empezaste a darle otro tinte a la broma, a nosotros con los policías. Que mira, fíjate cómo son tarima, pentecuras. Jamás le dijiste a tu hermana, él me oyó del asunto, de decir, oye, ¿sabes qué? No voy a poder tocar mañana en tu fiesta porque entonces me robaron el equipo. ¡Jamás lo dijiste! ¡Jamás lo dijiste que de eso se trata la broma! Sino ya con el policía y que se llevaron el equipo y que todo el rollo. Entonces ya pasó al hermano y ya nos estamos yendo por otro lado. Oye, ¿qué onda con el hermano? Es que le da cuenta que mi hermano tiene hecho disparos. Tanto Gustavo Madero y Estado de México. Y yo imagino que estaba en la casa de mi hermana porque mi hermano se lo pasó de su casa. Porque están viendo los preparativos de mañana. ¿Qué? ¿Entonces qué muy influyentito el hijo de Calimán? Exactamente. Y yo, mi informo, mi broma basaba, ¿ves? Pídenles un cambio, pídenles un cambio porque así tienen dinero. Pídenles un cambio de cuánto te dan. ¿Qué? ¿Me estás diciendo pídenles un cambio? Sí, pídenles una feria. Ah, no, espérate, espérate. A ver, de acuerdo a lo que me estás diciendo es que este supuestro hermano supuestamente tiene muchas influencias. Sí. Entonces cuando yo te mandé, te mandé llamar y supuestamente te doy unos cates que tú jamás respondiste. Sí, te dije, ¿cómo te juegues? Nomás. Bueno, como no toque. Por eso, pero supuestamente el patrullero te estaba dando unos cates y tú te estabas retando. Y era para que quieras, espérate, espérate, no me penses, aguanta, leviárate. Pero bueno, entonces como él se ha portado muy grosero, se ha portado de una forma gacha con los oficiales, entonces a ti ya te pusieron unos cates y él está pues, los oficiales están muy calientes ya por esta situación porque te encontraron plantitas. Dicen que no tienes las facturas. También se está presumiendo que a lo mejor fue un autorrobo o no existe el equipo. Y están muy ofendidos los oficiales, entonces ya se va a hacer otro tipo de situación porque tu hermano solamente se las ha pasado ofendiéndolos. Así que haremos esto, pero antes una pausa. Amigos de Los Ángeles, ¿qué esperan a comunicarse en este sabadito 29 de julio? 1-800-987-0423 El WhatsApp va 52-55-760-Panda Lo mejor continúa después de una pausa. El Panda Show Un día sin bromas de homosexual es un buen día en el Panda Show. ¿Es usted marcado tu hermano, tu hermana? Sí, estoy marcando mi hermana. ¿Y qué te dice la carnala? No, no le contesto, no le he contestado. Eso, Chintrón. Bueno, vamos a marcarle este... Acuérdate de la situación original, de la broma, porque yo creo que ya está implícita. Ahora hay que echarle un poquito de historia, Jesús, ya que estamos en esta etapa de la broma, porque estamos discutiendo sin rumbo y sin nada, lotarín. Ok, entonces vamos a aprovechar, ya que tu hermano se puso de esa forma, ya los policías están bastante molestos, ya te dieron tus coscorrones y ahora ya no te van a llevar a donde corresponde, sino, pues no sé, que te van a pasear, lo que tú quieras. Pero que, pues, pídele al hermano y a la hermana, pues que alivianen la situación con los policías y que les pidan una disculpa. Digo, para echarle un poquito de historia a la broma, ¿no? Pues, ¿qué estamos discutiendo ya, güey? Pues nada, puro pleito a lo baboso. Marcamos las bromas en el Panda Show. Comunícate al Panda Show, 525 Panda. Bromas. Panda, chale, panda. Mándele. Esta sí es mi hermano, de que tantito le brinda. Pues tú guíalo, tú eres el que sabes que es broma, güey. Va. Arre 10, arre 10, para el Valle Bien. Llórale, llórale. Bueno. Bueno, Elisa. ¿Qué pasó? Me ven, Luis. No más, güey, ya se fui. No más. Dale, al lleno del don Ángel. Y para tu suerte, llegaron los de la brisa y ya se fueron para allá abajo. Ya te cargó la chica. Con cara allá abajo. Sabroso, órale. Y te vamos a estar dando vueltas. No, la. Arregla el pez tú, carnal. Arregla el pez tú, que llegó y se asentó. Ya me dieron los madres. Y no sé por dónde me van a llevar. Dijeron que me iban a llevar a la Gustavo. Ahora no sé dónde me vayan a llevar. Me están pasando ahorita en la patrulla. No, me dieron. Muy pasado, muy pasado, Luis. A tu familia. Muy pasado, Luis, a tu familia. Muy pasado, Luis, a tu carnal. Órale. Ya, Luis, ya se fue para allá, güey. No sé por dónde se lo llevaron. No, más. Se está haciendo la puta situación. Y todavía te pones de culo. Y luego andaba medio pedo el carnal. El maquín. Pero eso te digo era... No, mami, oye, si llevo a la puta puta. Pero déjela. Arregla el pez tú con el tira. No, es que voy a estar arreglando yo el pez tú, carnal. Aquí, güey, lo carnal. Para que me bajen, güey. No, mami, cocón. Estás viendo la simple situación. No, mami, cocón. Ya me vas a arreglar, mi puta. Te pasa. El hija. ¿Sí? ¿Ele? Sí. Mira, güey, mejor ve. Estoy consiguiendo otro sonido, güey. Porque la chica no voy a dejar mañana, güey. No, mami, cocón. Te digo. Toma, mami, hace sufrir. Estás viendo la puta situación. ¿Cómo con perro? Te estoy haciendo mis cosas. Y tú todavía con tus pinches. Ahora, ¿te pasa así? ¿Y yo qué? Te pasa. Ahora sí que es de chamba. De chamba. Mira, arregla el pez tú. Arregla el pez tú. Oficial. Pero yo, ¿de dónde voy a agarrar tu dinero? Oficial. Por eso te estoy llamando, güey. Oye, mi comandante está bien enojado. No manches. Ya hay disculpas. Mira, oiga. Oficial. Ahí está mi otra representante de mi sonido. Ahora sí que... Ahora hazlo con ella. Ahí hazlo con ella. Ya le dije que le pido una disculpa. Ya, así que... A ver, que le ofrezca. A ver, que le ofrezca. Habla con él. ¿Y por qué le voy a pedir a la señora una disculpa? No, mi hermana le va a pedir una disculpa. A ver, compañero. Pácame, ¿verdad? A ver. ¿Qué le pide? No, no, ni más. ¿Cómo por usted? Disculpitas, dime. Bueno. ¿No? A ver, señora, buenas noches. Bueno. Señora, buenas noches. No, ni hablan. No hay nadie en el teléfono. Oigan, no, no. Usted es un servidor para la... Buenas noches, señora. Usted es un servidor para nosotros, para que nos cuida nosotros, los ciudadanos. Correcto, correcto, mi lady, correcto. Pero ¿por qué le ande pegando a mi hermano? ¿Se pasa ahí? No, se pone bien broncudo que nos va a echar a los de la brecha. Concepec, Barrio Bajo, Ticomán, La Paz, El Arborrillo. Ya mi familia va para allá. Yo no sé cómo le hagan. Somos representantes de la ley. Respeto, respeto al tesoro, mi bella. Sí, por eso, por eso. Donde mi hermano esté gustando sobre usted, me voy a ir. El comandante está bien enojado. A ver, a ver, a ver. El comandante está bien enojado. No, 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 no me importa su comandante. A mí no me importa su comandante. Yo estoy hablando con usted. Bueno, mire, yo nomás le quiero pedir una... Le quiero pedir algo para que arreglemos la situación. Ofrézcale una disculpa al comandante. Se acabó este asunto y tan, tan. ¿Sí? ¿Qué? 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 Los pantaletas están mugrosos, no, que usted. No, usted me está ofendiendo a mí. Lo estoy grabando, ¿eh? Lo estoy grabando y lo voy a levantar un acta contra usted. Porque usted me está ofendiendo a mí. No, yo me estoy ofendiendo. Le voy a pasar al comandante y le ofrezco la disculpa. No, 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 no. ¿Qué me va a andar pasándose, comandante? Ya, le prestaron a toda la raza de allá. No, 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 no. Deme su nombre. Deme su nombre. Yo ahorita que llegué a usted. Oficial Mechávez, que lo doy. Ya se fueron todos para allá, a buscarlo allá. Sí, bueno, algo nos pasa y sobre ustedes, ¿eh? No me importa. No me importa. Oficial Mechávez, apúntele. No me grito, cabrón. Sigan amenazando, pichos y dios. Ya vienen toda la raza de allá, pichos y dios. Es que venga todos. A ver, a ver, pásenme. A ver, pon los jeeps ahí. Todos ahí, alimítanos, ponlos ahí. A ver si te pasa, comandante. A ver si es cierto, muy cabrón. A ver si es cierto. A ver si es cierto. Traemos diez jeeps. No me importa. Yo también llevo más. ¿Eh? Yo también, mis hermanos llevan más. Morita, yo no sé. Yo no sé. Donde le pase algo a mi hermano. Bueno, le voy a ofrecer una disculpa, comandante, sí o no. Adiós, ahorita le voy a hablar a mi hermano. Sí, bye. Ah. A ver, habla con tu hermana. Está de verrucha. De verdad. A ver, ¿cómo? Elisa. 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 Elisa, ya colgo. Ya colgo. ¡Venga! Oye, neta, ¿ya se habrá salido tu hermano? Sí, está la cuenta que mi familia es bien grande. Y la neta, lo que voy a hacer aquí en la brecha de aquí de la Gustavo Madero, de Barrebajo, Barrelto. Si hay esa de lana, tengo parientes y cuando yo quedo así, todo es malo. La mía también es bien grande. Y está lista pa' ti, mire. Oye, tu hermana ya está lloró. Ay, ternurito. Anda, anda, anda. ¿Qué, qué, 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 qué? Me está marcando mi hermana. No, pues no le contestes, güey. No le contestes tú. Pues no, pues se supone que estás ahí con el broncón. Sí, no le contesté, no le contesté. Ah, te digo que andas bien, tarima pendejo, mi reino más. No, dije que no le contesté, no le contestó cuando me dije. Órale, pues va. Vamos a darle, pues ya, échale. Vámonos ya para la recta final de la broma. Dile, oye, pues en lugar de ayudarme ya me metiste en bronca. Yo te llamé para decirte que arreglaras la solución porque mañana en tu boda ahí consigas otro sonido porque no lo robaron. Y ya tú y mi hermano ya me metieron en una broncota. O sea, no se vale, güey. Pero vuelvo a insistir, echa la historia. Es que dices, oye, ya me metiste en prueba. Te paso a policía. Te paso a policía. Te paso a policía. Diga que se dé de una forma natural, papá. Anda, no es la primera broma, chato. No, 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 mendigo sonidero de cuartos, ¿sabes qué? Te voy a echar a mi abuelita de la changa, ¿eh? Chale, es que tu abuelita ni que ocho cuartos. Marcamos las bromas aquí. Anda, soy Kika Edgar. ¿Me saludas a tu papá? Mmm, bromas. Es idea natural, güey. Sajo, güey. Y te lo paso, y te lo paso, y te lo paso. Bájene, bueno. Bueno. Bájense. Ey. Feliz. ¿Qué pasó? Yo te hablé para que se mencionaran el pedo. Tú le hicieron, me metieron más en pedo. Pues es que yo no, man. ¿Cómo crees que voy a dar dinero al pedo? Si pidieron una disculpa, si el que me ofendió fue él. Me dijo muy grosa, ¿estás escuchando? Sí, pero no lo vean por ustedes, veanlo por mí, no te han cabrón. Yo no sé, ya se fue el juez para allá. Yo no sé. Por eso. El malo traía, ya sabes qué. Yo no sé. Por eso, güey. Yo lo estoy haciendo, güey, porque para que también te estoy avisando para que vaya a estar siguiendo otro sonido, güey. Por eso. No, yo no sé, ya que mi hermano Luis ya se arregla, ya. Yo no sé. Por eso, güey. Yo no sé. Yo estoy hablando de ti y a Luis. Por eso. Cuando me lleven a pagar este pedo. A ver, chavo, ya, 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 ya. A la chistita con ese teléfono, por favor, ya, ya. Ya estuvo. Ya estuvo, cabrón. Ya estuvo. Ya suelta ese pinche telefonito y ya. Órale, Melca, destrépatelo. Bueno. Directamente a la treceava, por favor. ¿Quién es usted? Pues persona de él. ¿Cuál es su nombre? Identifíquese, chico. Sí, me están ofendiendo porque le voy a regresar a la misma, ¿eh? A ver, ofendiendo más de lo que nos han ofendido de otra persona que estaba ahí. No, yo no sé para qué empiece a decirle de cosas. En ningún momento. En ningún momento. Lo que pasa es que esta persona llamó por teléfono para ver lo del robo. Y para mí, que es un autorrobo y ustedes son cómplices. No, 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 está loco. 25 años de experiencia en esto. Compruébemelo. Compruébemelo y ya. Eh, con la actitud, con la actitud. Por eso, por eso. Compruébemelo. Nosotros somos personas de seguridad. ¿Y qué? Nos están tratando como ampones, con pura vida sentada de madre. Ya no voy a hablar con usted. Es que pura vida sentada de madre nos está tratando, por favor. Ya no voy a hablar con usted. Ya no voy a hablar con usted. Ya ahorita mis hermanos llegan a Dios. A mí me viene valiendo gorro, ¿no? A ver, ¿cuál es su nombre? ¿Eh? ¿Cuál es su nombre? Ya colgó otra vez Méndiga, vieja. Oye, Jesús. ¿Qué si muy gandallitas tus carnales o qué onda? Porque, pues, habla de que hay que los policías diciéndole de cosas. Pues, eso, dando, dando a entender que llevan regalito, ¿no? Pues, sí, sí, para tener de cuenta que nosotros somos nativos de allá de lo que es esta cosa que le llaman. Lo que es Congreso de la Unión, Aragón, somos de allá. ¿Qué nativos son, Méndigos? Vándalos. Somos nativos de allá. Por cosas del destino, los vinimos para Coctepec. Ya vamos a terminar la broma, dale. Ya, ya, ya en caliente, ya. Oye, carnala. No, pues, termínala tú, güey. ¿Cómo que es? La termine yo si nos está colgando el teléfono. Le vas a decir, oye, ¿dónde está mi carnal? Y te va a decir, no, pues, que ya se fue y todo. Oye, tengo que preguntarte algo y te va a decir, ¿qué? Y ya le dices cómo se oye el panda show. ¿Ok? Perfecto, la terminamos ahora. Contáctanos en arroba, quiero un arroba. Broma. Necesito hablar con él. No, pues, que ya se... Bueno. Bueno. ¿Qué pasó? Ahí, mamita, ando, y Luis, ¿dónde está mi hermano? Ya se fue, cuco. Te estoy diciendo que vienen los de la brecha a dejarme refresco. Ajá. Y tú y yo te voy a... Yo estoy hablando contigo. Fue cuando le di el teléfono a Luis para atender a los de la brecha. Ajá. Ya se fueron para allá, güey. Y el maillín viene bien piso. Y lleva aquello, ya sabes qué. Ay, no manches, bocón. Donde llegas es un desmato, carnal, güey. No, güey. A ver, no lo más, güey, se pasa. Pero no sabes lo peor de todo, güey. Por eso quería mi carnal. No, mami. Se pasa, se perdió, güey. Carlos. No, ya me voy, güey. Ahorita yo no es hora que llegue mi carnal allá. Escúchame, escúchame. ¿Qué es esto? No, mami. Me faltaban los perros de todo que hasta me dijeron los tiras. No, espérame. No, espérame, espérame. Bueno. ¿Qué pasó? ¿Te digo una cosa? Sí. Lo peor de todo es que me dijeron los policías. ¿Qué? Que cómo soy stand-by-show, güey. ¡Hijo de...! ¡A toda máquina, vamos! ¿Qué onda, chillona? Espérate. La chillada déjala pa' mañana, pa' la luna de miel. Pa' cuando veas la cosita que te vas a tener que echar durante años. Oye, Elizabeth, ¿mañana te casas, mija? Sí. Ah, cómo desbrutas. Oye, ¿y qué? ¿Cómo va a ser la pachanga? ¿Qué onda? ¿Cómo son los preparativos? ¿Cuánta gente es en la calle? ¿Va a tocar tu hermano el sonidero? ¿Qué onda? Sí, va a tocar mi hermano. Pero, oigan, lo importante es que le hacen a mi hermano porque sí se fue. Oye, ¿qué onda con el delincuente? Es lo que te iba a decir ahorita. ¿Y ya se fue? ¿Hace cuánto tiempo se fue? Ya tiene rato. No sé cómo. Ya tiene ratito. ¿Y con quién se fue? Pues así cuando empezó a decirle, bueno, cuando se empezó a acelerar mi hermano, agarraron el carro y se fueron. Oye, ¿y se iba cargadito como dijiste? Sí. ¿Y iba cargadito de qué? Pues de todo. ¿De sem? O cargadito, por eso, de balas, ¿no? Oye, a ver, vamos a ver una cosa. ¿Cómo se llama el hermano, el culto, el que habla bien bonito? ¿Cómo se llama? Luis. Luis, ok. ¿Tenemos el teléfono de Luis? ¿Jesús? No, no. Ok. Elizabeth, ¿tienes el teléfono de Luis? Sí, pero lo dije bajar la botana. Ah, órale, bájale. A ver, bájale, bájale, bájale. No manches, Jesús. Deterioraste toda la broma. La broma era de, era suspenderle la pachaca, más bien el sonido, porque te lo robaron. Y ya nos fuimos por otro lado, ya casi. No importa. Todo. Y las influencias, y no sabes con quién, y vas a ver, y te voy a ir, y te voy a echar. No manches. ¿Por qué cambiaste la broma? ¿Por qué? Porque yo no cuenta que era. A ver, si me vas anotando el número telefónico, Marcelita, ¿por qué la cambiaste? ¿Por qué? Porque a últimas me acordé, y se me prendió que mi hermano iba a estar ahí arriba. Pues no que no, no que no sabías. No, o sea, se me prendió, ¿por qué? Porque hoy no trabajó él, y te dije, de seguro vas a estar ahí haciendo los preparativos con mi hermana a la otra. ¿Y luego? Y ya, anda, anda. Ya me está marcando mi hermana a la otra. Tu hermana, ¿cuántos son? Como seis. A ver, aguántate, ahorita la hermana a la otra. Oye, este, este, futura esposa. ¿Dónde? Elizabeth, ¿te puedo pedir un favor? Sí. ¿Me podrías ayudar a terminar la broma con Luis? Sí. Es que mira, la broma no era para Luis. Es que mira, originalmente, es que tu hermano es bien tarima, pendejo este sonidero. ¡Ah! De ocho por cinco. Ajá. Originalmente, la broma era la siguiente, tú mañana te casas. Sí. ¿Ok? Y bueno, él va a tocar mañana en tu fiesta. Sí. Él es sonidero. Entonces, la broma era de que le habían robado el equipo a Luis, que es su socio, porque hoy tuvo un evento, y como le habían robado el equipo, era decirte, hermana, ¿sabes qué? Pues búscate un sonidero porque mañana no puedo tocar. ¡Ah! Esa era la broma, o sea, esa era la temática de la broma. Sí, sí. Pero bueno, entró contigo, y de repente empezó a decir una sarta de tarugadas, y luego tú cometes, bueno, sin saberlo, cometes el error, hablemos de así, de meter a Luis, y pues ya se armó todo un zaparrancho. Y ya nos fuimos para otro lado. Sí, sí. ¿Podrías ayudarme a terminar la broma con Luis? Sí. Ok, mira, voy a marcar, y vas a entrar tú, por favorcito. Sí. ¿En qué tono lo cerramos? ¿En fa, en re o en mi? No sé. ¿Cómo te gustaría? Tranquila, porque de por día va bien prendido. Bueno, mira, nada más vamos a ponerle un poquito de color. Ajá. Entrale llorando así, como la chilindrina, ¿sabe llorar como la chilindrina? Ajá. Ajá. Así como que, es que, es que, yo, 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 yo. O sea, diciendo cosas, pero no vas a decir nada, ¿no? Así como, es, es que, mi, vos, yo, 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 yo. Y tú sí lo vas a desesperar a Luis y te va a decir, ¿qué, qué pasó? ¿Qué pasó? Es que, eh, eh, moh, yo, 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 yo. A ver, chíllale, chíllale No, chíllale, así como Ese se le llama un tipo de chillido orgásmico Ándale, chíllale orgásmicamente, a ver, chíllale, chíllale Es que no puedo No me lo digo así ¿Cuánto tiempo llevas con tu futuro marido? Ya, 12 años No, machos, ¿pa' qué se casan, güey? ¿Pa' qué se casan, Elizabeth? Porque lo amo ¿Y va a ser qué? ¿Por el civil, por...? Por la iglesia ¿Por la iglesia? Sí ¿Y por qué por la iglesia? Pues porque lo amo ¿Y qué? No, más bien, ¿sabes por qué te vas a casar? ¿Por qué? Por p... Después de 12 años Ándale, hazle un poquito así A ver Tú recuerde, mire, el mayor orgasmo que hayas tenido con tu futuro marido Sí No, eso ya marca y me parece que ya me... ya le diga porque sí, ya me preocupé Ya, marcamos Arroba, quiero una broma Mmm... broma Excelente Tiene un poquito de colorcito Oye, manito, manito Este, ¿qué crees? Tengo que decirte algo ¿Qué? Pero, ay, es que, es que, es que, oye Es que, ¿cómo soy el panda show? ¿Por qué? Porque Coco en mí es una broma, es el panda show ¡Madre, dile! ¡Madre, máquina baboso! ¡Madre, mamá! ¡Luis! 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 ¿Estás ahí, Luis? ¿Qué pasó? Luis, ¿estás ahí? Espérame, no me metan todas las llamadas Porque esto ya se hizo a Luis, no a Jesús ¡Luis! ¿Qué pasó? Oye, mira, lo que pasa es que Jesús le quiso hacer una broma a tu hermana Porque, ¿ves que mañana es el bodorrio? Y la broma se tracaba de que le habían robado el equipo Y de que, por tal consecuencia, no le iba a tocar a él la broma Pero tú estabas ahí, te metiste Y empezaron ahí la rebambaramba ¿Dónde estás? Compré una caja, güey ¿Compraste una caja de qué? ¿Dónde estás, hermano? ¿Dónde estás? Yo estoy aquí llegando, estoy con el Felipe Ah ¿Y quién es el Felipe? Sí, es un balador de acá Ah, ¿y a dónde ibas o qué? Pues voy para allá, yo estoy aquí llegando al periférico Ah, ¿te cae? Sí ¿Tan rápido? Espérame, déjate, pongo Jesús a tu hermano Porque él fue el que armó toda la rebambaramba, Jesús ¡Allí esta vez! ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué pasó? 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 Pero no, mamá No te pases de ver, güey Ya desde el otro día te dije y... Pero no te pases de ver Pues que sabes, ¿a cómo me...? ¿Qué te digo, güey? Complecidad de Sammy también, aquí está conmigo No, hombre, ya le habla a su yerno de ángel, ya está aquí conmigo, güey Sí, la broma no era pasivo, ya era paliza y pues no más ¿Eras avisado, güey? Esa no era broma No, mamá Pásate bien, güey Oye, ¿y si eres el representante de Jesús o no? Sí Ah, no, sí, está No, ya me imagino a estos tipos Imagínense nada más Contratar a estos sonideros y no cumplirles Digo, en el pago Imagínense nada más los alacranes que se echan encima No, no Oye, Luis, ¿y cuántos años llevas de delincuir? ¿Qué pasó? ¿Y cómo por la derecha? Bueno, pues que tengas buen camino, Luis Este, espero que no te vayas a enojar con Jesús Que la neta no era la broma para ti, pero bueno, pues saliste embarradito, ¿eh? Oye, ¿cuándo vas? ¿Qué pasó, Jesús? Jesús Mández, mández Pues no me hablas Ah, fue tu hermano ¡Qué mala pata! Pues bueno, Elizabeth Que mañana te la pases muy bien Gracias Este, tu hermano dice que va a tocar de maravilla Y está preparando sus mejores presets para el día de mañana Y pues a ver si invitas, ¿no? Ah, claro Claro, acá por Estamos por acá y acá los esperamos ¿Y qué? ¿Puedo llevar flota o...? ¿Sí? ¿Sí? Sí, claro No, más bien, ¿pa' qué voy? ¿Qué tal si no salgo vivo? No, sí, vale ¿Por qué colonia va a ser la pachanga? Acá por... Este... Lomas de Cuauhtepec ¡Órale! Bueno, dile a tu hermana mañana ¿Cómo vas a anunciar eso? Eso, eso, pachanga Échale, échale, mi sonidero ¿Quién edad tienes, mija? Yo, treinta Treinta, ¿no? Qué bueno que te casas Porque ya eres más quedada que nada Pero bueno Díganme, por favor, allá en Cuauhtepec ¿Cómo se oye el Panda Show? ¡A toda máquina, panda! ¡Panta! ¡Eres mi naco favorito! Muy buenas noches Ya nos vamos en este sábado veintinueve de julio del veinte y diecisiete Soy el Panda Zambrano Camisa número veinticinco Mañana domingo No se pierdan lo mejor de la semana Próximo lunes Regresamos en directo Noventa y dos punto uno Valle de México Radio Red México Guadalajara y Monterrey Pásenla bien en esta noche de sábado Dile adiós al panda Ya se va el panda Por eso es que no... Pero por eso le estamos Siguiendo la... Agua de Aguasabarril En Hermano Por favor de... ¡Llárez! ¿Ya localizaste esa pinche vieja? Sí, jefe Aquí están colaborando Al PTG Van a la unidad Directamente Le estoy mandando la unidad al agua Ahí para que la indicen Y la lleven Quieren platicar con usted Es que pero Cuando el teléfono esté otra vez Compuesto, ¿verdad? ¡Ya colgó! Vamos a hablar de su patita ¡Vamos! Es que yo creo, mi Víctor, que traigo demasiada energía, papá Yo no sé si haya sido el fin de semana, ¿no? Pero ahorita, póngase a ver, también cuando fui el oficial para la llamada con Honduras También, o sea, se ve que sentían la presión Y ahorita con esta, con tu mamá y con tu tío, pues yo no sé si sean ¿Sabes qué? Como que hoy los traigo muy azules, papá Ok, perfecto, ¿cómo quieres que cerremos la broma, mi Víctor? Mira, yo estaba pensando que le pidieras una feria Ajá Hay que le pidieras una feria y que le ibas a hablar al dueño del carro No, ¿sabes qué? Ajá No, no creo que sea eso ¿Por qué no? Pues resulta que ya están enterados de todo Ya están enterados de todo en el sentido de que sí hubo una conversación tuya con tu mamá Donde tú le estás pidiendo que te oculte o que divides el motín, etcétera, etcétera ¿Va? Sí, sí, sí No manches Sí, sí, acaba de salir mamá con mi esposa Ay, no, vamos a marcarle Un caliente, un caliente, un caliente, mamás me quedas Contáctanos en arroba, quiero una broma ¿Ya se fueron a la delegación? Van saliendo No manchesitos me quedas Estoy viendo que hay unos carros atrás de mi casa Y me estoy viendo que van saliendo con mi esposa Vas, me quedas, vas, me quedas Sí, sí, sí Que nos dividen el motín Sí, sí, sí Que prepongo a dividir el motín ¿Cómo son ahí? Bueno No contestan Bueno Doña Isabel Oficial Melquiades, ya voy en mi patrulla Habla, habla a tu esposa de Víctor Ah, pásenme a doña Isabel, por favor Lo que pasa es que ya no está, salió Ah, ¿cómo puede ser posible? Ya se arregló, ya se arregló, deténganlo, por favor Habla al oficial Melquiades, dígale que habla el policía Bueno Ajá Pero es que dígame la dirección y dónde se lo van a llevar No, no, ya se arregló, que no lleguen Que no lleguen hasta allá Porque se van a tirar todo Ya se arregló Espérenme, Tadito, por favor Habla al oficial Melquiades, el buen agente, el santo Espérenme Ajá, el santo, el bueno Bueno Doña Isabel Sí, dígame Habla al oficial Melquiades, ya se arregló todo, jefa Dígame Ya no salgan, ya no salgan Ok Ya no se ponga nerviosa, mire O sea Dígame No le va a, esa señorita que me habló, ¿quién es? Es la esposa de mi hijo, lo que pasa es que yo ya iba de salida No, 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 ya no Esto se iba a arreglar, pero pues usted también le aventó a Isanya, a mi jefe Miren, miren Es que sabe cómo me dijo que era una perra que pasequé Ajá Hay tres millones de pesos Ya por favor no diga a nadie nada Ajá Ajá La maleta La maleta La maleta no la llevamos Mi hijo se va con 20 mil pesos Y ahí se cierra todo ¿Tan, tan, jefa? ¿Puedo hablar con mi hijo? Quiero saber que esté bien Sí, señor Él va a reconfirmar todo Por favor, jefa Ya no alteren esto Ajá Ok A ver, este Pásame al joven, a Víctor, pásamelo Déjeme salir por él porque ya me metí yo a la casa Espérenme un momento A ver, señor Oficial Hernández ¿Qué es el alfa? ¿Me podría autorizar que salga tantito? Sí, sí, salga tantito A ver, ya está todo arreglado Sí, claro Bueno 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 Habla Hernández Bueno Comuníqueme a la madre, por favor Dígame A ver, señora Rosaura, ¿verdad? No, Isabel A ver Señora Ignacia Se trata de lo siguiente Ya estuvimos platicando aquí con su hijo Lo tengo aquí Sí Ya tenemos Todas las investigaciones Y comprobamos toda la situación Ok Como le acaba de decir Mi súbdito Sí Vamos a hacer un cambalache Nada más le voy a pedir, por favor Primero Que todo lo que estamos hablando No se le diga a nadie A nadie Sí, está bien Segundo Que me pide una disculpa Por la actitud y el comportamiento Que usted se está dirigiendo Ante una oficial Y una institución pública Ok Le ofrezco una disculpa Muy bien El dinero no existió Y le vamos a dar un bono A su hijo de 20 mil Para que de menos esta semana Pueda tragar carne Ok Está bien Espérenme A ver Vete el muchacho Hable con su madre Órale Órale Bueno ¿Qué pasa, mamá? ¿Estás bien? Sí Sí, estoy bien Tranquila Ya está Ya está Ya lo voy con ellos Llevamos Este arreglo Ahorita ya Ya voy para la casa Pues ya se me viene Para la casa Y ya está Vamos a hablar Ok Ya me voy para allá Oye ¿Qué? Te quiero preguntar Una cosa nada más ¿Qué? Pero me vas a contar Con la verdad ¿Qué? ¿Le puedes decir Cómo sigue el panda show Que esto es una broma? Ay, pita A toda máquina, baboso No manches Te dijo Enchi Pensándolo bien No lo digo Se te va a armar Con la sacrosanta Y se me va a armar Lo dice Gracias, bandita Vas a ver ¿Cómo te llevas con el tío, güey? ¿Cómo te llevas con el tío? Sí, me llevo el tío Ah, se dice padre, güey A ver si no se pone heavy Estamos marcándole La mamá contestará o no Uy, ya se puso, cariño Bromas ¿Tu mamá nos ha escuchado? Sí, bocas veces Sí, bocas, bimbi Sí, sí 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 Bueno ¿Qué pasó? Se le subió el azúcar A tu tío y a tu abuela ¿Eh? Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy aquí afuera ¿Qué, qué, qué? ¿El tío no le dicen la mil de abeja? ¿Quién está en la línea? ¿Quién es tu vieja? No, es mamá Ya, vente para acá Venga, está haciendo mamá ¡Chabelita! 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 ¿Qué quiere? Soy el panda, Chabelita Buenas noches Espíjese Si es que su hijo le quiso hacer la bromita Pues sí, pero qué bromita Oiga, se le subió el azúcar a mi mamá y a mi hermano Pero la broma es para usted, ¿no? ¿Su mamá? Pues sí, pero esas gomas implican a toda la familia, oiga Oiga, señora Con todo respeto ¿Qué edad tiene? ¿Es la mamá? ¿La mamá? A ver, dile por qué le hiciste la broma, Víctor 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 Bueno Bueno Mamá, no te damos que Tengo una bromita de espalda De hecho La vecita que te quiero mucho Que te amo Tranquila Pues así no me han de escapar Ya, mamá Oiga, señora Oiga, doña Chabelita ¿Qué pasó? ¿Cuánto le costó el glaucometro? ¿El glaucometro? Ay, quién sabe Porque dice que se le subió el azúcar ¿Quién sabe qué? Supongo que se la midió en fría Oiga, ¿no? Pues sí tenemos a la parata Aunque se ría, ¿eh? ¿En serio? Yo también tengo uno No ando de presumido Sí, pues también me interesa Oiga, don Chabelita 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 Oiga, mamá Oiga 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 Vamos a hacer una cosa Métete a tu casa Ajá Pone el altavoz Y queremos escuchar Cómo te mando Hola Oiga 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 ¿No te abren? No Pues no, ¿tienes llave de tu casa? ¿No es tu casa? Sí, pero nunca cargo llaves de mi casa yo ¿Y por qué no te abren? Es para la bola Toca más fuerte Es para la bola porque no Ya toqué Te estás tocando como niña así de No No toca fuerte Sí ¡Eh! Ya llegó el mechito Acá Están ahí arriba A ver, ahí voy Ya están ahí Arriba con mi abuelita Ya estoy entrando Pandita A ver, ponte algo ahí ¿O qué onda? A ver A ver, ahí te habla el panda Oye, nunca le dijiste Nunca le dijiste Nunca le dijiste Lo que le ibas a decir a tu mamá De que te ibas a portar bien Y que por eso la bronce Sí, le dije que ya Porque me voy a portar bien A ver Aquí está toda la fama Te lo voy a pasar, ¿eh? Ah, sí Sí, es cierto Lo de la azúcar Ahí están las abejas ¡Wow! Ahí están las abejas ¡Y! No, sí se ve que el azúcar Está cañoncísima ¿Por qué te gusta? ¿Por qué te gusta? Es broma, ¿eh? ¿Quién habla? Buenas noches A ver Hagan las mostras para allá Buenas noches Buenas noches Habla la tía de este Menso ¿Cómo se llama tía Menso? ¿Cuál es su nombre? Toda te ríes Oye, no es de risa Es como no Pues este es un programa de bromas Tía Menso Sí, pero es que tenemos enfermos Y no, no Eso no se hace así Pero no hicimos una broma Un hospital o algo así ¿No? ¿Cómo? No, bueno Pero pues es que Eso tiene consecuencias Oiga, tía Menso ¿Cuál es su nombre, tía? Porque me dice tía Menso Y yo no creo que se llame así Tía Menso, ¿sí? Soy su tía de este Ah, bueno Me llamo Delia Ah, Delia Qué bonito, ¿no? Oiga, tía Delia Pues aunque te rías Bueno, yo sé que tiene un nombre feo Pero Oiga Tía debe estar muy bonito Sí está duro lo del azúcar, ¿verdad? Porque se ve que hay un chorro De mosca Bueno, ya Pues ya estuvo, ¿no? De broma ya Oiga, tía Pero espéreme Lo que pasa es que Víctor Le quiso hacer una broma a su mamá Digo, no a los demás Pero pues yo no sé Cómo estuvo el asunto Como para que los demás Ahí Bueno, pero es que eso implica Es así Así está la familia unida ¿Qué quieres? Ah, bueno Pues yo no que voy a saber Que es la familia unida Pero Víctor le hizo una broma A la mamá No a la familia unida Nunca me dijo Oye, vamos a hacer una broma A mi familia unida No, pues no Dijo a la mamá Pero bueno Ahí está el Víctor Y bueno, quiere decirle a su mamá Porque le hizo la bromita Pero ¿Quién está ahí O cómo está el asunto? ¿Quién está? ¿Su abuelita? ¿Quién está aquí? ¿Quién está ahí? Porque no sé quién está ahí Pues toda la familia ¿Y Víctor, dónde anda? Eso hicieron ¿Y Víctor, dónde anda? Porque ahí me dejó el teléfono Y yo no sé Ni qué tranza con usted ¿Qué pasó, patita? Ándale ¿Quién está ahí, papá? ¿Me dejaste con la tía? Está mi tío Está mi primo Mi esposa Mis hijos Mi abuelita Y mi sordinita Bueno, pues sí Les explícales ¿Por qué le hiciste la broma? A toda la familia Que está reunida Ya les expliqué Es una broma Están riendo Nada más que mi abuela Quiere hablar contigo ¿Quién? ¿Tu abuela? Mi abuelita Porque se le subió la azúcar No, no, no Ya oí todo ahí Ya oí todo Que está el mosquedío Ahí te va, pandita No, espérate ¿Para qué me...? Oye, pandita ¿Eh? ¿No te ha llegado El recibo que te mandé? No No voy a caer Oye, ya están Entonces las cositas Tranquilas ahí en casa Sí, ya, ya Pues todo tranquilo Fue una bromita Qué bueno Yo pensé que te iban a recibir Pero puros guamazos En fin, pues dile a toda la familia Que está por ahí ¿Cómo se oye el Panda Show? A toda noche Más diversión en el Panda Show Panda Show Panda Show Voy Hasta la ciudad Del Coronel Sander Ahí está Pedro ¿Qué onda, Pedro? ¿Cómo estás? Sí, bueno Sí, bueno Muy bien Qué bueno Qué bueno ¿Cómo estás? Bien, era aquí Ah ¿Y dónde dejaste el pueblo? ¡Ah! No estoy bien Le pregunto una cosa Y no me respondo Pedrito, ¿no me escuchas bien, Pedro? A ver, probando Sí, ya, ya Te escucho Ahora sí, ya, ya ¿Cómo estás, Pedro? Muy bien, gracias Qué buena onda Platíqueme ¿De qué parte de Kentucky Nos acompañas? Se llama Frankfurt, Kentucky Se llama Frankfurt Órale ¿Y cuánto tiempo llevas ahí En Frankfurt, Kentucky? Ya voy a cumplir Seis años Seis añitos ¿Y eres originario De dónde? De Veracruz De Veracruz Guau, bonito ¿De qué parte de Veracruz? Del puerto De Jalapa Hay un lugar Que se llama Tlacotalpan Ah, de Tlacotalpan Veracruz O sea que allá 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 nací Estuve tres años Y me fui para Ahora sí que me llevaron Para el Estado de México Ajá Y ya viví como Como trece años ¿Y luego? Y pues ya de ahí Este Pues ya de ahí Me vine para acá ¿A qué edad llegaste Ya a Kentucky? ¿Perdón? ¿A qué edad llegaste A Kentucky, Pedro? Yo ya cumplí Diecisiete Tenía yo dieciséis Ah, pues bien, morro Veintidós No Pues ya estás Que me vine por Este Porque me junté Allá en Veracruz ¿Cómo? O sea Ya vine con ¿Te fuiste Huyendo del amor? ¿O qué? ¿O de la vida? No, no, mira Es que lo que pasa Que falleció Falleció Este Yo vivía Así que yo vivía Allá en el En el Estado de México Y falleció Mi abuelito En Veracruz Y para que mi abuelita No se quedara Este No se quedara sola Con mi papá Estaba acá en Estados Unidos Este Habló mi papá Con mi mamá Para que me Para que me dejaran allá Con mi abuelita Para que no se sintiera sola ¿No? Órale Y pues sí Y ya me fui a Veracruz Nada más Como Como Cinco o seis meses Y ya luego Luego me junté O sea que te mandaron Así como Como mascotita ¿No? Para que no estuviera sola La vieja Ahora le mándale al perrito Para que le fije Oye Pero bueno Entonces Entonces Vas ahí A vivir con la abuela ¿Y a quién conoces? ¿Y cómo te enredas Con la mujer? Pues Este Pues sí En el Ahora sí Que en el Del oro Y del abuelito Pues este Tuvía a una muchacha Ahora ya después A los A los días Fui yo para el parque Pues ahí la conocí Y ya empezamos Y lo que pasa Así que me junté Con ella Porque Como Como no nos dejaban Ser novios Este A ella ya se la querían Llevar a A otro lado A vivir Y pues para que no se la llevara Pues a mí se me hizo fácil ¿No? Pues yo tenía Te digo Pues mi papá estaba acá Y Y pues mi papá Mi papá tiene Tiene una casa allá En Veracruz Y pues se me hizo fácil ¿No? Pues yo vivo ya en la casa Ya tengo casa ¿No? Me la traigo Y ya Y pues me Me junté con ella Me junté Nos tuvimos que juntar Ya se vino para mi casa Y pues estuvimos escondidos Por unos tres días No salíamos A ningún lado No Ya a mí ¿Para qué salían compadre? Pues a esa edad Estamos hablando ¿Qué edad tenías Pedrito? ¿Cuándo Platíces esta etapa? Pues tenía yo 15 Y ella 14 Imagínate Uy compadre Ya me imagino Lo que tenían que echarle Era agua Oye ¿Y te llevaste La muchachona Ya aquí en Tokio O la dejaste Aquí en Veracruz Nos venimos juntos Ya tenemos dos niñas Pues claro Con dos hijas Claro que juntos Si no como Por separado Oye ¿Y qué se siente Tener A una mujer Tan autóctona Veracruzana Indita Prietita Y todo Allá en Estados Unidos Pues tienes la camión Por una americana ¿No? Sí mi rey ¿Cuánto tiempo Ya llevan juntos Entonces tu Que se cansó De andar Me mandando dinero Me dijo No pues mejor Te pago el pasaje Y te vienes para acá O que trabajes Y ya trabajas allá Ya están tus hijos Ya está tu vieja Buena onda Platícame La bromita ¿Para quién Pedro? Se la voy a hacer A mi mamá Que está allá En el Estado de México ¿Cómo se llama ella? Silvia Silvia Y bueno El tiempo que llevas En Estados Unidos ¿No la has visto? Sí No la he visto ¿Y qué romita Para Chivis Para tu mamá? Pues le quiero decir Que Que este Real que mira Hace como Hace como dos meses Fui a Fui a un baile De calibre 50 Ajá Pero mi mamá Este Subió una foto En el Estado De Whatsapp De una muchacha ¿Verdad? Y este Mi mamá Luego luego Me preguntó Que quién era esa tipa Y pues yo le dije Que este Pues yo le dije No pues es una amiga ¿No? Y dice No pues cuidadito Me dice Porque Si vas al baile Me dice Así que Que pues respeta A tu esposa Respeta a tu familia ¿No? Y desde ahí Se te vino la idea Condenado Ajá Sí Desde ahí Pues ya Y ahorita Pues Que ya pasaron Como dos meses Pues se me ocurre Ahorita decirle Que no Porque la muchacha De La que había Subido ese día Pues había Ya tenido algo Con ella Y pues Es que no sé Si No sé cómo decirle Si Por decir Si Le voy a decir Que está embarazada ¿Verdad? Pero no sé Si estaría más bien Decirle Que por decir Que está embarazada Pero que ella es menor de edad Y que pues su papá Este Su papá no quiere echar Este Pues la policía ¿Verdad? Que ella está aquí O sea que le dejaste Le dejaste ir La calibre 50 Ok Entonces A ver Está bueno Entonces supuestamente Es menor de edad El papá El papá Ajá Que tal Al pasar tú Por el papá Que por decir Que puede que la muchacha Pues como vive cerca de aquí Que se vino Se vino Ahora sí que vino Vino aquí a mi casa Y pues No sé si me marcó Y vino aquí a mi casa Ya sé papá No, no, no Ya sé Ya sé Ya sé No, ahorita no vas a estar en tu casa Le estás buscando Y le tienes que hablar Porque estás buscando Un espacio Para poder explicar la situación Te fuiste al baile Del calibre 50 Conociste a la morrita Menor de edad Hiciste tus travesuras Y está Pastelita Pero El papá Te está presionando A que tú cumplas Porque al igual que en México Tener a una mujer Hija de familia Y menor de edad Te puedes meter en cuestiones Legales Resulta Que esta mujer ¿Qué nombre le ponemos? A la ratita A la ratita Menor de edad Pues Cristina Cristina Órale Ya está Resulta que Cristina Y el papá Que se llama Carlos No saben Que eres casado No saben Y obviamente Y obviamente Tu esposa Vive allá Entonces Tú ya le dijiste Al suegro Que te vas a regresar A México Cosa que es mentira Pero Si vas a cumplir Pero lo que necesitas Es Mientras Arreglas toda tu situación De regresar a México Y todo Como hoy está En etapa de embarazo Ya hablaste Supuestamente Con la mamá Y Cristina Antes de ver a México Porque te vas a ir A vivir a México Con su hija Le tienes que explicar Todo Para que tu mamá Te haga la balona De que tú De que ella hable Con el señor Carlos Y diga Si señor Buenas noches Primero para ver Si ella te ayuda Y cumple Y te tapa De que eres casado Por eso Es lo que tienes que lograr Ok De eso se trata La broma A ver si realmente Te tapa De que eres casado Y segundo Que hable con dos Carlos Y con don Carlos Y le diga Si como no Aquí yo acepto A su hija Pues como no Mi nuera Pues va a ser abuelo Entonces pídele Y suplícale Que bajo ninguna circunstancia Le vaya a decir A Carlos Y a Cristina Al menos por ahora De que eres casado Porque independientemente De que te Te tengas un problema Y te manden a tambo Te van a poner Una madrina O sea O sea que O sea que O sea que Que Cristina también Así que no sepa Básicamente ella no sabe Que estoy Que estoy casado Si no sabe nadie No sabe nadie Ya se lo vas a decir Pero ya hasta que esté en México Ya hasta que esté lejos Ah ok Si me entendiste bien Vamos o no Si 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 Vamos a ver Vamos a ver Que tan Buen poder de convencimiento Tienes con mamá Y a ver si tu mamá Sería Por amor obviamente Y por las circunstancias A negar Y a cubrir Que tienes Pues familia Que tienes mujer Y que tienes hijos Esto va a estar interesante Marcamos las bromas En el panda show Bueno 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 ¿Qué hace mamá? Ay ¿Qué pasó mi amor? ¿Qué hace? Nada Aquí Estaba yo limpiando Un sillón No ¿Qué pasó mi amor? Es que No Pues es que Tengo un problema ¿Y eso? Pues si Pues no Algo así que Pues yo lo voy a decir Pero También necesito Que Así que me apoye No No sé No sé Qué hacer Sí Pedro ¿De qué De qué me hablas Y con mis contas No Pues no soy parte Si me conocí Que no es nada Del otro mundo No Pues es que Es que se acuerda Que Que fui Fui hace como dos meses Al baile de Calibre 50 Ajá Y este Y pues Pues No sé Si se acuerda También Que Que yo Que había yo Subido a una muchacha En el En el ¿Qué se llama? En el WhatsApp En el estado En el WhatsApp Bueno pues Pues sí Pues es que No sé Que no sé Cómo decirle Este Pues me metí Con ella ¿Y luego? Y pues Es que Es que Apenas me Me dijo Que es que Está embarazada Mamá Este gran Serio Ay no ¿Por qué Haces eso? Por lo menos O sea ¿Por qué No te cuidaste? Pues sí Pero Ya El problema Es de que De que Para como Este Pues como no Todavía no cumple Los 18 Pues su Su papá Es decir Ella Ella no sabe Que Que estoy casado Y su papá Tampoco Y pues ese rato No y pues ese rato Pues me dijo Su papá Que ahora sí Que si Que si no No le voy a avisar A la policía ¿Verdad? Porque si le avisa A la policía Pues imagínese Que es un delito Muy grande Esto también De que Con la policía ¿Por qué no piensas Pedro? ¿Por qué no piensas Con las niñas? ¿Por qué? Tú te enojas Conmigo Con lo que yo te digo Hijo Pero no se me hace Justo Pedro En serio Hijo Yo sé que Estás metido En un pelo Y acuérdate Que todo lo que hacemos Todo tiene un porqué No y pues yo quería Porque pues Yo le dije al señor Que pues yo me voy a ir a México Porque nada más Que ahora sí Que me diera tiempo De Pues de arreglar las cosas Y Lo que pasa Que él me dijo Que Ahora sí Que ella se va Se va a ir Y luego a México Para que Cuando yo me vaya a México Pues ahora sí Que ella me va a estar Esperando allá Como le digo Que el señor Pues de hecho Pues está Está aquí Está aquí conmigo Y Pero ahora estoy hablando Con él Y como le digo yo Pues Ahora sí Que yo voy a tratar De cumplirle Y pues él me dice Que necesita Que Necesita que Pues yo le dije Que No pues voy a hablar Con mi mamá Le digo Para que Para ver Si ella puede Pero sí Que le ayude Allá ¿Me entiende? Yo le voy a mandar Dinero Para que Le busque Un Un apartamento O algo así ¿Entiendes? En lo que yo Pues yo hablo Con Valeria Y le digo yo Ahora sí Que le explico yo Todas las cosas Pero yo no creo Que ella se entere Ahorita O sea ¿Por qué, Pedro? ¿Por qué? O sea No manches De verdad ¿Cómo? ¿Cómo? No piensas en las niñas O sea A mí me vale más Lo que tú hagas O sea Me duelen las niñas O sea Imagínate El día de mañana Que sepa Valeria Bueno pues Usted sabe Que ahora sí Que fue Que fue Pues no sé La calentura ¿Verdad? No sé En ese momento No lo pensé No sé No sé Qué me pasó No sé Cómo Cómo Lo hiciste Porque ya no Quieres a Valeria Lo hiciste Porque no Quieres a Valeria No hijo No hijo De verdad O sea Siento bien Siento bien Todo lo que me estás Diciendo Te lo juro Como no te lo puedas Imaginar De verdad Pero pues ya ¿Cómo vas a ver? Porque si Por decirme De ver Pues también Va a ser Tu niña Que va a ser Pues sí Pedro Pero no O sea ¿Por qué? O sea ¿Por qué haces eso Hijo? O sea No manches Pedro ¿Cómo? ¿Cómo haces cosas Sin pensar hijo? No tienes 22 años Sí Aquí Aquí está el señor Y pues le digo Que el señor está Este Pedro Está medio molesto Pedro Y pues Sí Cuando termines La llamada Con Me avisas Me tocas fuerte No te acaba 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 de llegar Y pues Ahora sí Que él quiere hablar Con usted Para asegurarse Que no le estoy mintiendo Yo Y que Ahora sí Que le voy a Le voy a Y tú ¿Qué quieres Que yo le diga Al señor Que estás casado? No Pues que no le diga Porque no le va a decir Si yo lo que No quiere Que le hable Al policía O este Si sabe Él Que estoy casado Le va a hablar Al policía ¿Tú crees Que no te merezcas eso? ¿Eh? Tú dime ¿Tú crees Que no te merezcas eso? Pues que yo no sabía Que ella Que ella era menor de edad ¿Cómo voy a saber? Por eso O sea Tampoco te pusiste A pensar Que le ibas A dejar embarazada ¿No? ¿O no? Pues yo así Que Que ayúdeme No le diga A usted No le diga A usted Que esté casado Así que hágame Ese salud O sea ¿Por qué me metes A mí en eso Pedro? No manches Pico Imagínate ¿Pero tú Con qué me voy a contar? ¿Quieres que le diga A mi papá Que no 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 Pedro ¿Por qué haces Tantas pendizas Pico O sea ¿Por qué? O sea ¿Por qué no te pusiste A pensar en la niña? Escúcheme Escúcheme Este señor Quiere hablar Es que ya viene El señor Quiere hablar con usted Porque Quiere saber bien Con quién va a llegar A México Cristina O que él quiere Mandarla la otra semana ¿Y a dónde va a llegar? Sí, ma Y pues Es que el señor El señor Es de allá De Michoacán Y pues Pues el señor Es que Pues bien No 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 Entonces ¿Qué? ¿Me va a hablar Oye, ¿a dónde estás tú? Tú me salí, le digo, porque ahora sí te vine a hablar con ellos. No, 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 Pedro, no, en serio, de verdad, de verdad. No, 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 de verdad que yo pensé, de verdad, que tenía un hijo, de verdad, cabrón, pero no tenía. No, tu morro, Luis, ¿ves? ¿Mijo? Ayúdenme, ayúdenme, señora, ayúdenme, señora, te lo voy a pasar, ¿sabes? Sí, señora, aquí estoy, aquí le paso, sí, don Carlos, sí, le paso a mi mamá. Perdón, Selvita, ¿verdad? Me dijiste que le llama. Sí. Buenas noches. Hola, señor, buenas noches, mucho gusto. Antes que nada, reciba un saludo, por... A ver, quiero que me prometas ahorita, en frente de ella, que no te le vas a acercar. Amiguitos como estos, ni más. Órale, quiero escucharte. ¿Qué es el altavoz? No, pues está, está el altavoz, estoy oyendo ella. Ah, va. A ver, acércate. Órale, va. No le vuelvo a hablar, bueno, no vuelvo a acercar a ella. A ver, di, yo. ¿Neta, yo le doy la vuelta? No, no, vamos a hacer la promesa, yo, Carlos. Yo, Carlos. ¿Me comprometo? Me comprometo. ¿A no acercarme? A no acercarme. ¿A Dulce? A Dulce. ¿Ni por teléfono? Ni por teléfono. ¿Ni en persona? Ni en persona. ¿Ni en redes sociales? Simón, yo tampoco. ¿En caso de que falta el juramento? Simón. Estamos haciendo el juramento. ¿En caso de que falta el juramento? ¿En caso de que falta el juramento? ¿Te autorizo a ti? No, ¿qué pasó? ¿Te autorizo a ti? Es un juramento, güey. ¿Por eso? ¿Te autorizo a ti, Luis? ¿Te autorizo a ti? ¿Luis? Yo soy el carnal. Simón. ¿Que me apartas la madre? No, tampoco. No, pues estás un juramento, güey. Bueno, por eso. ¿Pero qué te asegura a ti? Que ella no va a buscar. No, no, no. A ver. ¿Cómo? Aquí está mi hermano. Este es un juramento y sigue a todo. Va. Por eso, pero... ¿Y si no te autorizo a ti, Luis? Que me apartas mi madre. No, por eso. Que ella me busca a mí. ¿Cómo te va a buscar, güey? ¿Cómo te va a buscar? ¿Cómo te va a buscar, güey? ¿Qué? Guapo, acá. Muy poderoso. A ver. Entonces, ya lo sé, güey. Lulu, se nota que te sientas cuando tienes miedo. No, pero... Órale. Bueno, pues estamos en la promesa. Entonces, si te autorizo a ti, Luis, que me apartas mi madre. Órale. Te autorizo a ti. Ya está. Viernes, 28 de julio del 2017. Órale, güey. Fírmale. Fírmale. ¿Qué utiliza? Ya quedó. Listo. Órale. Y nada más te voy a hacer una pregunta a ver si vives, macho. ¿Qué pasó? Dime, ¿cómo se oye el Panda Show? ¿Qué es una broma de dulce? ¡Azú, la máquina de esto! ¡Y concedes el mayatón! A ver, yo no entiendo en esta historia. ¿Quién es el rogón? O tú eres el rogón o ella es la rogona. Yo ya me perdí. No, es él. Le faltan para decirlo. Sí. Bueno, bueno, bueno. Pero también como tú manejaste las cosas desde el principio, mi hija, es que yo también siento que tú eres media rogoncita. No, tú crees. No, 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 no. Y pues la verdad es así como que pues como amigos porque de otra cosa no vamos a funcionar. Entonces, sabes que yo tengo novio y pues hasta ahí, ¿no? Y si eres muy presumido, papá, porque dice que eres muy presumido. Y te pintó de lo peor, he presumido payaso y acá. Y que te la quería robar y que acá. Digo, la neta yo no sé, pero lo que sí nos quedó completamente claro, eres bien mayatón. Oye, pero ya hiciste un juramento, hasta lo firmaste. Dulce, dile, Carlos, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina, pandita. Seguimos en el Panda Show. Bueno, voy a la Gustavo Madero, ahí está Jesús, Jesús, bienvenido al Panda Show. ¿Cómo estás, Jesús? Bien, 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 pandita. ¿Qué haces, Jesús? Aquí, haciendo música para mañana, que tenemos. Hoy sonidero, tenemos una boda. Estamos haciendo la música para el día de mañana. Saludos para toda la gente que nos acompaña a través de... Pero ¿cómo que haciendo la música para mañana no es... Es que hay una cuota que nosotros la mezclamos, igual que la canción tenga tres minutos, nosotros la hacemos en nueve, de doce, de ocho minutos. Ah, o sea, jugamos las canciones. Digamos, estás haciendo tus versiones. Exactamente. Ah, yo pensé que ya llevaban así todo el preset, dices, pues, ¿cómo pa' qué? Pues mejor le doy play a un disco y ya estuvo, ¿no? Órale. ¿Y qué música vas a poner mañana? Pues, de todo un poco, de todo un poco, salsa, cumbia, reggaetón. ¿Y qué tipo de fiesta tocarás mañana? En una boda. En una boda. Órale. Bueno, la bromita para quién, Jesús. La boda es para mi hermana. Ah, ¿se casa tu carnala? Sí, mañana se casa ella y yo voy a ir a tocar. Qué buena onda. ¿Pero más de gratis? Pues, se podría decir. No, pues, espérate, la chamba es la chamba y la familia es la familia. Cóbrele poquito, pero cóbrele, güey. No, sí, sí, le cobré, tanda, me compró un proyector. ¿Y qué? ¿Cuánto costó el proyector? Cinco mil ochocientos. Bueno, ¿y cuántas horas vas a tocar mañana? Cuatro nada más, cuándita. Ah, no, pues, entonces sí saliste ganando. ¿Cómo se llama tu carnala? Elizabeth. ¿Y qué bromita para Elizabeth? Ok, mira, ahorita, a la cuenta que yo estoy asociado con otro colega, el sonido de los dos. Ok. Él tuvo un evento el día de hoy. ¿Tuvo qué? Tuvo un evento el día de hoy. Ok, ¿cómo se llama tu cuate, tu socio? Luis. Luis, ok. Hoy tuvo un evento y tú vas a tocar con él o no? No, él tuvo en la mañana un evento, o sea, el transcurso del día fue el evento del día. Acabó como eso de las siete y media y ocho de la noche, pero yo a la cuenta que yo soy el locutor. Ok. Y yo no fui porque yo tuve otro evento. Yo alcancé a llegar hasta la última hora. Ok. Después de todo eso, luego la broma consiste de decirle a mi hermana que cuando nosotros ya cargamos nuestras cosas para venirnos para la casa y dejar la camioneta cargada para mañana, pues resulta que nos robaron todas las cosas. Entonces prácticamente le vas a decir, lástima Margarito, vete consiguiendo otro sonidero porque a mí y a Luis nos robaron tocho. Está buena la broma, está buena, papá. Exactamente, papá. Oye, pero dices que tú eres el locutor, pero si tú eres bien chulo, a ver, ¿cómo locuteas ahí en el bailongo? ¿Cómo dices? A ver, échale. Pues ahora, así como, como que quieres, o sea, dándoles la bienvenida o ya conocemos así en el bailongo. Pues... A ver, a ver, échale. ¿Aquí, aquí en el estudio? Pues digo, pues acá, pues para ver si, para ver si... A ver, te voy a poner tantito de lo que, de lo que yo... A ver. A ver, oye. A ver, te pongo tantito pedacito de lo que nosotros hacemos. Sí, ya está, para que escuche. Todo lo que nosotros estamos haciendo aquí. Pero, pero, pero es para hoy, ¿eh? No te digo. A ver. Pues ahora, como puede ser, dudo, ¿cómo quieres? ¿La entrada, la presencia o ahora sí que entremedio? Pues, a ver, la de entremedio. Entremedio. Pues bueno, 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 bueno. Perdóname, carayoritos, vamos a dar inicio a este bonito programa. Hoy con todos ustedes, por supuesto. Bueno, la bienvenida la señorita Wendy, que hago a la rueda. ¿Cómo se abre la rueda, Wendy? ¿Y por qué le dicen así, como diciendo, este, sube, nosotros somos estudiantes. Y veremos, vendiendo discos piratas, no queremos delingir, no queremos... ¿Por qué? ¿Por qué así, papá? A ver, a ver, vamos a ponerle sabor. Ok, dices que se llama Wendy, a ver. Viene, a ver, pero échale, pero échale cookie, papá, ¿eh? Ya, 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 ya. Ven, pero sabor y le pones todo. Órale, a ver, viene. ¡Échale, papá! Ok, mamita. ¡Habra la rueda! ¡Oye, no estoy herida! Bueno, vámonos a la bromita. Ok, entonces resulta que le robó todo, entonces mañana no va a haber pachanga. Señores, marcamos las bromas aquí. Hola, soy su amiga Rosana Najera y les mando muchos, muchos besos a mis amigos. Amigos del Panda Show, cortense bien. Bromas. Deberías de hacerle la broma de tipo Zorideo. Decirle, échale sabor, carnala, me han robado, mañana no va a haber pachanga. No va a haber pachanga porque nos robaron todo, 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 todo. Como tú sabes, soy Luis, tuvo un toquín, toquín. Está ocupado, Jesús. No me digas. ¿Con quién está hablando tu carnala? Es que ha de estar hablando con mi otra hermana, porque mi otra hermana... Le puso la mitad de la comida. Ajá. Y ese rato yo fui a ver el espacio de la chica antes de que ella supiera que yo me fuera a tocar. Yo fui a ver solita el salón. Ok, pero ¿con quién estará ahorita tu hermana? A ver, vamos a marcar otra vez. ¿Con quién estará tu carnala? ¿Quién sabe, pandita? A ver, piénsale, porque tenemos que buscar opción que si tu hermana está hablando por teléfono, pues le marquemos a alguien más, güey. La única opción sería mi otra hermana. ¿Es una fiesta de qué dijiste, de 15 años? No, es boda. Es boda. ¿Y no estará con el futuro novio o esposo? No, suele decir que con su esposo, su hermano está viendo los preparativos. ¿Y no tienes el teléfono del...? No, haz la cuenta que ellos no son muy sociales y pues no cargan teléfono casi. ¿Neta? Tengo uno de mi hermana, pero la verdad, pues luego lo carga, luego no lo carga. Yo creo que esto no es hacer sociales y retrógradas. Ya el teléfono ya suena a necesidad. Bueno, pues checamos, señores, mientras voy a la pausa. ¿Qué es la de ti en espinas el pañal, güey? Estoy crudo, güey. Con pelo, sé cómo me llamo ahorita. A ver, ¿cuánto es 9 por 9? 81. Creo que ya contestó tu hermana. Le marcamos en caliente que era en la broma. Buenas noches, escuchas el panda show en este 28 de julio. ¿Qué onda, mi rey? Como que llegas y que tú eres la policía, que nos pasó y todo, y que ovecha le caché. ¡Órale, mi rey, camarón pelado! ¡Qué bobo, chilango, cuando inferior! ¿No es cierto, compadrito? ¿Cómo estás? Un saludo bien grande, compadrito Edson Soñuel, norteño. Aquí saludando a todo tu auditorio. Muchísimas felicidades. Ya deja de trabajar, desgraciado, y deja de estar tragando bambú. Cuídate, panda. Un saludo, que Dios te cuide. Muchas gracias. Bromas. ¿Hace cuánto tiempo fue el robo? ¿Hándo? ¿Hace cuánto tiempo fue el robo? 8 de la noche. En el 13 de julio. ¿En dónde? En, en, cinco más. Uy, chico, ahora no contesta. Sí, porque también me está marcando panda. Sí, pero no contesta. ¿Qué entiendo? Su llamada se... A ver, vámonos al otro número. Acción. No, pues en ninguno de los dos, contesta. Bueno. 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 ¿De dónde estás? Elisa. Ey. ¿Qué crees, güey? ¿Qué? Te piensas, mi güey, tuve evento en la tardecita, en la salida, en una salida de kinder. Ajá. Ahí, Ticomán, güey. Ajá. Y, y ves que decía, ve el salón. Y de ahí me fui, güey, porque me estaban pidiendo que fuera a tocar yo, güey. Fui y llegué. Y ya viniendo, güey, de ahí sobre el periférico. Ajá. Me robaron la camioneta con todo y el audio. Sí, güey. ¿Y ahora? Es lo que estás viendo, güey. ¿Cuál es ese qué? La neta. Ya estamos aquí. Estaba, 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 está el Sammy, soy yo, Sammy, ya está. Tu jefa le marcó a su mamá. Yo así que su mamá le estaba dando sus paréntesis. ¿Eh? Ajá. Y todo, güey. ¿Y quién te llamó? A ver, señor, le vamos a pedir, por favor. El policía, güey. Hay que te explique, también, porque, bepa, te está hablando el Sammy. Hay que te explique, el policía. Ajá. Pues, señor oficial, ahí está. Entonces, ¿no fuiste al salón? ¿Qué me manda? ¿Mándale? ¿No fuiste al salón? No, güey. Así fui. Fui de rápido. Llegué, me fui luego, luego. Porque el Sammy me estaba chichito. Que yo tenía que estar ahí, porque lo le pagaron, porque yo estuviera ahí. Y llegué y dijiste que nomás toquía una hora. Y recogí de la cosa rápido. Y nos agarramos el periférico para, ya agarraron, y cómo es, para llegar por el territorio. Ajá. Y que luego, luego, que se nos atraviesan los perros, que se bajan unos, güey, que nos quitan la camioneta, güey. Se llevaron con todo y camioneta. Le dieron un cachazo. Ajá. Y así les llevaron todas las cosas, güey. Agarraron el retorno y se fueron todo el periférico. Ajá. ¿Y ya la rastrieron? No, güey. Pero lo que estamos viendo, ahí está el policía, ahí se te explica. Y acá lo que yo voy a ver, lo de qué te dicen. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Quiero levantar el acta del Ministerio Público de lo robado, por favor. Necesita la documentación. ¿Dónde están las facturas de lo robado? Ya tengo mi casa, oficial. Entonces necesita presentar todo. Ya la otra persona está arriba de la unidad. Por favor, si procedemos, si es tan amable. Necesita obviamente hacer y levantar el acta correspondiente del rojo. Dice que le robaron, ¿no? Sí, sí. Pues entonces, si le robaron, hay que presentar un acta administrativa ante el Ministerio Público para la situación del robo. Si usted... En este caso, ¿cuál sería el agotado Madero? ¿Cuál sería el Estado de México? Porque periféricos pertenecen al Estado de México. No, directamente tenemos que ir a la tregésima, la que pertenece a Ticomán, al Estado de México. ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Aquí, en periférico. Dame la dirección, voy para allá. ¿Cuál es la zona? Aquí, voy sobre... ¿Dónde está el...? ¿Cómo se le llama? El eléctrico de... ¿Cuál eléctrico? De ahí sobre el periférico, es el agua periférico para agarrar la vía Morelos. Ajá. El joven... Acompáñenos, acompáñenos. ¿Qué tiene que estar planeando? ¿Qué? Vamos, no es la oficial. No es... no es quermés, señor. Pero es la oficial. ¿Por qué? ¿Por qué bajaron o no nos bajamos a la roba? No tenemos las facturas, no tenemos que comprobar la propiedad de esto. Imagínense. A ver, hay que aclarar los hechos. ¿Con quién se está hablando? Con mi hermano. ¿Y quién le va a solucionar a su hermano? Se está pidiendo chiste. Pero si, ahora la cuenta es que mi hermano y mi hermana son ni representantes de mi sonido. Ellos son los que hacen los contratos y todo eso. Nada. Sonido mugroso. No, 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 no. No, 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 no. Por favor, entre el camino que se mueva. Pero a mí que ni se lo robaron. No, pero pregúntame, pregúntame. No está poniendo ahí. Pero no me cuelgas. Tú no me cuelgas. No. No, no lo robaron, ¿eh? Oficial. Mire, ahí, ahí, ahí sí que está mi representante. No te di copia. No te di copia. ¿Quién habla? Habla Luis. Luis López. Habla fuerte, mi hijo. Habla fuerte. Lo escucho, sí lo escucho. ¿Qué relación tienes con este hombre? Yo soy el representante del sonido. Hijo, me quedas. No te alcanza a escuchar, mi rey. Mire, a última. Si nos robaron a nosotros fue nuestra camioneta y el audio. Ya, si ellos queremos proceder o no, ya es de nosotros. No, no, pero no trae ni facturas, papi. Por eso. O sea, si queremos proceder o no, ya es de nosotros. Tú no pones las leyes, ¿eh? Tú no pones el reglamento, ¿eh? Pero no, no, no. No se echa aquí, tu comando, jefe. No se echa aquí, tu comando, jefe. No se echa aquí, si nosotros queremos proceder o no. No, no, no. O sea, tú no te vas a despachar con tu cucharota, ¿eh? ¿Por qué? A ver, dígame. No, no, nada más. Aquí está atorado tu pariente. Supuestamente lo robaron. Eso dicen. Ese es su dicho y lo vamos a demostrar en el juzgado cívico. ¿Qué te parece, hermano? Creo que vas a faltar. ¿Qué te parece? ¿Qué estás encontrando? ¿Qué encontraste, Hernández? Por eso. Ya encontramos. ¿Qué encontraste? Es lo que tiene ahí. Tiene un paquete de marihuana ahí en la parte de arriba. Oh, fíjate. ¿Ya ves, papi? ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando tú, Luis? No, no, escucho. A ver, dígame. ¿Y qué? La marihuana, ¿de dónde salió o qué? No está cargadito. ¿Escuchaste eso? ¿Escuchaste eso? ¿Escuchaste eso? Pásame a mi hermano, de favor. Se va directito, ¿eh? Se va directito. A ver, pasa. Te habla tu carnal, hijo. Ya, de volada, apúrate. Ya no, ya me están truando, güey. ¿Pero por qué, güey? No sé, güey, que se encontraste a mi mamá. Dime, ¿dónde está? Yo no traigo nada de esta mamá. ¿Dónde, güey? Yo te voy para allá. ¿Qué? ¿Eh? A ver, por favor, no se hagan a ver si le hablan. ¿Dónde? ¿En qué parte del periférico estás? Ahí ya te dije como si fuéramos de la vía Moreno. ¿Sobre el periférico? Ya están sin llegar a insurgentes, ¿no? No, a ver, güey. Ya me están llevando, güey. Ya me están llevando. Ya me voy a despedir a más jóvenes por la delegación. A ver. Por eso, güey. Por eso, dime. ¿Dónde estás, güey? Bueno, habla oficial segura. Por favor, si es tan amable. Si es tan amable, si es tan amable, proceda. Nosotros vamos a estar sorprendiendo la justicia. Por favor, si es tan amable. ¿Por qué? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Yo soy usted. ¿Quién es usted? ¿Por qué, güey? ¿Quién es usted? Pues, ¿qué, güey? Pero, ¿por qué no? Yo estoy hablando con mi hermano. A ver, hijo de la chica. A mí no me andas guillando, ¿eh? A mí no me andas guillando. Soy la autoridad. Y, por favor, te voy a pedir que me das un guaje. Porque te lo duro, porque nosotros estamos procediendo. Supuestamente un robo. Y nosotros aquí estamos sorprendiendo que tiene marihuana esta persona. Mi hermano. Que me pase a mi hermano. No se lo voy a pasar. No se lo voy a comunicar. ¿Por qué? Pásenme, por favor. Primero identifíquese. Yo soy su hermano, Luis. Luis, y de menos pida las cosas, por favor, ¿no? Yo estoy hablando con mi hermano. ¿Y para qué quiere que se lo comunique directamente al ministerio público? No, pásenme a mi hermano. No se lo voy a comunicar. ¿Por qué? Porque no quiero por mis... ¿Cómo ve? Porque ya está perdiendo un derecho ahí, mi hermano. ¿Y cuáles son los derechos, eh? Por eso ahí, él ya está perdiendo un derecho ahí. A ver. Nosotros fuimos citados porque supuestamente aquí se cometió un robo. ¿Sí? Pero este tipo, uno que se llama Luis, y esta persona de nombre de Jesús, están justificando que traen un equipo supuestamente sonidero y que se lo robaron. Sí, sí. Al momento que nosotros estamos invitando a los jóvenes que van en Kerslow, porque proceden al ministerio público para que levanten su acta, le están haciendo de la chica que por qué no. Porque no tienen la documentación. Entonces, ¿cómo pueden justificar y decir que su equipo, si no tienen ni siquiera la facturación bien facturada? A ver, dígame. Por eso. ¿Cómo? Por eso. Ellos no se lo robaron. Ahora, al momento de hacer la revisión, se les sorprende con marihuana. ¿Esto qué? No, 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 jefe. No, 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 no. Por favor, ¿cómo? No, por eso. Comuníqueme a mi hermano. ¿Y por qué quiere que se lo comunique? ¿Para qué? Por favor. ¿Para qué? A ver, dígame, ¿para qué? Justifíqueme, ¿para qué? ¿Con quién oficial le estoy hablando? A ver, dígame, ¿por qué? Por favor, le estoy diciendo que me pase a mi hermano. No, pero ¿cuál es el motivo para que quiera hablar con su hermano? Mire, directamente, todo vaya, se le atracie a mi ministerio público. Ahí puede hablar. Y lo que dictamine el ministerio público, ¿por qué quiere hablar con su hermana? Por eso. Yo necesito hablar con mi hermano. Ahora, dígame motivo, razón, circunstancia. ¿Por qué quiere hablar con su familia? Yo quiero hablar con mi hermano, por a ver, ¿dónde estáis? Bueno, chiquita, pues dígame entonces. ¿Por qué quiere hablar? ¿Aquí vamos a estar este juego de que se lo paso o no se lo paso? No tengo por qué comunicárselo. Por eso. Ya, clávalo, segura, clávalo ya, no estés dando explicaciones, segura. Es hijo de su pinche, madre, que todo está... Ya, pinche nacos. Sonideros, no manches, pinche mugrosos. Laca, su pinche madre, güey. Ya, míralo, no hace pinche pacha de aquí. Pinche cumbiambero. ¡Órale, clávalo ya! ¡Muévete, pásame a mi carnal! Chacas, órale. Bueno. Pásame a mi carnal, de favor. ¿De qué? ¿De qué? Por favor, yo estoy siendo de la puerta de mi carnal. Por favor, así se habla, mi rey. ¿Qué quieres, mucheavo? Por eso. A ver, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Te gusta hablar con mi hermano, de favor? A ver, pues habla conmigo. ¿Qué quieres arreglar con él? Lo tenemos atorado. Rápido, porque tenemos que aflojar aquí el tránsito. ¡De volada! Es viernes. ¡Órale! Ya te dijo, segura. ¿Qué quieres? ¿Eh? No, que te encuentras conmigo. Pásame a mi hermano, de favor. A ver, vamos a hablar tú y yo en corto. Vamos a hablar tú y yo en corto. Yo hablo contigo segura. ¿Quieres que lo refundamos? Lo vamos a refundir. No, mándale a chiquito. ¿Cómo es huevo? No, no quiere tratar nada. Este único, ¿cómo ves? Ya lo subimos a los dos a la patrulla. Todos en el ministerio público. Pero, ¿por qué? A ver, vamos a arreglar, vamos a arreglar. No te alteres. A ver, papi, vamos a arreglar. ¿Por qué? Vamos a arreglar. ¿Por qué? Dígame. Adelante, pero te estoy guando. ¿Por qué qué? Pues, ¿por qué te caes? Está presumiendo que le robaron. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Te robaron. ¿Por qué no te han importado? ¿Eh? Por eso, dígame. O sea, agarramos a la ratota. Agarramos a la ratota. Ajá. Por eso es el representante. Están hablando de derechos. Por eso. De derechos. Madre. Y a mí me vamos a decir. ¡Ah! Hubo gacho, segura, clávalo. ¡Cávalo! ¡Cávalo, hijo de tu puta madre! ¡Cávalo! Sigue de calientito, sigue de calientito. Sí, por eso. No, también. Por eso, clávalo. A ver, ¿qué te pasa, pinche chamaco? ¿Qué te pasa? ¿Eh? A ver, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? ¿Eh? ¿Cuál es tu problema, güey? Por eso, clávalo, güey. Te estoy hablando. No deja de tartamudear. ¿Cuál es tu problema, güey? No te estoy orgullendo, güey. No te estoy orgullendo. A ver, ¿cuál es tu problema? Nosotros estamos cumpliendo con nuestro trabajo. Estamos cumpliendo con nuestro trabajo. Y si usted quiere cualquier situación, directamente en el ministerio público. Porque nosotros estamos trabajando. ¿Entonces qué? ¿Por qué estás chico? ¿Cávalo, güey? Lo que ya sé dónde vives, hijo de tu puta. ¿Qué? ¿Me estás amenazando? ¿Estás amenazando? No lo quieras, güey. Toma. ¿Qué? ¿Por qué? Por mi, güey. Dime dónde nos vemos. ¿Por qué no te quedas para acá, güey? Por eso, dime dónde estás, hijo de tu puta. Estamos en Ticomán. Estamos en Ticomán. ¿Qué? ¿Qué? A ver, a ver. A ver, a ver, a ver si es cierto. Por eso, por eso, güey. Ya, manden a la fregada, güey. Por eso. A ver, Jesús. Jesús. A ver, ven para acá, güey. ¿Dónde estáis, oficial? A ver, que le baje de... 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 Lo que toque, güey. ¿Qué? Pues lo que toque, güey. Mira, tu carajo, ¿qué es eso, güey? No es que le baje de... ¿Eh? Que le baje. Pues yo creo que Luis ya se fue, ¿no? Oye, ya la broma se fue por otro. Supuestamente, Jesús, la broma era para tu hermana de que se cancelaba la boda porque te habían robado el equipo. De eso se trataba. Pero bueno, tú empezaste a darle otro timpe a la broma a nosotros con los policías. Que mira, fíjate cómo son tarima, pendejuras. Jamás le dijiste a tu hermana el meullo del asunto de que era oye, ¿sabes qué? No voy a poder tocar mañana en tu fiesta porque pues me robaron el equipo. ¡Jamás lo dijiste! Jamás lo dijiste que de eso se trata, la broma. ¡Ja, ja, ja! Sino ya con el policía y que se llevaron el equipo y que todo el rollo entonces ya pasó al hermano y ya nos estamos yendo por otro lado. ¡Ja, ja, ja! Oye, ¿qué onda con el hermano? Es que le da cuenta que mi hermano tiene hecho disparos tanto Gustavo Madero y Estado de México y yo imagino que estaba en la casa de mi hermana porque mi hermana se lo pasó de su casa porque están viendo los preparativos de mañana. ¿Qué? ¿Entonces qué muy influyentito el hijo de Calimán? ¡Ja, ja, ja! ¡Exactamente! Y yo, mi forma, mi broma basaba de pídenles un cambio, pídenles un cambio porque así tienen dinero. Tú pídenles un cambio de cuánto te dan. ¿Qué? ¿Me estás diciendo pídenles un cambio? Sí, pídenles una feria. ¡Ah, no, espérate, espérate! ¡Ja, ja, ja! A ver, de acuerdo a lo que me estás diciendo es que este supuesto hermano supuestamente tiene muchas influencias. Sí. Entonces, cuando yo te mandé te mandé llamar y supuestamente te doy unos cates que tú jamás respondiste. ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, te dije en tu cama, te juegues. Nomás, ya como nos toque. Por eso, pero supuestamente el patrullero te estaba dando unos cates y tú te lo estabas retando y era para que quieras ¡Espérate, espérate, no me piensas! ¡Guárdate, viárate! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero bueno, entonces, como él se ha portado muy grosero, se ha portado de una forma gacha con los oficiales, entonces a ti ya te pusieron unos cates y él está pues... Los oficiales están muy calientes ya por esta situación porque te encontraron plantitas. Dicen que no tienes las facturas. También se está presumiendo que a lo mejor fue un autorrobo o no existe el equipo. Y están muy ofendidos los oficiales, entonces ya se va a hacer otro tipo de situación porque tu hermano solamente se las ha pasado ofendiéndolos. Así que haremos esto, pero antes de una pausa. Amigos de Los Ángeles, ¿qué esperan a comunicarse en este sabadito 29 de julio? 1-800-987-0423. El WhatsApp va 52-55-760-Panda. Lo mejor, continúa. Después de una pausa. Un día sin bromas de homosexual es un buen día en el Panda Show. ¿Es usted marcado a tu hermano, tu hermana? Sí, estoy marcando a mi hermana. ¿Y qué te dice la carnala? No, no le contesto, no le he contestado. Eso, chingrón. Bueno, vamos a marcarle, acuérdate de la situación original, de la broma, porque yo creo que ya está implícita. Ahora hay que echarle un poquito de historia, Jesús, ya que estamos en esta etapa de la broma, porque estamos discutiendo sin rumbo y sin nada, lo tarina. ¿Ok? Entonces vamos a aprovechar, ya que tu hermano se puso de esa forma, ya los policías están bastante molestos, ya te dieron tus coscorrones, y ahora ya no te van a llevar a donde corresponde, sino, pues no sé, que te van a pasear, lo que tú quieras, pero que, pues, pídele al hermano y a la hermana, pues que alivianen la situación con los policías y que les pidan una disculpa. Digo, para echarle un poquito de historia a la broma, ¿no? Pues que estamos discutiendo ya, güey. Pues nada, puro pleito a lo baboso. Marcamos las bromas en el Panda Show. Comunícate al Panda Show 525 Panda. Bromas. Anda, chale, ande. Este es mi hermano de que se tapan en un instantito y brinda. Pues tú guíalo, tú eres el que sabes que es broma, güey. Va. Arre 10, arre 10, para desvalle bien. Llórale, llórale. Bueno. Bueno, Elisa. ¿Qué pasó? Me ven, Luis. No más, güey, ya se fue. No más. Dale, al lleno de don Ángel y para tu suerte llegaron los de la brecha y ya se fueron para allá abajo. Ya te cargó la chica. O cara allá abajo. Sabroso, órale. Y te vamos a estar dando vueltas. No, la arregla de tu carnal, la arregla de tu carnal, la arregla de tu carnal, ya me dieron los madres y estos güeyes y no sé por dónde me van a llevar. Dijeron que me iban a llevar a la Gustavo. Ahora no sé dónde me vayan a llevar. Me están pasando ahorita en la patrulla. No, me dieron. Muy pasada, muy pasada. muy pasada. Para tu familia, muy pasada. Para alguien que hablara. Órale. Ya, Luis, ya se fue para allá, güey. No sé por dónde se lo llevaron. No, más. Se está haciendo la puta situación y todavía te pones de culo. Y luego andaba medio pedo el carnal, el maquín. Por eso te digo era... No, más. Oye, si lleva la pita chuzca. Pero es una... Arregla esto con el tira. No, es que voy a estar arreglando yo el pita, cocón. Aquí, güey, para que me bajen, güey. No, más, cocón. Estás viendo la cinta situación. No, más, cocón. Ya me vas a arreglar, mi puta. Te vas a... Felizas. ¿Qué? ¿Ele? Sí. Mira, güey, mejor que esté consiguiendo otro sonido, güey, porque la chica no voy a dejar mañana, güey. No, más, cocón. Te digo, tú mamás me haces sufrir si estás viendo la puta situación. ¿Cómo con perro que estoy haciendo mis cosas y tú todavía con tus pinches caras te pasas, ¿sí? ¿Y yo qué? Te pasas. De chamba. De chamba. Mira, arregla el tira tú, arregla el tira tú. Pero yo, ¿de dónde voy a agarrar mi dinero? Oficial. Por eso, te estoy llamando, güey. Oye, mi comandante está bien enojado, no manches, ya hay disculpas. Mira, oiga, Oficial, ahí está mi otra representante de mi conito, ahora sí que, parale, hablo con ella, hablo con ella, ya le dije que le pide una disculpa, pues ya, así que... A ver, que le ofrezca. A ver, habla con él. ¿Y por qué le voy a pedir a la señora una disculpa? No, mi hermana, le voy a pedir una disculpa a mi compañero. Pácame, a ver. No, no, ni más. O compro las disculpitas, ni más. Bueno. ¿No? A ver, señora, buenas noches. Bueno. Señora, buenas noches. Buenas noches. No, ni hablan. No hay nadie en el teléfono. Oiga, no, usted es un servidor para la... Buenas noches, señora. Usted es un servidor para nosotros, para que nos cuida nosotros, los ciudadanos. Correcto, correcto, mi lady, correcto. ¿Pero por qué le ande pegando a mi hermano? Se pasa, ¿eh? No, se pone, se pone bien broncudo que nos va a echar a los de la brecha, con el barrio bajo, con el comandante, con el aborillo. Ya mi familia va para allá, yo no sé cómo le hagan. Pues somos representantes de la ley, respeto, respeto ante todo, mi bella. Sí, por eso, donde mi hermano esté gustando sobre usted, me voy a ir. El comandante está bien enojado. A ver, a ver, a ver, el comandante está bien enojado. El comandante, a mí no me importa su comandante, yo estoy hablando con usted. Bueno, mire, yo nomás le quiero pedir algo para que arreglemos la situación. Ofrézcale una disculpa al comandante, se acabó este asunto y tan tan. ¿Sí? Yo voy a andar ofreciendo una disculpa a toda que se hagan. ¡Ah, mi hermano! ¡Qué pantaletas, tan mugrosas! Mire cómo me está hablando, ¿eh? Mire cómo me está hablando. ¿Dónde está la ofensa, mi reina? ¿Dónde está la... Está diciendo mugrosa, pinche, por favor. Me dije que sus pantaletas están mugrosas, ¿no que usted? No, usted me está ofendiendo a mí. Lo estoy grabando, ¿eh? Lo estoy grabando y lo voy a levantar un acta contra usted. Porque usted me está ofendiendo a mí. No, yo me estoy ofendiendo. Lo voy a pasar al comandante y le ofrezco la disculpa. ¿Qué me va a andar pasando al comandante? Por parte de la familia Blanco. Para mí... Muchas gracias. Para mí es... un orgullo emparentar con alguien de México. Un muchacho trabajador, lo que es Pedrito. Sí, la verdad que sí, estoy un poco encabronado. Lo comprendo. Mi hija menor de edad, pero ya hemos tenido algunas pláticas, ya estuvimos espiliteando y bueno, pues al final, Cristina, o lo quiere, ¿verdad? Menos de un año andar de relación y estuvieron hablando conmigo y yo la verdad, pues estoy un poco triste, ¿verdad? que mi hija se vaya a México, pero... bueno, pues es lo mejor para todos. Exactamente, pero no, no se preocupe. Me presento, mi nombre es Carlos Zacarías Blanco para servirle a Dios y a usted. Gracias. Nacido en Jiquilpa, Michoacán, venido a los Estados Unidos hace 28 años. Oh, y toda la vida por allá. Oh, ya, no sabe cuánto extraño mi México hoy cada dos años para allá porque la vida, la vida, la vida, la vida de una Silvia es muy difícil acá en los Estados Unidos. ¿Piensan que los que vivimos acá nos la pasamos a toda madre y la verdad que no? Y... todo se sufre, ¿no? Y luego, pues, pues mi hija, la más pequeña, ¿verdad? Yo tengo seis hijos. Cristina es la más pequeña y por más que se le habló y se le dijo, pues no la va a desarrollar, mi hija, pues... pues está embarazada. Lo bueno es que, pues, su hijo, buen muchacho, trabajador, como le decía, y pues me dice que pues ya se va a regresar para México. Sí, él le decía ya desde cuándo que se quiere regresar y que se quiere regresar y... Que ya no se ve acá. Ya no, no, pues no, o sea, yo se lo dije desde un principio, él optó por eso porque, pues porque quiso, o sea, pero pues, le digo, hay que... Yo antes se lo dije, estaba platicando con él, y me dijo, ahora sí que tienes que con perdón de la palabra que no creen más, porque... Eh... Ya viene una criatura que pues tiene que ver por ella. O por él. Yo quería ponerme a sus órdenes, doña Silvia, y platicar con usted porque, pues, está en mi nuevo el Pedro, Pedro, ¿qué? Pedro Sandoval. Esta semana o la otra, pues mi niña se vaya para, para México, para donde está usted. Es lo que me comenta mi hijo. A mí me pone muy triste, pero pues quisiera platicar con usted allá, pues dónde, dónde la va a tener viviendo. Ponerme a sus órdenes también, por lo que necesite de dinero. Pues no sé, no sé si me puedo platicar un poquito. ¿Quién es usted de la familia? Mire, o sea, yo, por decir, yo se lo dije a mi hijo, o sea, yo estoy en toda la disposición de apoyarla a, a, a tu hija. No tengo el gusto de conocerla y, y pues, creo que vamos a ser familia porque, pues, viene un ser en camino y, pues, obviamente yo no la desampararía en, en nada. O sea, va a contar conmigo en lo que mi hijo llega. Este, estaría conmigo en mi casa. Le digo, no, no vivo en lujos y riquezas, pero, pero yo la apoyo, o sea. Y ustedes pensen, pero, ¿en qué parte de México es? Porque, yo, estoy en el Estado de México. Bien. Este, vivo por, no sé si, haya escuchado por, rumbo a Pachuca. Pachuca, Hidalgo. Entonces, usted no vive en la capital, ahí en el, 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 en el distrito, en el distrito, no vivo en el Estado. Ah, y ahí, pues, uno ve la noticia, pero ahí no roban, ni asaltan, ni nada de eso. Yo digo que en cualquier lado, de verdad, ¿eh? No me diga eso, mi Cristinita, y Melto. No, pero no, no se preocupe, imagínense, yo tengo dos jovencitos. ¿Y con quién va a vivir mientras mi hija y, la familia, quién, cómo? Nada más soy yo y mis dos pequeños. ¿Qué edad tiene esos pequeños? Mi niño tiene 14 años y mi niña tiene 12 años. Mi hija tiene 16. Oh, y es una niña. Apenas le hicimos sus Sweet Sixteen, no sé si se pasó de los Sweet Sixteen. No. Mire, son acá, ahí en México, bueno, cuando yo vivía ahí, ahí todo mi familia, son los 15 años, ¿verdad? Los Fifteen. Oh, ya. Y acá en los Estados Unidos no se acostumbra a eso de los 15 para las morras, ¿no? Para los 16. Sí, se le llaman Sweet Sixteen. Eso, que él, así como traducido, es como los dulces 16. A ver, que acá los gavachos son bien pichos, mamón. Otra cultura, ¿verdad? Otra cultura. Exactamente. Y bueno, todos malditos sea cuando ya se fueron al baile es el calibre 50 y... Mire, yo estoy más calmado. Yo le voy a ser honesto y quiero que sepa y se entere por mí, ¿verdad? So, yo la verdad sí me puse bien en campo, pero bien. Con justa razón. Y la verdad, y aquí está su hijo. Y lo voy a decir de una vez porque después no quiero chismes. Sí, sí, sí. Yo la verdad estuve a nada, a un milímetro. Estuve, yo creo que nada más porque Dios Padre y mi Cristina me detuvieron, ¿verdad? Pero estuve a punto de partirle su mano. Bueno, el respeto que me merece, don Achilber. Sí, sí, sí. Porque imagínese que de repente me entero y que mi niña los que Sixteen puso un paisano mayor de edad y todo. Y yo nada más le dije, cumple, lo bueno es que no es casado ni nada de eso porque ya hasta lo hubiera matado al cabo. Pero me dijo, no, y ya estuve platicando con él y ya me dijo que se va a regresar a México y que pues quiere ver para allá y yo, yo quiero que lo sepa de una vez por mí, yo la verdad es que me puse. Acá en, acá en la tierra del coronel Sander, acá en Kentucky. Pues las cosas también no son así que ya tan, tan, tan fine, fine, very good, very good, very good, no, que se sufre. Pero pues de menos uno puede salir acá y todo y pues, yo creo que lo único, lo único, lo único que se le ha contado a su hijo, lo único, que lo único que se tiene que cuidar uno acá, es que no lo confundan con pollo y se lo quieran llevar al que, nada más, eso es lo único, pero de ahí fuera los problemas normales, de ahí todo son, pero, y a mí sí me pone muy nervios, me angustia, que mi niña Cristina, pues se vaya para México, es mi tierra, ella nació acá, pero yo sé que las cosas están bien cabreras, y como decimos en mi pueblo y todo, yo se lo digo, la verdad es que me suda la cola, pero a mí ya me, me ha dicho Pedro, que en dos meses se va para México, que por la cuestión del embarazo se tiene que ir para allá mi niña, si yo después no va a poder ir, y yo confío en Dios, en la Virgen de Guadalupe, en usted, en Pedro, que todo va a salir bien, y de verdad me pongo a su disposición, como le dije, Carlos Zacayas Blanco y toda la familia Blanco está a su disposición, lo que necesite, dinero, lo que necesite, apoyo a la familia, mi familia vive en Jiquilpan, en Michoacán, lo que necesite, me pongo a sus pies, amable dama, y le agradezco en nombre de toda mi familia, que reciba a mi niña, y a usted, le agradezco a Dios, y bueno a Pedro, que esté respondiendo como hombre, así somos los mexicanos, así somos, necesita que mañana le mande una feria, necesita que mañana le mande una feria, no se preocupe, como para que, no, ahora que, ya tenga yo a su niña aquí, entonces ya será diferente, ah, porque lo que sí le digo, es que mi Cristinita es un poco delicada, está acostumbrada a lo bueno, no sé, con respeto se lo digo, no sé cómo sea su domicilio, pero sí le va un poco de lata, porque, pues, le gusta el stick, el chicken, el fish, bien preparado, le gustan los vegetales, está muy acostumbrada, le gusta todos los días, come su bacon, patato, así con mucha sweet cream, y, y bueno, ya hay verdad, por eso es lo que necesite, dinero con todo gusto, ok, muchas gracias don Pablo, pues le comunico, le comunico a su hijo, pronto iremos a México, después cuando se ponga de acuerdo, Pedrito, para lo de la boda, me da mucho gusto saludarla, dale un pinche brazo, como los mexicanos, y si somos familia, muchas gracias don Carlos, igualmente, Dios me la bendiga, igualmente, muchas gracias, mijo, venga para acá mijo, venga para acá, abrazo, venga mijo, venga, quiero cariño, gracias don Carlos, gracias, prima, ¿qué pasa? espero que me marques mañana, espero que me marques mañana, espero que me marques mañana, mañana quiero hablar contigo, muy seriamente, prima, lo que quiero es que me apoye, ¿y ahora tú? ¿a quién se le cortó? ¿se le cortó a él? ¿o a él se le cortó? me recargo en la pared, exactamente en la parte importante, ching, trolo ya para cerrar la broma, oiga, pero yo creo que la madre, mira más que buena madre, el panda hace, ya, 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 humor sin fronteras, en el panda show, bueno, regreso hasta la tierra del coronel, ahí está Pedro, Pedro, ¿sabes algo de tu mamá o no? no, no me he escrito ni nada, no, no me he escrito, oye, ¿por qué colgaste el teléfono? ¿qué pasó en tu línea, tú? oye, no, se cortó, oye, Pedro, tu mamá aguantó cumbia, no manches, los dos, pensábamos que no iba a aguantar cumbia, y sí, ella empezaba lo mismo, vámonos para el cierre, nos queda poco tiempo, Pedro, vámonos para el cierre, tú ya te saliste, ya no estás con don Carlos, ya más relajado mamá, no sabes, híjole, gracias por ayudarme, ya viste cómo es el señor, don Carlos Zacarías Blanco, ya viste cómo es, pues después, mira, ahorita hay que sacar este problema, y después vemos cómo salimos, y quiero decirte lo más importante de todo, y cerramos la brometa, listo, marcamos las bromas aquí, márcanos desde Estados Unidos, 1-800-987-0423, porque ya no estás con don Carlos, eh, quiero escuchar qué te dice tu mamá, porque se está conteniendo, se está conteniendo, ya saliste, ya vengo aquí, ahora sí que, yo voy para la casa, Pedro, ¿qué vas a hacer con este pedro? No mamá, pues yo lo único que quiero, es que me apoye, y ahora sí que, pues sí Pedro, ¿pero tú crees que puedes tapar el sol con un dedo? Pues lo único que, ahora sí que lo único que quiere, es de que podría salir de aquí, porque es que, si él sabe, que estoy casado, y por si es que sepa, pues me voy a echar al policía, ¿me entiendes? ¿Y aquí cuándo voy a salir de la cárcel aquí? Eso lo hubiera pensado antes, imagínate, imagínate, supó que tú dices que me quieres esto, ¿no? O sea, ¿tú crees que pensaste en eso? ¿Pensaste en tu hija? No, pero es que usted no entiende que fue un momento de... No, 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 no estoy entiendo, o sea, por eso, hay que pensar con la picha cabeza de arriba, Pedro, no con la picha cabeza de abajo, no manches, no manches, Pedro, imagínate, ¿en qué picha te metiste? ¿Eh? ¿En qué picha te metiste? 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 ¿En qué picha me quieres meter a mí? Pues yo le... Pues yo con quién... ¿Con quién voy a contar si no es con usted? Pues sí, Pedro, no manches, o sea, ¿tú crees que yo no siento que voy a perder a mis niñas? ¿Por qué no vas a perder? ¿Cómo que por qué? ¿Tú crees que Valeria te va a perdonar eso? No, manches, Pedro, no, 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 de verdad me decepcionaste como no tienes idea, hijo. Sí, ma, y yo solamente... yo solamente quiero que me conteste algo. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que te conteste? ¿Cómo se escucha el Panda Show? ¿Qué es una broma, mamá? ¡Hasta la máquina, macuarra! ¡Sos tú no más que mamantas, ¿eh? ¡Bien broma! ¡Bien broma, Pedro! ¡Estás en las bromas del Panda Show! ¡Hola, Chibi! Soy el Panda, ¿no es cierto? ¿Por qué me hacen eso? Pues nomás, pues... Es que tu hijo está ya desterrado en Kentucky y te quiso hacer esta bromita. ¡No se pase! Dile por qué le hiciste la bromita a tu mamá, Pedro. Díselo. No, mamá, no se preocupe. Yo le hice la broma para que ahora sí que sepa que se les traigo mucho y que los quiero ver, ¿verdad? Y quiero que sepa que siempre están... Siempre estoy pensando en ustedes. Habla don Carlos con suegra, no se me agüite. Y siempre la familia de Carlos, a nombre de Carlos Zacarías Blanco, estamos a sus órdenes. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! El Panda Show desde México. Voy hasta Toluca. Allí está Héctor. Héctor, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Panda. Gusto saludarte. Gusto es mío, Héctor. ¿Qué onda? ¿De qué parte de Toluca? Eh, de San Pedro, todo el Tepé. ¿Y qué haces por allá? Acá por el aeropuerto. ¿Y qué haces por allá? ¿Aquí vivo? ¿Aquí vivo? Sí. ¿Y a qué te dedicas, Héctorín? Empleo Federal. Buena onda, platíqueme aquí, le vamos a hablar. Pues, bien a ver, este, tú que tienes más, eh, ahora sí que, experiencia en esto, mira, quiero hacerle una broma a mi hermano. ¿A tu hermano es mayor o menor que tú? Es menor. Es menor, ¿cómo se llama tu hermano? Francisco. Francisco, ¿y cómo, qué tipo de bromita le quieres hacer? Pues, este, lo que pasa es que él lleva cinco años viviendo solo en la casa de mi, de mi papá. Ajá. No tiene novia, no está casado, este, es muy codo, desconfiado, se dedica a elaborar chorizo y embutido. Ajá. La idea es de que tú seas mi pareja y que nos vamos a ir, nos vamos a vivir allá con él, que nos dé chance de vivir ahí en su casa porque yo ya me estoy divorciando. Ándale, papá. ¿Eh? A ver, Francisco, en esta casa donde vive, también está en Toluca. No, está en Morelia. Ah, está en Morelia. ¿Y esta casa quién perteneció o pertenece? Perteneció a mis papás. A tus papás. Digamos, ustedes son originarios entonces de Morelia. Sí, de Michoacán. Ok, ahora, Francisco, en esta casa en Morelia, ¿con quién vive? Él solo. Él solo. El solito. Ok, ¿y por qué decidió? ¿Cuántos hermanos son en total? Seis. Seis. ¿Y por qué los otros cuatro hermanos, Mastiburcio, decidieron que Francisco habitar esa casa? Pues, así fue, eh, pues, así que así decidió mi papá en vida dejársela a él porque él es el que le ayudaba a hacer el chorizo, a vender, en fin. Ándale, entonces, pues, él se sienta ahí a trabajar. Él se quedó. ¿Verdad? Entonces, ¿sabes? Oye, entonces, digamos, legalmente, por la herencia le pertenece la casa a él. Así es, sí. Ok, pero bueno, o sea, pero eres familia, ¿no? Ahora, tú eres casado. Soy casado. Ajá. Sí. ¿Desde hace cuánto tiempo? Treinta años. Treinta años. Ok, ¿cuántos hijos tienes? Cuatro. ¿Y ya son mayores de edad? Tres, tres, perdón. Tres, son mayores de edad. ¿Y de dónde salió el cuarto, güey? No, es que... Ok, entonces, digamos, tus hijos ya hicieron su vida. Así es. ¿Y cómo se llama tu vieja? Graciela. ¿Qué tanto se frecuentan, Francisco y tú? Muy poco, nada más por teléfono. Ok, ¿y cada cuándo se habla? Pues, le hablo cada quince días. ¿Y de qué platican, más o menos? Este, siempre se andan enojando, porque, como que, ¿cómo te diré? Está a la antigüita. ¿Cómo que la antigüita? Sí, no le gusta que le hagan bromas y le caen gordos los, los gays, este, en fin. Uy, entonces, esto le va a caer una patada en el bulmar, ¿o papá? Bueno, entonces, resulta, resulta que ahora la comunicación y la plática que vas a tener con él es que tienes conflictos y pleitos con, ¿cómo dijiste que se llama tu esposa? ¿Qué, Graciela? Graciela. Con Graciela, bien cañones. Y resulta que te cachó en una infidelidad. Ándale. Y tú le comentas que llevas una doble relación desde hace dos años. Ok. Bueno, año y medio, el tiempo que quieras. Sí. Pero resulta que la persona con la que te cachó no es una mujer, sino un hombre. Ok. Tus hijos obviamente pues ya medio se enteraron, tú tienes la bronca encima y para ti ya es muy difícil estar en Toluca. Entonces le dices que este fin de semana vas a aprovechar para mudarte a Morelia y decirle, oye, hermano, pues voy a llegar con Ramiro. Yo espero no te moleste, este, mira, pues vamos a tratar de ser prudentes. Él es un poco gritoncito, pero... Trataré de taparle la boca, ¿verdad? Y que vas a estar un tiempo que no sabes cuánto, pero pues que te, que tú y Ramiro van a echarle ganas allá en Morelia, van a formar una nueva vida y que mientras tanto que tú sabes que es su casa, pero pues que también te pertenece en el sentido pues de que es la casa de la familia, entonces, pues te tiene que apoyar sí o sí, ¿ok? Muy bien. Aquí va a estar Ramiro, ¿qué edad tiene, Héctor? Cuarenta y nueve. Cuarenta y nueve. Entonces, Ramiro, ¿qué te parece que tenga unos treinta y cinco? Treinta y cinco, ándale. Mira, te gusta, Marrío, a ver. ¿Y si has andado con alguien de tu mismo sexo o no? No, 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 para nada. No, la neta, pues que tienen. No, no, pues la neta. Maduros, es como, ¿cómo dice el dicho? Maduro, ¿qué? Maduro, no, quién sabe, no, 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 no sé. No, bueno, el de soltero maduro, este, gay seguro, ese no sería, ese no aplicaría porque tú tienes vieja y todo, pero pues de todo me eras madurito y todo, pues como que te encanta. Pues vamos a hacerle la broma a tu hermano, tienes que ser bien serio, mate. Sí, este, tú ahí cuando entres vas a decirle, yo te puedo ayudar a hacer el chorizo, este, manitas en vinagre, este, los chamorros, ¿vale? Porque soy bien dedicada y bien femenina. ¿Qué edad tiene tu hermano? Cuarenta y cuatro. Cuarenta y cuatro. Y vive con familia, no, vive solito, ¿verdad? Solito vive. No, entonces se aplica el término que estaba diciendo, maduro, seguro. ¿No será que realmente tu hermano siestra la Laila? Pues, acá cuando llega a venir, muy hombrecito, cuando llegamos a ir a Morelia, muy hombrecito, quién sabe con este solo. ¿Cómo va a reaccionar el brother? La neta no lo sabemos, pero, pues vámonos a las bromas en el Panda Show Internacional en este 26 de julio. Abuelita, soy el panda y ya llegué con las mejores bromas en el Panda Show Internacional. Su amigo, Ángel Pedraza, de Grupo Qual, en el Panda Show Internacional. Bromas. ¡Excelente! ¡Háblele! Listo, papá, ¿eh? ¿Soy medio amanejado o normal? Amanerado. ¿Tú vas a hablar amanerado? Bueno. Paco. ¿Eh? Hola, Paco, buenas noches. Buenas noches, ¿quién habla? ¿Cómo quién habla? Su hermano. Ah, ¿qué pasó? ¿Qué onda? ¿Qué haces? Ya, ya dormidito. Ah, oye, Paco. ¿Eh? Pues necesito confiarte algo porque ya no aguanto, man. ¿Eh? Fíjate, no le puedo platicar a Chavis por ya de su problema. Ajá. A Juan, porque está muy lejos. Yo tampoco. Entonces, el número que me queda eres tú. Sí. Pero necesito tu ayuda, Paco. Sí. Fíjate que pues ya tengo como año y medio que la relación con Chela no está bien. Ajá. Y este, la verdad, yo ya pedí mi cambio para Morelia. Sí. Eh, tengo otra relación. Ajá. Él la se dio cuenta y este, pues está, está muy difícil mi situación. Ajá. Mientras, este, yo lo que quiero es que tú me apoyes, pero de veras, Paco. Sí. Que me apoyes, este, sin llegar a vivir ahí contigo en lo que rentamos o a ver qué puedo hacer. Ajá. Ah, pero ¿con quién ibas a venir a vivir? Nomás tú, solo. No, con mi pareja. Ah, ah, caray, esto, pues ahí va a estar más difícil. ¿Por qué? Pues porque Juan va a venir para acá. Sí, no, de eso no hay problema, ahí nos acomodamos. ¿Eh? Este, lo importante es de que yo quiero que tú me apoyes, Paco. Sí. Y este, y la relación aquí con Chela ya, ya tronó. De hecho, ahorita yo estoy con mi pareja. Ajá. Estoy aquí en su casa, de él. ¿De ella? De él. Ah, de él. Sí. Ah, ya. ¿Qué, quién es tu pareja o qué? Ramiro. Ah, caray. ¿Cómo? Sí, Paco. No, pues ahí si no, hermano, ¿cómo? Por favor, Paco. ¿Cómo que un hermano, otro, 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 ¿qué aquí, no? No. No sé que era otra, una mujer. A ver, espérame tantito. Adelante. Pásale. Ramiro, está abierto. ¿Quién está tocando? Si yo estoy picando, se voy a pedir. Oye, Paco. Sí. Este, mira, la, la cuestión es esta. Sí. Ramiro se dedica a hacer embutido. Sí. La, la idea es poner allá una cremería, así como mi papá la tenía, ¿te acuerdas? ¿Una qué? Una cremería. Entonces, este, yo lo que quiero, es de que este, tú y él, como que se asocien. No, pues ahí no, hermano, pues como. Mira, no es, ¿te acuerdas? Las veces que vienes para acá, que traes tú el chorizo. Sí. Bueno, no te he comprado, porque acá vendemos alrededor de 40 kilos. Ajá. Sí. Sí. Entonces, él tiene mercado, pues ya tiene mucho conocido, Paco. Ajá. Sí. Pero, este, pues yo lo que quiero es que me apoyes. Sí. No, no te voy a decir, ay, me vas a apoyar para toda la vida. No, no, no. En lo que me acomodo, yo ya tengo el cambio para irme a trabajar, y él, y él y yo, pues vamos a iniciar una nueva vida. Ajá. ¿Y por qué te volviste sacito? ¿Cómo no? Yo desde hace mucho, yo traía esos genes, Paco. Pero, si a ti te son las mujeres, no los hombres, tú. Ahí sí me sacaste de onda. No, Paco, es que. No, pues ahí sí, no. El león no es como lo pintan. ¿Eh? El león no es como lo pintan, Paco. Sí, pero no. Ahí sí, no, hermano, pues ahí sí. Pues mira, ¿Eh? Sí, si estuviera mi papá, él diría que sí. No, el menos. Sí, no, menos, él sí, imagínate, él sí, me asco, me asco. Héctor, la salsa lo quieres con chile ancho, con chile pasilla. Con chile pasilla, este, gordito. Ya está quedando toda la cebolla. Y la verdad, Paco, él cocina bien sabroso, de veras. Hasta te puede dar recetas a ti. Sí, pero no, ahí sí, no, hermano. Por favor, Paco. ¿Qué le has dicho a Chayo? ¿También le has platicado? No, no, no. Buenas noches, cuñado. Hola. Mira, te lo voy a pasar. No, 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 yo no quiero hablar con los nombres. Por favor, Paco, no, 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 no seas mal educado. Mira, yo quiero que me apoyes. Nada más escúchalo. A ti te ayudo, a ti te ayudo para acá, pero es un hombre, no. Paco, escúchalo nada más, no te va a hacer nada, nada más escúchalo. No, no, o sea, sí, discúlpame, pero no, hermano. Por eso, mira, después de que lo escuches, tú sacas tu deducción, ¿sale? Escúchalo. ¿Y qué le has platicado a Rocío tú? Nadie sabe más que tú, porque tú eres el único que ahorita puedo confiar en ti, Paco. Pues sí, pero no, si me sacaste de onda, no, hermano. Paco, por favor. Ahí sí, ¿no? Nada más deja que hable Ramiro contigo, no te va a hacer nada, no te va a pedir dinero, no te va a pedir nada, ¿vale? No, no, tú compórtate educadamente como siempre ha sido, déjate lo comunico. Adelante, gordito. Buenas noches, cuñado, habla Ramiro. Ah, buenas noches. Francisco, ¿verdad? Francisco. Sí, lo estoy escuchando. Hola, tanto gusto, soy Ramiro, la pareja de tu hermano Héctor. Me ha hablado tantas veces de ti, y bueno, estoy ahorita, lo que pasa es que estoy preparando la cena, ahorita estaba picando cilantro, cebollita, estaba haciendo una salsita, porque bueno, como hoy, ya sabes que es servidor público y todo, ya llegó bastante tarde de trabajar, y bueno, anda viéndolo de su cambio, porque tenemos planeado, bueno, me pidió que este fin de semana nos fuéramos allá, Morelia, a la casa de tus papis, porque bueno, resulta que Graciela se enteró, él y yo llevamos ya más de un año de relación, siempre nos cuidamos, pero bueno, aquí en Toluca, pues a veces la ciudad es pequeñona, y a través de Fabiola, una amiga, motua, se enteró, y bueno, no sabes que es más de un termo, impresionante, pero bueno, primero me da mucho gusto saludarte, ¿cómo estás? Ah, bien, 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 qué bueno, yo trabajo en una cocina, yo soy chef, y me estaba comentando, en mi pilióncito, mi piolín, que tú también te dedicas a esto, de hacer chorizo y todo, ¿no? Ajá. ¿A qué te dedicas allá? No, yo al chorizo. ¿Al chorizo? Sí. Qué bueno, y de que lo haces de puerco. Ah, de puerco. ¿De pavo? No, de puerco. ¿Sabes preparar el chorizo de huevos de codorniz? No, eso sí no. Ah, no sé, es carísimo, tiene una técnica especial de hacerse, pero es como muy afrodisíaco, y sí se vende bastante bien. ¿El chorizo en papas? ¿Lo sabes hacer? El chorizo en papas, sí, claro. Qué bueno, bueno, y yo creo que nos podemos llevar muy, pero muy, muy bien, en esto del arte culinario. A mí me encanta esto de la cocina. Y bueno, ¿sabes hacer las maritas de puerco a la vida, Greta? Sí. ¿Cuál es tu especialidad? No, pues más, más, más es el chorizo, más es el que hago yo. Ah, ¿y cómo lo preparas, cuñado? No, ahí sí, es una receta especial de mis papás, que ahí sí me lo puedo decir. Ay, no me digas, al estilo que entro, con la receta secreta. Exactamente. Ay, cuñado, pero somos familia, por favor. No, pero discúlpeme, pero ahora sí que, pues más, ¿eh? Ahí discúlpeme, pero no. ¿No me vas a dar la receta? No, ahí sí, discúlpeme, pero no, señor, ¿eh? Ah, no, lo entiendo, lo respeto, no, digo, ni que fuera, ¿qué? Digo, no he probado, sí me ha dicho, mi piolíncito Héctor, que, que, bueno, el chorizo que prepara en la familia es muy bueno. La verdad es que no lo sé, yo no podría decirte hasta antes no probarlo, ¿verdad? Pero bueno, si realmente la receta es secreta de la familia, yo, yo respeto, digo, te pregunté por un cumplido y por, pues establecer una plática, pero la forma en que me contestaste se no rotundó, es como si realmente fuera un top secret, que es de mucho secreto, ¿o qué? ¿No? Bueno, pues, sí, lo que pasa es que estoy muy cansado, y mañana tengo que preparar, porque tenemos que ir a México, ¿eh? Así, discúlpenme. ¿Me estás cortando? No, sí, lo que pasa es que estoy muy cansado, como tú me visitas, que vino mi tía, ahora sí que discúlpenme. ¿Y qué tiene que ir tu tía? Oye, no, no, creo que nos estamos conociendo, yo estoy tratando de, de establecer un diálogo, por, porque somos familia. esa situación que me está tomando mi hermano, como que no me agrada tanto, ¿eh? ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres con eso de que, no te está agradando, tanto que? Pues sí, de que está tomando mi hermano esa decisión, vamos, chale, Este es el Panda Show Internacional. Siempre diferente, siempre nuevo, siempre Panda Show. Este es un programa de bromas, y el panda es un personaje cuyo único fin es el de divertir y apoyar a adolescentes y adultos. Sin embargo, la producción se excusa y recomienda discreción, ya que puede contener lenguaje y actitudes no idóneas para algunas personas. Además, su contenido no tendrá la intención de discriminar, ofender, vejar o causar ningún tipo de daño moral a ninguna persona física, empresa o institución pública o privada, que por consecuencia de la broma deriven en temas de discriminación u ofensa religiosa, orientación sexual, afiliación política, ideología, condición física o socioeconómica, o por ningún otro motivo, y la solicitud, así como el contenido de la broma, será responsabilidad jurídica de quien la solicita. Finalmente, los datos de las personas que intervienen en el programa estarán resguardados por el aviso de privacidad del Panda Show. Ya viene lo mejor de la semana del Panda Show. Prácticamente está terminando el mes de julio, pero qué mejor que estar escuchando lo mejor de la semana del Panda Show Internacional a través de Radio Red 92.1, en el Valle de México. Saludos a la gente de Radio Red Guadalajara y Radio Red Monterrey, Los Ángeles, California, Radio Centro 93.9. Baja las aplicaciones de Grupo Radio Centro y escucha a todas las emisoras realmente en pura calidad. La información del Panda Show en el pandasambrano.com. Toda la información está ahí. Si tienes tiempo, enviarnos un tuit para tu broma, vamos paneándola, arroba quiero una broma, también enviarnos un WhatsApp al 55760panda557672632. Saludos a toda mi gente del transporte público que siempre nos acompaña. Gracias de verdad por su preferencia. A la gente de los Estados Unidos, a todos los hispanos parlantes, un abrazo. En fin, a toda la gente que quiere divertirse con lo mejor de la semana del Panda Show. Sábado 29 de julio del 2017, desde el Panda Cool Center, comenzamos. ¡Eso soy yo! ¡Tú te divertirás! ¡Es lo mejor! ¡De la semana con el Panda Show! ¡Tú te divertirás! ¡Con el panzón que le gusta a los bromistas y enamora a todas las abuelistas! ¡Son sabraditos, el panda regordito! ¡Ya todos dicen que siempre siguen los chiquitos! ¡Ya viene lo mejor! ¡Ya viene lo mejor! ¡De la semana del Panda Show! ¡El Panda Show! ¡Vámonos hasta la amiga Hidalgo en esta noche de lunes! ¡Ahí ya está Víctor! ¡Hola, Víctor! ¡Buenas noches! ¡Hola! ¡Ay, cómo está, Don Bono! ¡Está desencantado! ¡Víctor, por supuesto! ¡Ay, Víctor! ¡Te estuve esperando el fin de semana! ¿Y por qué me dejaste plantar? ¡Ay, porque me va de loco! ¡Ay, pero! ¡Luego por qué te ando terminando, Víctor! ¡¿Qué onda, mi Víctor! ¿Cómo andas? ¡Bien! 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 ¿Qué tal el fin de semana, padre? Más o menos. ¿Y eso por qué, güey? Pues, se les pongo su guitarra el domingo. ¿Y a dónde ibas a ir o qué tranza? No, pues andaba trabajando y no fui a un pincel pello. ¡No manches! ¡Me das la colonia donde te fuiste! ¡Te voy a dar unas pasadas! ¿Qué onda, mi Víctor? ¡Dígame la bromita para quién! Para mi mamá. Para tu mami, órale. ¿Y cómo se llama tu mamá? Isabela. Isabela. ¿Y qué broma para la Isabela? Pues me estaba comentando el señor Santos que me habían dejado una niña en el carro. De cinco años. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Me había comentado el señor Santos que me habían dejado una niña en el carro. Digo, ¿cómo es su taxista? Me habían dejado una niña de cinco años en el carro. Ajá. Pero, pero, ¿qué tiene que ver el señor Santos? No entiendo. No, era una, era una, era una broma, una opción. Ah, ya, pero, pero, ¿qué broma? Pues aquí las bromas las haces tú, no las haces, señor Santos, güey. Yo estaba pensando esa o se me dejaron una maleta de dinero. Ah, bueno, ¿y qué, qué broma quieres hacer? La que tú veas más conveniente es que te gusta más. No, 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 pete, 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 pete. Aquí las bromas las hacen ustedes, nosotros, obviamente aquí les ayudamos. Y digo, si están medias jaladas de los pelos o algo, pues les apoyamos, pero, pero, ¿tú quieres taxista? Ajá. ¿Y la bromita para quién dices que es? Para mi mamá Ok, a ver, supuestamente te dejaron una maleta con dinero Ajá No te entiendo nada Sí, me dejaron una maleta con dinero Y bueno, ¿y qué? ¿Cómo esperas que reaccione? Pues tu mamá De que, ay, qué bueno, hijo Ay, me dejaron una maleta con dinero Uy, qué gacho, no entiendo ¿Qué reacción esperarías con tu mamá? Con una reacción Con la finalidad de decirle, vamos a chingar Pero resulta que ese era un cuatro Para que me pusiera Ah Ok Y luego, o sea, le vas a hablar Y le vas a decir que estás contento Que una lana, mucho dinero, ¿qué haces? Y de repente como que se provoca Para no, pues sí, mira mamá Está alto ¿Y qué te parece que te compré unas toallas femeninas Ahora sí como te mereces Y no En unos mendigos trapos ahí Y de repente un operativo Ajá, le cuenta que de repente No sé, un retén o una patrulla Me hace la detención Y ahí va, en la patrulla va el dueño De la maleta Ok El dinero y así De ahí que se empieza a armar todo el desastre Ok Bueno Pues va, pues digo Ah, bueno, una Pero como que no entiendo El meollo del asunto Porque Es que tu mamá va a empezar a decir Ay, no, no, señores No se lo lleven O la otra O la otra Se la podemos aventar Que Un pasajero Me pidió que lo esperara De lo que bajó Pero como bajó la maleta Yo me fui ¿Y luego? Ya más adelante Un asunto Con la patrulla Me estaba ocupando de robo Al cerca De la maleta Tenemos Pues es la misma gata Pero revolcada Tú quieres lo de la maleta Pues hagamos lo de la maleta Ok Te pido de favor Si eres tan amable Que Que este Que te pegues bien La boquita La bocina Ok Deja quitar mejor Deja quitar mejor Mi Mi manos libres Ok Ándale Pues mira Si siempre les pedimos Que quiten manos libres Y todo Para que vean Que caso nos hace A ver Ahí pandita Ahí estás perfecto Marcamos las bromas En el panda show Hola que tal Soy Laisha Un saludo Para todos los que escuchan El panda show Broma Excelente Ahora Veinte minutos Y la hora Veinticuatro de julio Estamos al aire Primero enganchatela Con lo del billete Que dice A ver Ok Hola Mamá ¿Qué pasó? ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? ¿Qué haces? Estoy aquí En la casa ¿Por qué? Hoy es de tres ¿Qué? Te levanté Un señor En el carro Ajá Y pues ya Íbamos andando Y todo Y me dejó Una maleta Se bajó Bueno Se bajó Al loco Y me dejó Una maleta Estás como Se tardó En el ojo Pues yo abrí Su maleta ¿Y qué crees? ¿Qué? Hay un chingo De varo Sí Pues ya me jalé Me voy a ir Con la maleta Me estoy jalando Para irme con la maleta Para que le digas Al Sergio Págale la pensión Al Sergio Del taller Para que me abra Para meter el carro No ¿Cómo crees? Y tú págale A la pensión A Sergio Yo no tengo dinero Tú págasela Dile No sé Consíguelo Aquí hay una maleta Hay mucho dinero Hay mucho dinero Aquí hay una maleta Págale la pensión A Sergio Ahorita yo ¿Por qué? Mira Tú busca Y págale la pensión A Sergio En el taller Y dile Que ahorita Voy a llegar A meter el carro Yo te marco Para que yo tenga Las puertas abiertas Para cuando yo ande Ya ande por ahí Él ya me abra La puerta Y ya mete el carro Y ya me brinco Por atrás A la casa No hagas entería Ay Es una buena lana Ah bueno Yo no sé No yo no tengo Para conseguirse Para pagar la pensión ¿Cómo crees? Son 30 pesos Yo ahorita Te doy 3 mil pesos No estás loco Tú paga ahorita La pensión A Sergio Y yo te doy 3 mil pesos Para que Mientras me dejen Meter el carro Y por favor Están siguiendo Ya me fui Ya me fui Yo ya vengo Viendo por los retrovisores Y no me viene siguiendo A nadie Bueno Yo no sé Pero tú Págale la pensión A Sergio Que no tengo Entiende Por favor Tú págale la pensión No tengo Víctor Tienes que ayudarme Si hay uno Trae buena lana Tiene una maleta Es que no Yo no tengo dinero Entonces Pues otra que venga Se paga tú No Pero pues si La idea de esto Es nada más Llegar y meter el carro Esa es la idea De meter el carro Ya Para que no haga problema Ahí viene la patrulla Mamá A ver Orídense Por favor Ahí viene la patrulla Mamá Necesito que se orille Por favor Que se orille Ahí viene la patrulla Ya no me voy a orillar No me voy a orillar No me voy a orillar Llego sobre la vía rápida Llego sobre la vía rápida No me voy a orillar Dile a Sergio Págale a Sergio La pensión No Víctor No Págale la pensión Págale la pensión Mamá Por favor Págale la pensión Yo para allá Me voy a bajar Por marina Págale la pensión Víctor No hagas que le p***as Le voy a entregar eso No No Víctor Ya traes a la patrulla Patricia ahí No me voy a orillar Víctor Ya traes a la patrulla ahí Obedécele por favor Pues mamá Y si me orille y luego me agarran ¿Qué voy a hacer? Los niños No Víctor Tú dile que no te diste cuenta Hasta si no lo aumente la velocidad Oríllese Me voy a orillar Víctor por favor Por eso Me voy a orillar Me voy a orillar Víctor Víctor por favor Oríllate hijo Ya me orillé Por eso Ya me orillé Me estoy orillando Ya me estoy orillando Dile que tú no te diste cuenta Que tú no sabías ni más de eso Ya me estoy orillando Si me está escuchando Prenda por favor Prenda las direccionales Víctor por favor Ya ¿Dónde están? Prenda las direccionales Si me está escuchando Ya las prendí Ya las prendí ¿Dónde estás? Víctor Dime dónde estás Estoy sobre la vía rápida ¿Pero dónde? A la altura del Rosario La persona que está en el taxi Está rodeada Víctor por favor Por favor Si escucha Las instrucciones Ya me orillé Ahí va a ver Ahí va a ver Ahí Víctor Quítate ahora La retrovisor Quítate por favor Las direccionales Quíteras Ya las voy a quitar mamá ¿Eh? Ahí Víctor Ya las voy a quitar Necesitamos saber Si está entendiéndonos Apriete cinco veces El freno El stop Cinco veces Una Dos Tres Cuatro Cinco Ya más Ya los presioné mamá Con tranquilidad Por favor Baje 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 Lo que es El vidrio del lado izquierdo Y necesito ver su mano Ya lo voy a bajar mamá Ya quedó mamá Ya quedó mamá Bueno Ya me voy a bajar Nos vamos a acercar nosotros Por favor No se baje del vehículo Mamá es una buena dama Ya la levanté la chica de atrás Cualquier movimiento extraño Cualquier movimiento extraño Vamos a actuar A ver A ver A ver A ver Viene ya para acá Lo oficiano Viene para acá Lo oficiano No vengo solo No vengo solo No vengo solo Me voy a bajar Compañero Compañero Las esposas A ver Por favor No va a bajar ¿Por qué vas a esposar? Volteate Volteate Por eso ¿Por qué vas a esposar? A ver A ver Se le está acusando de robo A ver ¿Dónde está? ¿Pero de robo de qué? Por favor La maleta ¿La maleta? ¿Cuál maleta? No traigo ninguna maleta La maleta La maleta No traigo ninguna maleta Revisa el vehículo A ver A ver Sométele Sométele Compañero Sométele No traigo ninguna maleta Aguanta ¿Dónde está la maleta? No traigo nada No traigo nada ¿Dónde está la maleta? Ninguna maleta Porto yo A ver Vamos a revisar A ver Sométenlo Mira Está mintiendo ¡Súmetelo! 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 ¡Íngate! ¡Íngate! ¡La maleta que traías aquí! ¡A las dos de la noche! ¡Subió un parqueero! ¿Dónde está la maleta? No traigo ninguna maleta ¡Nueve de la noche! ¡Te venimos siguiendo! ¡En la maleta! ¡En la maleta atrás! No traigo ninguna maleta yo ¿Dónde le escondiste, papá? ¿Dónde te comiste la ballena? ¡Aquí está! ¡Aquí está la maleta! ¡Aquí está! ¡Uy! ¡Con tantos millones robados! ¿Para dónde verse? ¡Venga! A ver, déjame la reviso A ver, déjame la reviso ¡Déjame el cierre! ¡El cierre lo reviso! ¡Mira nomás, papá! ¡Uy! 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 ¡Mira la pacho! ¡Uy! ¡Mira, papá! ¿Dónde la llevabas? ¡Ya te cargó la ching... ¡Papá! Pero esa maleta no es mi ¡Nicuéntame, di que ahí venía! ¿Cómo va a ser? ¿Cómo la voy a robar? ¡Mira aquí está! ¡Hasta el reloj! ¡Míralo! ¡Ahí! ¡Hasta el reloj! ¡Uy! ¡Mira! ¡Hasta el reloj! suelta el teléfono estoy hablando con mamá, se la comunico oficial tranquilo, se la voy a comunicar a ver, ¿cómo se está hablando con su madre? mamá, te voy a comunicar al oficial a ver, espérame a ver, ¿me entiendes? por favor, por acá lo voy a subir habla, aquí está el teléfono, ¿cómo se está hablando? ahí está oficial oficial, aquí está es parte de su banda no, es mi mamá, es mi mamá no, no, no es mi mamá es mi mamá a ver, espérame el teléfono espérame el teléfono espérame, 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 espérame espérame, 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 espérame cáralo para allá, cáralo para allá ya mételo, buenas noches bueno buenas noches bueno, buenas noches no, no hay nadie Hernández, nadie, ¿eh? sí, dígame, buenas noches contésteme, por favor ¿quién es usted? identifíquese ay, no me hable así, oiga yo soy la mamá del muchacho no, no, por favor no agarramos a un niño de primera comunión, ¿eh? agarramos un cabrón se llevaba una maleta con tres millones de pesos ¿quién habla? dígame, ¿dónde lo van a llevar? es mi hijo ah, es su hijo madre, discúlpeme por favor, vamos a presentarnos ¿cuál es su nombre, jefa? Isabel Isabelita, disculpe el vocabulario nosotros ya no estamos acostumbrados a eso pero, pues me contesta golpeado oiganle tiene polvo dentro de los bolsillos tiene polvo este no me digas, Hernández no me digas está chamaco el hombre ¿cuántos años tiene, jefa? él tiene 23 años 23, está chamaco 23 años mire me reporto ¿tiene dónde anotar? a ver oficial Melquiades oficial Melquiades sí mi placa apúntela por favor sí 8404530-4 74-0 ¿eh? no, no, a ver repita conmigo 84 sí, 84 0 sí repítalo para saber si le está entendiendo 84-0 4530 4530-4 y un 4 del 1 al 9 del 1 al 9 son los cubículos que me asignan y las regiones 1 al 9 módulo 17W Melquiades ¿módulo qué? del 1 al 9 17W texto masculino siendo las 21 horas con 15 minutos circulaba por la jurisdicción de Miguel Hidalgo el señor de nombre ¿cómo te llamas hijo? Víctor ¿verdad? se le da seguimiento porque nos han reportado un robo a una camioneta de valores ajá en él se encuentra implicada implicado su hijo ¿qué tiene que decirme a esta situación? no sabía nada ¿se dedica a esto? no que yo sepa no ¿desde cuándo es taxista? él tiene años siendo taxista y la verdad yo desconocí esta situación se presume que él pertenece a una banda la banda de los parchís de la Miguel Hidalgo donde está una mujer hondureña esta mujer hondureña se dedica al robo de camionetas ¿sabe algo al respecto? no señor no sabía nada ¿soltero? ¿casado? ¿hijos? sí tiene dos niños es casado ¿adicciones? no ¿y usted vive con ellos o ellos viven en la casa de usted? ¿cómo está el asunto? sí él vive aquí en mi casa ¿no tiene casa el hombre? no dígame ¿dónde lo van a llevar y ahorita me voy a estar allá mire estamos en el área de Azcapotzalco nos vamos a la 29 ahí lo vamos a ¿dónde es la 29? ¿perdón? ¿dónde es la delegación 29? está en Camino Viejo apúntele por favor porque en la cabecita no nos podemos guardar nada ya a nuestra edad ¿cuánto ahí tiene jefa? Camino Viejo a Azcapotzalco y Camino Real de Cocula a Azcapotzalco la Villa empezamos movimiento empezamos movimiento le voy a pasar a mi superior el oficial Hernández por favor códrese con él no quiero y le sugiero por favor que se comporte que tenga un vocabulario pues cortese una situación agradable para que esto no se empeore más él le está deteniendo ahorita con una bolsa además trae polvo en las bolsas ¿eh? por favor jefa corte bien con mi superior ¿eh? doña Chabelita se lo comunico oficial Hernández jefe está la señora Isabel ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? ¿quién sabe el presunto? ¿su madre? sí, su madre la suya porque estaba hablando porque estaba hablando con su madre bueno sí señor dígame oficial Hernández ¿por qué estaba hablando el presunto con usted? yo le marqué para saber dónde estaba ¿qué relación tiene usted su madre ¿no? yo soy su mamá a ver estamos ahorita haciendo una detención de una banda una mujer hondureña de nombre Mayra ¿sí? que pertenece a la banda del carro rojo de la toyota de Cávima ¿sí? nosotros lo que estamos haciendo es el operativo donde los seguimientos se le dio robo a una camioneta de valores esta persona de nombre Víctor se le dice que es el transportador ¿sí? es la persona que toma el maletín y lo va a transportar a algún otro lado pero pertenece a esta banda ¿sí? a las bandas de los timbiriches ¿sí? ahora ¿a usted ¿usted por qué en el momento de la detención estaba hablando con el presunto? ¿por qué? pues para saber ¿tiene algo que ver? porque a ver yo no tengo nada que ver con eso yo no sabía a ver primero primero bájele dígame dónde está y voy para allá primero bájele porque está hablando con un superior si le estoy haciendo unas preguntas es porque usted en el momento de la detención y el detenido y el presunto estaba usted hablando con teléfono por él ¿sí? es por eso y necesitamos indagar cuál es el problema y claro que le voy a decir a qué jurisdicción nos vamos pero si no se me va en calidad detenida porque estamos haciendo la investigación carajo ¿por qué está hablando? vuelvo a repetir ¿por qué está hablando con el presunto? porque él me dijo que ya venía para la casa no entiendo sea más explícita sí o sea le marcamos para saber por dónde andaba porque ya es tarde a ver usted dice que entonces en el momento usted toma la decisión y le marca por teléfono ¿qué es lo que le comenta el presunto de nombre Víctor que estaba haciendo qué o cómo cuando recibe la llamada? no me comentó nada o sea nada más me dijo que estaba trabajando y ya ¿en algún momento a usted le comentó y partamos en la suposición que es su madre que llevaba un maletín con dinero? no yo no sabía nada de eso ¿en algún momento le invitó para que le apoyase no sé para esconderle para decir que le guardara el maletín para que fuera a su casa para que le para que lo ocultara? no señor no no me comentó nada de eso yo nada más le voy a decir una cosa señora ¿cuál es su nombre? Isabel mire señor Isabel yo nada más le voy a decir una cosa dígame que está corriendo las investigaciones en caso de que usted me esté diciendo una información errónea ¿sí? ¿por qué este teléfono por el que estamos hablando que le habló el presunto tanto temprano a través de la inteligencia van a sacar la conversación si el presunto le dio información contraria usted es cómplice le pidió apoyo o algo se la va a cargar la chingada entonces se lo digo a ver fíjate cómo está fíjate bájale 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 ¿quién es? bájale a ver identifique quién es usted a ver identifíquete tú y dime dónde vas a llevar el presunto para a ver quién es usted a ver quién es usted es mi sobrino quiero que me digas por favor a dónde lo van a trasladar para ir bajo ninguna situación y circunstancia y más en la forma que usted se está dirigiendo con un servidor no fíjate cómo bajo ninguna circunstancia yo le voy a pedir por favor que se cierre el hocico y me comunique con la persona que está hablando en el momento de la detención el señor Víctor comunique y póngame en el teléfono pa madre resulta que también usted es cómplice sabe tu mamá güey estoy hablando ahora resulta que muy agresivos póngame a la señora por favor pero fíjate cómo hablo póngame a la señora por favor cállese la boca no dije que me la pusiera no que me colgaron el teléfono o del moñoñón ¿quién es? ¿quién estuvo ahí papá? ¿quién salió? es mi tío es mi tío ahí vivimos vivimos ahí los dos yo de mamá mi tío mi esposa y mis dos hijos ahí vivimos de repente entró la chancla vengadora entró el el tío y cambió toda la historia así que mi Víctor por resulta oye oye porque aparte viste cómo te cubrió tu mamá a ver el detenido el presunto en un momento le dijo le propuso que si guardaba no 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 mi jefa y esa brometa es parte para decirle que a tu ya la neta mis hijos me han hecho cambiar y ya no quiero ya no quiero hacer nada malo qué bonita moraleja le vas a decir a mamá mamá hoy quiero cambiar ya no agarraré las maletas mucho menos con dinero yo ya no voy a robar no importa que sea taxista y soy un hijo de la chilindrina oye tu mamá se llama Lupita o algo así Isabel yo pensé que era Lupita D'Alessio ¿por qué hora resulta que vas a cambiar y que no sé qué y que qué sé yo y que mire y que pandite y que todo el rollo terminamos las bromas comentarios en el Twitter personal arroba pandasambrano pausa regreso está regresando hasta en la amiguera y da algo ahí con Víctor oye Víctor esas bromas no se hacen Víctor te estás manchando con tu jefa esas bromas no se hacen papá una pequeña bromita para reírnos y decirle que la quiero mucho y te llamo más de lo que hacía antes vamos a cambiar ahorita un poquito la parte de la historia porque según lo que estamos planteando es que tú estabas hablando de una forma circunstancial con tu mamá cosa que de acuerdo a las investigaciones no son así tú eres cómplice de esta madrina llamada Mayra esta mujer hondureña que son las bandas del carro rojo roban una camioneta de valores pero resulta que tú ibas hablando con tu mamá yo le pregunté y ella dice que no sabía nada le pregunté que si en algún momento tú le habías pedido guardar el dinero tipo de complejidad dijo que no cosa que es mentira ahora un asunto bien importante ella está pidiendo a donde se te va a llevar porque quiere visitarte pero ahorita va a cambiar la historia porque aparte que le colgó al oficial aparte que lo insultó aparte que entró una tercera persona y esto ya se están se están calentando los ánimos ya no va a ir como tu mamá sino va a ir como en calidad de detenida a investigación o va por su propia voluntad o mandamos a una unidad por ella ok ¿dónde vive tu mamá Isabel? nada más dime la colonia Anáhuac ok a la Anáhuac perfecto entonces ya va en calidad obviamente de presentada a ver este Melquiades 358 ¿cuál es tu número de placa Melquiades? 84 457 de párrafo 20 al 22 ok perfecto pues aquí resulta que ya va como indiciada ya tiene que hacer una presentación o se presentan o ella por su propio pie o mandamos una unidad ahí a la colonia vamos a ver si necesitamos a Víctor ponte atento compadre y de repente llego para aventarme el otro round y poder terminar la broma ¿alguna pregunta este oficial Melquiades? nada jefe alfa perfecto pues marcamos las bromas en el panda show bueno saludos a Miguel de Guevara y mando un saludo muy afectuoso para el panda show las bromas en el panda show listo ahí está vámonos acción uchala listo va ya se pusieron las cosas bien cañonas eh bueno buenas noches señora buenas noches oficial Melquiades oiga ¿por qué le colgó al comandante? no le había recomendado sí oiga pero este señor me habla con groserías y grosero dígame por favor ¿dónde lo van a llevar? sí jefe mire yo por eso le dije yo conozco a mi raza yo conozco a mi raza entonces le dije y le sugerí ¿sí o no señora? ¿sí o no? que le dije va va a hablar el oficial Hernández y se utiliza un vocabulario tranquilo porque usted le pelea loca pero bueno el señor le dijo pero no son los perros o sea tampoco un vocabulario del oficial como la existente de la ley en la bala hacia una una mujer no no sí yo le recuerdo ¿quién habla? perdón ¿quién habla? ¿habla el oficial Melquiades? ¿de este lado? señora soy tío de Víctor de la persona que tiene y ante todo mire yo le dije que se le iba a cargar la chica no 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 tampoco es vocabulario del oficial como para no no yo lo sé mira mira muchachón ¿cómo te llamas? muchachón su nombre es Jesús mira Jesús al nombre de la policía o sea te ofrecemos una disculpa y pues también pero también mira ahorita hay que arreglar esto imagino que usted escuchó al oficial de la forma que estaba escuchándose no no mire hay que arreglar esto mire este ya se sigue de oficio ya sabe usted creo que se puede platicar ¿dónde van a llevar a la persona para poder ir a a ver qué qué es lo que por qué le vaya o sea claro mire con todo respeto pues va a ir la señora Isabel sí le va a presentar porque obviamente es que aquí inteligencia intervino la comunicación que iban manteniendo el señor Víctor y la señora Isabel en un momento exacto de la grabación pero la forma en que el señor está explicando no era lo que no sí eso ustedes ya lo ponen como un atenuante ¿no? ahí en el juzgado ajá entonces este pero sí fue intervenida la comunicación que mantenían del taxi hacia el hogar inclusive el hogar está localizado en la náhuac entonces el asunto es que ahí estaban planeando esconder el carro o esconderla o esconderla la maleta con el dinero entonces sí le vamos a pedir a la señora Isabel a que me la ponga el teléfono por favor a ver dígame señor jefa pues este vamos a tener que presentarla jefa si te va presentadita y bueno pues este por la conversación que usted mantuvo con su hijo Víctor pues si iba a haber una nueva acusación ahí porque pues la están acusando de cómplice que usted también me estaba proponiendo esconder el carro a ver mire que escucharon la conversación ustedes deben de dar cuenta de la conversación no yo lo tengo jamás he sido cómplice de nada y mire usted puede pues justificar es una madre que va a dar por sus hijos el corazón la vida si es posible pero usted dirá eso después yo estaba presente cuando usted estaba presente dígame por favor que escuchó que escuchó eso es bien importante dígame yo escuché cuando ella le dijo que no hiciera tontería nada más pero no no escuchó de que iban a esconder la bolsa o el carro porque me decía ábreme el jaguán ábreme el jaguán mamá ella estaba hablando por teléfono con ella nada más le dijo nada tontería no tomar ese problema fue lo único que yo quisiera pues sí pues sí pues va a tener que ir la señora Isabel si quieres acompáñala Jesús te llamas pero a dónde dime a dónde claro no estamos aquí en el capo estamos en el puente de vigas pero pues ahorita se va bien la dirección y llévense un buen buen abogado ¿tendrán abogado? no la verdad es que no nunca hemos tenido ningún problema en este sentido las mujeres yo la me cambia de así absolutamente a ver a ver espérame espérame a ver rancherito de mierda espérate si realmente tu hermano y yo hemos encontrado la felicidad no es algo de que le gusten las mujeres o no él ya tuvo una familia él se aburrió de la mujer él y yo nos encontramos y hemos decidido ser felices tú eres su hermano él decidió pues tomarte en cuenta revelártelo decírtelo compartírtelo y no es para qué con esa actitud tan pueblerina y con esa actitud que estás teniendo es como para criticarlo o criticarnos bueno creo que la forma de comportarte no es de respeto no es de respeto y si te pido que lo respetes y ahora que estamos el fin de semana y compartamos el mismo techo te vas a comportar igual no pero sabe que como vienen mis hermanos y todo eso no aquí mi hermano pues no disculpen pero no oye pero espérate que te pasa idiota si también es casa de él es casa de tus papis disculpenme señor disculpenme pero es mi casa no no yo creo que estás mal a ver no no disculpenme a ver él me había dicho que eras rancherito y que eras un poco de cerebrado no te estoy faltando el respeto de ninguna manera te estoy hablando en el tono que tú me estás hablando porque el primero que está faltando el respeto eres tú y andas con que quieres dormir y que quieres echarte una dormidita y que estás cansado y estás fastidiado mira si tienes una vida aburrida es tu problema no es de nosotros ahora segundo y bien importante tú vives ahí sí perfecto lo respeto entiende porque me lo ha dicho mi Héctor que en esa casa creció y esa casa no solamente es tuya sino también de tus otros hermanos ¿sí? y él ha decidido que nos vayamos ahí por un tiempo y así va a ser no, no, no dime Ramiro por favor no se sea analfabeta perdón Ramiro perdón yo creo que es mejor como yo te llamo Francisco por eso tenemos un nombre perdón es algo que vas a tener que definir con Héctor pero Héctor me dijo ¿sí? que este fin de semana incluso ya está haciendo su traslado y su cambio para la ciudad de Morelia y vamos a dejar Toluca ¿sí? y el viernes por la tarde vamos a ir para allá o sea que sí o sí el viernes a la noche vamos a dormir ahí pero ¿sí de qué? voy a estar muy ocupado y yo salgo para México ah, qué bueno que nos dejas la casa sola así así mientras tú estás en México yo arreglo la casa así como me gusta adivino no, no a mí nadie me la va a arreglar yo así como la me la dejo como la tiene mi papá así, por favor no, pero ¿por qué? no, pues sí porque así es todavía que no voy a cobrar por arreglar la casa ay, de verdad estás pero bien indígena no, pero discúlpeme como me dijiste Sergio ya me había dicho Héctor eres soltero, ¿verdad? ah, sí sí, pero lo que pasa ya en estos días llega mi otro hermano ¿quién te va a aguantar con ese pinche carácter que tienes? no, yo lo estoy hablando bien y esos modos de decir las cosas así todos rancheros y agresivos sin nada de civilidad ni mucho menos ay, qué horror lo que tengo que aguantar por amor pero mira lo que tienes que hacer es ponerte de acuerdo con tu hermano él tomó la decisión yo como su pareja lo tengo que apoyar el viernes a la tarde vamos a viajar a Morelia vamos a llegar ahí a Michoacán y vamos a pernoctar y vamos a estar un tiempecito ahí en casa de mis suegros así que mira patalearás harás berrinches lo que tú quieras pero sí te pido que lo pienses creo que podemos hacer muy buenos amiguis y podemos compartir artes culinarias puedo compartirte cómo se hace el chorizo en mole rojo en mole verde en las manitas de puerco los michotes de carnero puedo compartirte muchas cosas y llevarnos bien a estar peleando como perros y gatos no, pero mire mire entiéndeme por favor Ramiro Ramiro, perdón Ramiro bueno, perdón Ramiro entiéndeme por favor Ramiro ¿sí? todo sí que pues todo sí que me va a disculpar Ramiro, por favor yo no tengo que disculparte disculparte de qué por ser indígena retograda tonto imbécil e inculto que te perdone Dios y que te perdone tus hermanos mire yo de qué te tengo que perdonar papucho ya usted ya me está faltando respeto de ninguna manera te estoy faltando a respeto no te estoy faltando a respeto papucho no déjame hablar gordo por favor ay mi amor es que cómo se está poniendo dice que no que no podemos ir también es tu casa sí déjame hablar con él Paco claro Paco oye Paco tranquilo qué indígena tu hermano yo yo nada más estoy pidiendo nada más que vamos a llegar ahí Paco mira también es tu casa Héctor héctor ey este tu compañero Ramiro es mi pareja mi pareja de groserías y todo eso no 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 él es muy él es muy tranquilo a lo mejor tú tú lo aceleraste no no yo no le dije nada de groserías él me está faltando si al defender nuestro amor y defenderte a ti soy grosero entonces soy un pelado oye Paco no no pero pero es que Héctor aquí no porque yo voy para México Paco por favor mira yo quiero que entiendas Paco nada más estoy pidiendo que nos apoyes no pero ahí si no te vas a disfrutar hermano pero no sí Paco no sí por favor yo haría lo mismo por ti Paco ¿eh? por favor hermano pues no oye Paco también es mi casa ahí yo puedo ocupar la habitación de la entrada ahí es la de cámara de Juan Juan mientras le pago para que se vaya al hotel no pues Juan no se va al hotel ¿cómo? Juan ¿por qué? me dijo ya en estos días ya llego para allá hermano pero eso dice ¿cuánto tiempo tiene diciendo que va a venir y va a venir no viene pero no hermano ahí sí no me vas a disfrutar pero no hermano ahí nos podemos hacer bolita a los tres no pero él me dice que me quiere arreglar la casa y toda la cosa no tampoco no no arreglar en cuestión de que la acomoda es que él sabe mucho mucho de diseño Paco sí pero no 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 mira Ramiro es muy bueno sí pero no hermano no yo sé que tú te vas a llevar bien con él no sí me vas a disfrutar pero no sí no pero bueno entonces ¿qué vamos a hacer? ay corazón qué hermano tan indígena tienes qué asco yo estoy poniendo lo mejor para llevarle bien con él pero es bien indígena Paco me está tratando no hermano pero no es que estás muy cerrado Paco no seas cerrado no 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 hermano pero no sí no bueno nosotros vamos a caer ahí no porque no voy a estar ¿cómo no vamos a estar? no porque me voy a México te estoy diciendo que no se preocupe yo tengo ganzúa si se abrió y si no le marcamos a un cerrajero y cabra pues que se le abrimos con cerrajero no sí Paco no no me puedes hacer también cerrar las puertas no no hermano ahí sí no te vas a escupar pero no bueno pues entonces le vamos a hacer la mala ¿eh? vamos a hacerla la mala vamos a tomar las puertas no pues si la rompes magíate ¿eh? no ¿cómo? no no me estás cerrando me estás cerrando me estás negando la ayuda que nos dio mi papá no pero no hermano por favor yo digo que estás mal no pero por favor sí a ver la mente ay a ver estupidito a ver Francisco tu hermano te lo está pidiendo por las buenas a ver señor Ramiro hey 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 Francisco cierre la boca cierre la boca déjame hablar normal ¿por qué no jugamos a la empatía al emisor al receptor no te estoy hablando de groserías de ninguna manera pero la postura y la forma que te estás dirigiendo a tu hermano a mi amado a mi amor y la forma en que lo estás tratando no es la correcta y también tu actitud no es la correcta miren miren ¿sabes qué? discúlpeme pero ya me voy a ya estoy cansado gracias mira tú lo único que piensas es en dormir y en evadir el tema yo nada más te digo una cosa y entiéndelo Francisco el viernes a la noche estaremos ahí si tú viajas a México o a Tinguindín o donde sea me vale más yo estaré a ver cállate estoy hablando yo no te interrumpí cuando estás rebuznando cállate estoy hablando yo solamente te estoy avisando que iré con tu hermano si tú no estás mejor así me darás tiempo de poder establecerme ahí no pues fíjese que no porque pues me voy a disculpar pero no don Ramiro ay no pues me vas a disculpar pero no sé qué quieras muñequito porque también tu hermano tiene derecho por favor también tu hermano tiene derecho papacito por favor también Miss Day tiene derecho tu hermano no solamente tú no te voy a decir una cosa te voy a decir una cosa don Ramiro no pues no sé qué quieras te voy a decir una cosa es sí pues va a ver que no y vas a ver que sí ahora por mis huevos indígena maleducado maldito rupestre de seguro me imagino que toda tu casa las paredes así con dibujos rupestres autóctona ay en serio asco pero lo que a lo que tengo que aguantar por amor lo que tengo que aguantar y es más mira ya para cerrar esto y te puedas dormir que creo que es lo único que te importa dos cosas uno ahí vamos a estar el viernes y cuando llegues y cuando tenga el gusto o el disgusto de conocerte solamente te voy a hacer una pregunta y espero que me la contestes ¿estás oyendo autóctona? bueno te voy a hacer una pregunta y espero que me la contestes ese día ok solamente te preguntaré escucha muy bien te preguntaré como se oye el panda show que es una broma de tu hermano a toda máquina baboso estás en las bromas del panda show no es cierto Pancho es una broma de tu carnal no es cierto no es cierto no es cierto Paco y ya dije no y ya me voy a dormir discúlpenme pero me voy a dormir Héctor ahí está tu hermano dile por qué le hiciste la bromita oye Paco te acuerdas del panda show el panda show ya me voy a dormir ya me voy a dormir estás de la radio Paco ya 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 no pues ahora sí lo vamos a ir y se despegar qué bárbaro oye Francisco de verdad no hubieras aceptado a tu hermano si ya le gusta el arroz con popote o el chorizo en papas de verdad no lo aceptarías ahora sí no te lo aceptarías ¿eh? ah que que ahorita no estás carnal pues ya acá en la casa te van a saludar todos un abrazo Paco cuírate mucho cuírate mucho ándale y que tus bramitas eh hijo la otra va a ser grososa a ti vas a ver ahora después manda te agradezco mucho tú eres Paco eres Paco así es a sus órdenes Paco Héctor dile a tu hermano cómo se oye el Panda Show a toda la máquina el Panda remiega energízate con el Panda Show vámonos hasta el Álvaro Obregona y esta Dulce hola Dulce buenas noches cómo estás Dulce bienvenida al Panda Show cómo andas pues bien Dulce ¿estás bien Dulce? a ver deja de probarte pues te diré así que digas dulce 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 ¿sabes qué? como que mucho cebo eres un grosero Pandita yo no tengo la culpa que estés medio timbona Dulce ay pero estoy bien sabrosa Panda bájale a la vitamina te echan Cluba o no Dulce no pues no ¿cuánto pesas mija? como 57 kilos no no estás más pesadita estás como en 60 y feria ay claro que no ay claro que sí vete la lonjita y las caderas esa es pura grasa no ¿cuál es lonjita? cero lonjas ajá pláticame tu bromita a quien le hablamos pues mira es a un precedente que tengo ajá pero la cuestión aquí es que es muy presumido o sea ya me dijo que me iba a robar según él órale ¿cómo se llama él? Carlos ¿y de dónde lo conoces este pretendiente? vive por aquí cerquita de donde yo iba ok ¿es un vecino? ajá ¿y por qué dices que es muy payasón muy presumido? porque dice que si yo dejo a mi novio que él me va a dar todo ah ¿tienes novio? sí yo tengo novio ¿y cómo se llama tu novio? en secreto nada más nombre de pila pues bueno José ok y José ¿y tú cuánto tiempo llevan? dos años cinco meses ¿ahora Carlos ha visto o conoce a José? no lo conozco ¿y por qué le quiere dar baja y dice no pues mira yo te parezco todo ¿por qué? porque cuando yo iba en la secundaria él era muy insistente conmigo y yo acepté andar con él pero nada más duramos como una semana no sé algo así ¿te refieres a Carlos? ajá o sea que ya fueron novios por una semana sí ¿y qué hubo en esa semana? pues nada más salidas aquí ¿besitos? uno que otro ¿leguita? no 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 piquito ajá eso sí sí ok bueno ¿y luego? entonces ahorita está muy insistente en regresar conmigo que porque ya ya soy legal y que ya no va a haber problema con hermanos con mi familia ¿a qué se refiere que eres legal? o sea que ya tienes tu matrícula consular o que ya tocas el timbre yo creo que ya toco el timbre ¿no? o sea ya tienes la mayoría de edad pues ajá ok ¿y luego? dice que ya no va a haber bronca por eso y que si le doy una oportunidad pero yo le digo que no y está muy insistente luego me marcaba a diario y luego ya ni le quería contestar porque era de ay qué flojera ¿no? ajá y él sabe que yo tengo novio pero aún así sigue diciendo y diciendo ándale o sea no lo conoce pero le viene valiendo gorro y quiere que le hagas caso nuevamente ajá ¿y hace cuánto tiempo fueron novios? esa semana que duraron de novios ¿hace cuánto tiempo? como tres años uy pues ya llovió sé que se conocen ya de mucho tiempo atrás sí ya tenemos datos ok ¿y qué bromita le quieres hacer a Carlos? pues mira yo quiero hacer como que pues no sé le marco y estoy hablando así con él y que de repente llega mi hermano y le empieza a decir que pues le dice mi hermano ¿no? que con quién hablo que con quién estoy hablando que ya me tardé hablando y le empieza ahí a decirle cosas ¿no? tu hermano ¿y por qué tu hermano? porque mi hermano es la cabeza de la familia ajá ¿qué? entonces tú te has sentado a platicar con él ajá 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 de buen sentido por eso es como el papá no tienes papá de buen entender ajá exacto ok ¿cómo se llama tu hermano? mi hermano se llama Luis ¿cómo? dijiste Luis Luis ¿y qué edad tiene Luis? 45 ah caray no pues hasta podría ser tu papá ¿no? sí ok ¿y a qué se dedica Luis? es chofer de carga chofer de carga ahora este Luis conoce a José sí ¿y cómo se llevan? bien bien ¿vive contigo Luis o él ya tiene otra familia? no él ya tiene su familia pero vive ocupado en calle ok perfecto entonces la idea que tú vas a estar hablando con Carlos y de repente yo como tu hermano quieres que enfrente a Carlos ajá y argumentando diciéndole o pidiéndole ¿qué? pues que ¿qué buscas conmigo? que si él sabe que ya tengo novio y cosas así ¿no? ok bueno entonces tú te vas a poner a platicar con él ¿qué pretexto? ¿por qué le llamas? porque ayer fue su descanso y no me marcó bueno pero si le voy a reclamar que porque te busque entonces aquí va a ser bueno ya me buscó no sí pero es que siempre le voy a decir que pues ya me tiene tan acostumbrada que me marca y pues ahorita que no me llamó pues me sacó de onda ¿no? ahora a ver si está bien digo para para seguir amarrando la misma historia porque si yo le voy a decir que no se acerque a ti que bueno todo lo que me ha citado y tú le vas a decir eso son cosas contrarias ¿qué pasaría si tú le dices a Carlos oye sabes que ya no me busques he tenido problemas con mi familia este ya se enteró mi novio este tú has sido muy insistente porfa ya no me busques ¿cómo crees que reaccione Carlos que diga ah pues está bien o cómo crees que reaccione sí probablemente sí porque una vez en la hice y me enojé con él tiene la facilidad de hacerme enojar y me enojé con él y pues le dije que ya que ya dejara de estar pregando ¿no? entonces me 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 colgó tiene la facilidad de hacerte enojar ¿cómo es eso? sí es que es muy ay es que no sé o sea yo le digo una cosa y él siempre quiere tener la razón y como a mí no me gusta tener la razón pues también ahí le ando diciendo ok bueno entonces yo ya sé que él te ha estado insistiendo y que ha estado fregándote y yo conozco a Jesús bueno entonces tú cuando estás hablando con él yo voy a hacer que llego y te pregunto con quién estás hablando y tú vas a decir con Carlos y yo ese es el tipo que te ha estado fregando y la fregada y tú dices sí y te voy a decir pásame el teléfono y ya me lo aviento ok perfecto échale ganas mija marcamos viernes fin de semana las bromas en el panda show hola soy Silvia Eugenia Derbez y les envío un saludo enorme a toda la banda que escuche el panda show internacional saludos besos abrazos excelente bromas háblele va a ver si contesta ¿cómo? bueno 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 Carlos ¿qué pasó? ¿sabes quién soy? ahora ¿no? ajá ¿qué pasó? ¿cómo estás? bien ahí yo ¿dónde andas? en mi casa ¿en tu casa no fuiste a trabajar? en la revista ¿eh? en la revista bien ah bueno oye ¿qué crees? ¿qué pasó? tengo un mega problemota ¿qué? pues es que mira mi novio ya se enteró de que salíamos y nos hablábamos le hablábamos y cosas así ¿no? y se enojó mucho conmigo entonces a tal grado que pues me empezó a decirle cosas ya sabes ¿no? entonces por él también mi familia ya se enteró entonces ahorita soy como que la mala del cuento ¿sabes? ok o sea tipo así como que me está diciendo como que le fui fiel pero pues nada más fueron salidas nada más tu jefe entonces ahorita me está diciendo eso y las cosas están muy muy calientes aquí ¿sabes? ajá entonces no no sé tú qué digas al respecto de eso dulce chaparra ¿dice dónde dejé mi cartera? no creo que en el cuarto ¿con quién hablas? con Carlos ¿cuál Carlos? ¿nos oye José? no Carlos con mi amigo ay que me dijiste que te está ching ching ajá a ver pásame el teléfono ok bueno ¿cómo? soy Luis el hermano dulce no no oye ¿qué onda contigo güey? ya me estuvo diciendo que le estás ching ching insiste ¿no sabes que tiene novio güey? pero ¿en qué le estoy insistiendo? pues que quiere que anda contigo tú eres el que vive aquí cerca ¿no? eres ese pinche aprieto que fueron novios hace tiempo ¿no? ese como no pero sí bueno mira ya me estuvo diciendo Dulce que le estás insiste insiste incluso que le has pedido que termine el novio que termina Pepe ellos llevan más de dos años tienes que aprender a respetar las relaciones mira mira como tal tengo todas las conversaciones y yo creo que las puedo enseñar bueno estoy hablando primero aprende a respetar y estoy hablando ¿sí? ok Dulce y Pepe llevan más de dos años y medio ok y si ellos tienen ahí su relación bien o mal lo que quieras tienes que aprender a respetar ahora yo estuve platicando yo estuve platicando con Dulce porque el otro día estaba llorando porque te estuvo diciendo este que ya la dejaras de molestar y que aparte que eres bien picho presumido y que porque trabajas en un casino a mí me entra mal y no me hace que trabajes en un casino ¿sí? yo trabajo en un camión y y tú trabajas en un casino bien felicidades chido tienes barro pues órale hazlo rollito métetelo fuerte todo muy bien pero lo que sí te digo aquí está mi hermana y ahorita qué bueno que estoy aprovechando para decirte aléjate no eres bienvenido deja que ella tenga su relación respeta a su novio y pues ya dije que está chingito güey ¿sí? o cómo quieres que arreglemos las cosas no no habla como hombre no en serio me quedo perfecto que yo por mí no hay fallo bueno te lo estoy pidiendo y te lo estoy pidiendo de la buena manera si no quieres que tú ahí te busque el casino güey y esas fregaderas que le estás diciendo que te voy a robar y que porque ya tienes la mayoría de edad y todo el rollo ¿qué significa eso? ¿qué es? ¿puras cuestiones puras iconerías o qué? ¿o porque ya es mayor de edad que te la quieran robar? si no son típicos todo está grabado o sea ya te escuché a ver a ver te escucho güey te escucho todo lo tengo en la conversación no he borrado nada y te digo lo puedes ver a ver entonces dame tu teoría dame tu versión te escucho a ver ven para acá espérame Dulce ven para acá ven para acá dice que tiene la conversación a ver acércate y vamos a arreglar esto de una vez a ver todo te oigo y aquí está mi hermana ay no seas chismoso ni sabías que tenía novia por eso ahí lo tengo todo en la conversación déjalo hablar déjalo hablar chaparra déjalo hablar y en segunda pues nada más salíamos o sea no no fue de nada de ya se va a robar o algo así va y pues sí estábamos saliendo y toda la onda pero yo en primera no sabía que tenía novia y pues en ningún momento le faltó el respeto ahora resulta que andas con el hombre invisible güey anda con el hombre invisible es que nunca los he visto ah bueno y por qué lo tienes que ver o qué no o sea yo no he visto que tenga novia por eso ya vamos a salir pero ya te lo ha dicho y ya te lo ha comentado te digo tengo todo ah el día que guste te lo puedo mostrar ah ok bueno entonces yo no tenés ok y bueno el otro que te la vas a robar y que regresas conmigo no te digo y esta de la mayoría de edad no no me la explica todo te digo tú me estás diciendo déjale en paz mira perfecto no no le vuelvo a molestar a ver y precisamente ve quien quien este quien marcó ahorita yo no marqué a ver yo no sé yo no sé yo no sé yo ahorita voy entrando porque no encuentro mi cartera porque me tengo que yo tengo que ir a cargar el camión al rato a ver ahora tú dices que tienes las no sé los mensajes o no sé qué te refieres que tienes grabado no sé qué entonces qué quieres qué quieres dar a entender entonces mi hermana es la rogón y te está buscando ya te dice no es que tú no estábamos aquí nada malo como a mi novio ah entonces tú eres un pobre angelito oye no a ver dulce dime todo lo que me estabas diciendo órale porque dice el güey que no que tiene las conversaciones que no sé qué que no sabe que ni siquiera que tienes novio y que se almacena a ver platícamelo cuando estás platicando el otro día órale no él sí sabía que yo tenía novio sí sabía que yo tenía novio y eso de que me iba a robar también me lo dijo estábamos en tu casa y me empezó a decir a ver cómo estuvo recuérdale recuérdale la memoria porque creo que sufre de amnesia o no sé qué le pasa depende pero dice que no estábamos en tu casa Carlos y agarraste y yo estaba acostada en la cama de tu hermana y me dijiste que me ibas a robar que ya no me ibas a dejar ir a mi casa y fue si no mal recuerdo fue cuando fuimos aquí yo bole el día de diciembre no venimos a mi casa ¿cómo? el día de diciembre no venimos a mi casa nada más para dejar las cosas fuimos a tu casa no te fuimos a sorpresa nada más fuimos a tu casa y ahí nos quedamos un rato porque tu mamá te dijo que me dieras un café y yo dije que no y lo hubo y estuvimos ahí en tu casa un rato y hasta tu hermana lo sabe porque tu mamá te iba a regañar y te iba a salir de la tarde entonces yo no entiendo a ver a ver pita presumidito a ver no entiendo o sufres de amnesia o mi hermana es una mentirosa muy bien no es que aquí aquí hay dos porque ella te lo está diciendo yo te lo estoy diciendo y dice que no ella te lo está diciendo y dice que no y que no te acuerdas y que ni siquiera fueron así y lo de tu casa entonces ¿cómo está la razón? ¿no? te estoy diciendo que ahí fuimos así por eso te está diciendo ese día que después pasaron ese día nos fuimos a mi casa porque compramos las cosas y de ahí nada más matamos nos dejamos y nos salimos porque tu mamá le iba a regañar ¿qué edad tienes? ¿cuándo me dijiste que eran compañeros desde la secundaria? no, era hermano de una de mi compañero ¿qué edad tienes? ¿qué edad tienes, brother? ¿qué edad tienes? 21 21 ¿y qué? ¿ya tienes huevos en los pelos o no? ¿sí? ¿tienes huevos en los pelos? ¿no? ¿o tienes pelos en los huevos? digo, porque son dos cosas diferentes sí, sí ah, por eso estoy diciendo para que veas cómo estás bien pechito, güey no, pues no entonces, a ver vamos a poner las cosas claras aquí dice mi carnal o quieres aquí dice mi hermano quieres que nos veamos diferente quieres que nos veamos tú y yo lo arreglamos como hombres ya tienes 21 años tú lo arreglamos de otra forma o qué onda pinche presumidito tú dime tú dime ¿cómo quieres que lo arreglemos? que te disminuemos pero pues ya, pues entonces deja de estar de sicón deja de estar de presumido y aparte de todo deja de estar insistiendo como te dije ¿sí? va mira que ande con el Pepe o no ande con el Pepe es una situación que solamente ella ha decidido y ella sabrá y ese güey sabrá cuándo van a terminar y cuánto van a seguir y todo el rollo lo que sí te digo es que tienes que aprender a respetar así te lo digo porque es un principio sí, sí es una disculpa ante todo lo que dije no sabía pero sí órale cincho entonces nada más te lo digo y aquí está mi carnal tú nada más me dices carnal cualquier situación me dices dónde al tiro porque ya está pidiendo una disculpa sí, pero déjame hablar con él órale va carlos ¿dónde? ¿por qué si tanto dices que según yo te interesa o que quieres algo serio conmigo y cosas así y por qué ahorita no das la cara? pues ya te dije que soy tu hermano que estaba diciendo que tienes una relación sí, pero tú ya sabías que yo tenía una relación no sí, sí sabía ¿habías dicho que había terminado con él? ¿perdón? ¿habías dicho que había terminado con él? te había dicho que ya iba a terminar con él pero nunca te dije que ya había terminado con él y entonces ¿por qué? ese es el dilema ¿perdón? ese es el dilema no, pero o sea por eso si tú quieres algo conmigo ¿por qué no lo haces serio? ya, o sea ahorita estás hablando con mi hermano ¿qué tan fácil es agradar y decir oye, pues si quiero algo con tu hermana? pero sí es que tiene toda la boca y tiene razón es que no, Carlos ¿cómo puedes decir eso? yo pensé que sí te interesaba sí, sí y como amiga pero mira o sea, me decías que como amiga cuando realmente me decías antes que querías una relación conmigo no, es que no se vale, Carlos o sea me hiciste perder mi tiempo para nada yo ya me había ilusionado contigo no, no, sí porque ya me había ilusionado contigo si hubieras perdido el tiempo es más desde el primer día así que se veía que tú me dijiste tú me vamos a conocer ¿no? ¿cáles o no? más sinónicamente dije va sí sí, no pero aparte tú creías que yo era una interesada y eso no se vale la neta sí, lo demostrase y yo me asentí a ti porque realmente sí quería conocerte bien y luego dijiste que yo era una interesada cuando tú es así a ver hablamos es que es que no, es que no se vale, Carlos es que tú prefieres estar con una de esas viejas que andas luego y o sea una niña de casa no te interesa que realmente a ti nada más te gusta estar en el desastre yo pensé que ibas en serio pormigo no, no, no no, no no, sí, a ver ¿por qué entonces no tuviste los pantalones para darle la cara a mi hermano? a ver en primera sí, tu amor sí o bueno que éramos es que te digo yo, o sea al pensamiento de tu hermano tiene nuestra razón sí no, es que no se vale, Carlos o sea siempre me estuviste viendo la cara de feliz eso no se vale nada más me estuviste viendo la cara o sea ¿qué te pasa? no, es que ¿sabes qué? que si por mí fuera ahorita mi hermano fuera y te partía tu madre así de plan o sea me hiciste perder mi tiempo me metiste en problemas con mi familia y aún así agarras y ahorita ¿no le das la cara a mi hermano? no, o sea no mejor ahorita que vayan y que te partan tu madre no, es más fácil pues si te la crees de muy macho ¿no? o sea ya me hiciste perder mi tiempo ahorita me hiciste llorar o sea ¿qué te pasa? eso no se vale ya me voy ¿por qué lloras? no, por nada ¿por qué estás llorando? por nada ¿sigues hablando con ese cabrón? sí qué lache a ver bueno ¿por qué me le hiciste llorar güey? ¿no? ¿qué? ¿no fue claro? ¿o qué? ¿por qué me le hiciste llorar? ¿por qué está llorando güey? yo no he hablado a ver ¿por qué está llorando güey? no, no, no ni más ¿por qué está llorando? estoy sincero con ella que porque no no quiero nada en serio con ella que porque le tracené problemas con ustedes por eso por eso te estoy diciendo eso ha ocasionado un problema porque estás chico y chico y muele y muele y que quieres con ella y que te la vas a robar y que anda con el otro güey ¿qué bueno que no entiendes o qué? ya te dije ya te dio una disculpa ya no, yo no quiero bronca hijo de la neta tienes 21 ¿verdad? ¿me dijiste? ¿qué puto? y más ¿dónde nos vemos ahorita? vamos a arreglarlo en persona no, ¿dónde nos vemos? ¿dónde nos vemos? vamos a arreglarlo ahorita en persona ¿dónde te veo? ¿dónde te veo? no, no es la de ahí ¿dónde te veo güey? no ¿qué? ¿te sudo el chollo? me anda aquí no soy bueno pero ¿qué onda con tu amigo Dulce? aparte de todo bien ¿qué? aquí no 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 no